Leyenda de los genes mitológicos 226, 250 Zorro novelas ligeras Si quieres escuchar capítulos adelantados de esta u otra novelas puedes suscribirte a nuestro Patreon y solicitarlos Capítulo 226 Sus palabras fueron como oro esparcido por el suelo. Evidentemente, Zamael ya había tomado una decisión y no cambiaría su decisión. Los planes nunca podrían coincidir con las circunstancias reales. Entendió profundamente la importancia de la improvisación. Debido a la falta de tiempo, su plan que se suponía que debía ejecutarse ese día había fracasado. Por lo tanto, ahora necesitaban improvisar. Si no, perderían el tiempo de una noche en balde. Cuando lo intentaran de nuevo mañana, ya fuera con éxito o fracaso, otro día habría pasado. Solo quedaban 10 días para la segunda vuelta. El tiempo era muy limitado. Tuvo que aprovechar todo el tiempo disponible para obtener la mayor cantidad de puntos posibles para compensar la diferencia entre él y los demás candidatos que formaban equipos. Aunque Zamael no caminó por el camino mitológico de Atenea y no tenía un poder cerebral tan monstruoso como Yana, lo entendió muy bien y tenía sus propias ideas. ¿No conseguiremos el cachorro del tigre si no entramos en la guarida del tigre? Aunque Zamael había explicado sus razones, cuando Aris lo escuchó, instintivamente refutó. ¿Crees que este lugar es tan simple como la guarida de un tigre? Este es un nido materno de las aberraciones. Es un lugar mucho más aterrador comparado con la guarida de un tigre. Sin embargo, Zamael simplemente la miró y dijo una frase que no pudo refutar. Pero no somos humanos comunes y corrientes, ¿verdad? Así es. Aunque el nido materno de aberraciones era más peligroso que la guarida de un tigre, después de todo, no eran humanos comunes y corrientes. Si tenían tanto miedo de todo, ¿para qué diablos se cultivaban? Aris intencionalmente quería ir en contra de Zamael, pero esta vez, no pudo encontrar ninguna razón. Solo pudo lanzar una mirada de buscando ayuda a su hermana Yana. Sin embargo, la siguiente frase de Yana hizo que Aris abriera los ojos en estado de shock. Tienes razón. Ahora bien, este es realmente el momento en el que la defensa del nido materno es más débil. Si entramos ahora, nuestra tasa de éxito sería incluso mayor que si entramos en el día. El espacio dentro del nido materno también puede ayudarnos a resistir el frío. Después de escuchar las palabras de Zamael, las cejas de Yana se fruncieron mientras entraba profundamente en la contemplación. Su capacidad cerebral cambió rápidamente y pronto vio los méritos de este plan. Por lo tanto, estuvo de acuerdo con Zamael. Hermana mayor y al ver que su hermana mayor también apoyaba esta idea, Aris entró en pánico. Yana negó con la cabeza. Aris, aunque nuestro plan anterior era bueno, no pudo adaptarse a los cambios en la situación. Tenemos que improvisar para lograr lo que queremos. Los cambios en los cielos y la tierra son ilimitados. Por muy bueno que sea un plan, no sería perfecto. No importa cuán alta sea la inteligencia de un ser humano, en última instancia no puede vencer la ley de los cielos. Ella votó a favor de la sugerencia de Zamael y este asunto se resolvió así. Aris no tenía forma de refutar a su hermana. Solo pudo lanzarle a Zamael una mirada enfurecida, y su expresión estaba llena de desgana. Como se esperaba de Yana, su inteligencia superó con creces a la de la mayoría de los humanos. Después de estar de acuerdo con Zamael, pensó en muchos detalles al instante para optimizar este plan. Aunque el frío amargo de la noche haría que la defensa del nido madre estuviera en su periodo más débil, no hay necesidad de que tengamos tanta prisa. En este momento, Asura Planet acaba de entrar en el inicio de la fase del ciclo nocturno y la temperatura aún no ha bajado por completo. Las aberraciones aún no se han retirado al nivel más profundo de la cueva y todavía están muy vigilantes. Si entramos ahora, estaríamos tirándonos a la red. Solo entremos cuando la temperatura haya caído a su punto más bajo y después de eso, usaremos nuestro ataque más fuerte y apuntaremos juntos a la reina de la aberración, asesinándola. Una vez que tengamos éxito, la cabeza del dragón se separará de su cuerpo. La situación en el nido madre definitivamente se convertiría en un caos y para entonces, podremos buscar puntos tanto como queramos y sus tranquilas palabras estaban llenas de una gélida intención asesina. Plan de Aniquilación, edición. Plan de Aniquilación, aberración. Murmuró Zamael. Bien. Respondió Yana. Los tres luego asintieron con la cabeza. La oscuridad ilimitada fluyó desde el cielo como olas del océano, envolviendo toda la tierra. Junto con esto, también se manifestó el amargo escalofrío que provenía de la caída de la temperatura. El grupo de Zamael cavó un hoyo enorme y se escondió allí como marmotas. Sellaron la entrada y sólo dejaron algunos agujeros para permitir el paso del aire, lo justo para respirar. Eran como cazadores maduros, soportando el entorno más vil para esperar el momento perfecto para atrapar a sus presas. Aunque estaban cubiertos por muchas capas de tierra, el viento frío aún podía penetrar el pozo. Yana era alguien de físico muy débil. Cuanto más fría fuera la temperatura, más difícil le resultaría soportarla. Era como una tierna flor dentro de una tormenta de hielo. Ella se estremeció violentamente mientras su pálido rostro se volvía aún más pálido. Sin embargo, ella no se quejó en lo más mínimo, mostrando una determinación decidida que no se podía ver en su frágil apariencia. En cuanto a esa descarada y violenta Aris, ella también mostró un lado tierno suyo. Abrazó a su hermana y usó el calor de su cuerpo para calentar a Yana. Intensas olas de aura tiránica brotaron de ella y se volvieron corpóreas, formando una barrera que protegía a Yana del viento amargo. Esto hizo que el rostro de Yana se viera mucho mejor. Zamael se sintió desconcertado en su corazón. Atenea era un dios muy poderoso en la mitología griega. Dado que Yana recorrió su camino mitológico, ¿por qué su cuerpo era tan frágil? Pero después de todo, este era un asunto privado de Yana, él no entrometería demasiado. Zamael no le prestó demasiada atención después de esto. Cerró los ojos y se sentó con las piernas cruzadas, haciendo circular su quí y sangre para protegerse del frío. En esta temperatura infernal que superaba los 100 grados negativos, incluso el metal se convertiría en hielo y se rompería en pedazos al caer al suelo. No era necesario mencionar la frágil carne humana. Un leve brillo de Jade apareció en la superficie de la piel de Zamael, actuando como una capa informe de aislamiento que bloqueó el frío. El frío no lograba invadirlo lo más mínimo. Luego sacó una hipófisis genética de una de las aberraciones que había matado y la consumió. El trozo de carne se transformó en corrientes de calor que fluían a través de su cuerpo como lava. Potencial genético más 58%, más 58%, más 58%, aumentando en un total de 290% de una sola vez. Zamael no dudó. Su percepción se centró en el gen que siempre había ignorado antes. La energía genética fluyó hacia él. Gen. Gen de la adrenalina. Grado. Gen básico de grado perfecto. Fortalecimiento de la cuenta. 4. Habilidad. Bullet time, secreción de adrenalina, estimulando la aceleración del pensamiento. Fortaleció el gen de la adrenalina a 4 puntos, ampliando la duración del tiempo bala de 20 a 80 segundos. Cada pizca de fuerza era importante ya que iban a entrar al nido madre. Tuvo que ajustar su estado físico y mental al máximo. En cuanto a los principios de no arrepentirse, fue precisamente porque en el pasado, Zamael no estaba seguro de en qué podría evolucionar el gen de la adrenalina. Por eso no lo fortaleció más. Si sumaba demasiados puntos, aunque se arrepintiera en el futuro, no podría hacer nada. Por lo tanto, Zamael nunca había agregado puntos al gen de adrenalina después de despertarlo. Pero ahora, no le importaban demasiado las consecuencias. Fortalecer el gen de la adrenalina a 4 puntos era un número que no era ni alto ni bajo. Debería ser adecuado. En el futuro de su camino evolutivo, si el gen de la adrenalina fuera inútil, tener 4 puntos no se consideraría un desperdicio incluso si tuviera que abandonarlo. Sin embargo, si el gen de la adrenalina pudiera evolucionar hacia genes de niveles superiores que fueran adecuados para él, naturalmente no habría problemas para mejorarlo aún más. Después de todo, cuanto más fuerte fuera un gen, mayores serían sus requisitos en cuanto a aumentar el número de fortalecimiento de sus componentes básicos. Esta era la regla más universal del cosmos. La acumulación y estar bien preparado fue la clave del éxito. El número de puntos añadidos a un gen podría considerarse acumulación. Cuantos más puntos había, más profunda era la base. Solo con una acumulación suficiente el gen podría experimentar una evolución suficientemente maravillosa. Así fue también como Zamael, a pesar de despertar dos de los genes básicos de grado más bajo, logró convertirlos en un gen primitivo de grado variante como el gen del mono de piedra. Al acumular suficientes gotas, suficiente agua formaría inundaciones que podrían ahogarlo todo. La evolución genética siguió la misma teoría. El tiempo pasó y ya era medianoche. No había ningún indicio de vida en el planeta Asura. Casi todos los monstruos estaban en hibernación. Zamael abrió los ojos. Todo estaba preparado. Solo les faltaba el viento del este. 1. Durante estas horas, las dos hermanas también hicieron algunos preparativos y ahora vestían un traje de batalla de guerrero interestelar. Claramente, tenían consigo equipo interespacial. Estos trajes de batalla podían aislar tanto el calor como el frío, pero los patrones en ellos parecían un poco extraños. Había un símbolo de estrella plateado de aspecto extraño y los trajes de batalla irradiaban un aura sedienta de sangre. Zamael, contacto, no investigó más. No importa de dónde se originaron estos uniformes de batalla, no tenía nada que ver con él. Los tres asintieron y salieron del pozo. No había luna en el planeta Asura. Durante la noche reinaba la oscuridad y nadie podía ver sus dedos incluso si extendían las palmas ante ellos. La atmósfera del nido materno era tan lúgubre que resultaba aterradora. La entrada a la cueva era como unas fauces gigantescas que querían tragarse a la gente entera. Silbido Una ráfaga de viento frío pasó, causando que los tres temblaran a pesar de los trajes de batalla protectores y la constitución de Zamael. A esta temperatura de 100 grados negativos, incluso el vapor de agua se cristalizaría, convirtiéndose en escarcha y hielo. Todo estaba cubierto por gruesas capas de escarcha. La guarida del diablo estaba justo ante sus ojos, infinitamente oscura y extremadamente profunda. El viento frío emitía ruidos de baja frecuencia parecidos a rugidos. El grupo de Zamael entró con cautela. El túnel se sentía extremadamente frío y lúgubre, y un olor agrio y podrido que podía provocar vómitos impregnaba la atmósfera. Los tres tampoco eran humanos comunes y corrientes. Fruncieron levemente el ceño pero no dudaron en seguir avanzando. Sha, 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 a medida que avanzaban hacia las profundidades de la cueva, se escucharon chasquidos que los irritaron un poco. Silenciar. La fuerza espiritual de Zamael brotó. De repente hizo un gesto de silencio colocándose el dedo en los labios y apuntando hacia arriba. Las hermanas griegas levantaron la vista y tuvieron que contener la respiración. En el techo, grupos de monstruos densamente poblados se retorcían mientras se pegaban unos a otros. Sus ojos brillaban enrojecidos y parecían murciélagos. No eran más que la forma embrionaria de las aberraciones, los abrazadores de caras. Su número superaba con creces los millones, básicamente incontables. Ver esto haría que el cuero cabelludo se entumeciera. Aunque Zamael y las hermanas eran cultivadores, si alertaran a estos monstruos, serían engullidos por las interminables mareas de abrazadores de caras y les sería casi imposible escapar. Los tres se retractaron de todo rastro de su presencia y se marcharon silenciosamente, adentrándose en las profundidades del nido materno. La estructura interna del nido materno era como una colmena y se extendía por todas partes. Formó una estructura espacial tridimensional que parecía un laberinto. La gigantesca montaña que originalmente era este lugar, había sido completamente excavada y atravesada por las aberraciones. La fuerza espiritual de Zamael brotó y escaneó los alrededores, permitiéndole tener algo así como una visión transparente. Tenía una comprensión completa de este laberinto. Nada podría obstruir su visión. A través de las muchas capas de paredes, podía sentir ondulaciones de fuerza vital extremadamente poderosas desde cierta dirección. Ese lugar debería ser la ubicación de la reina de la aberración. Sin embargo, una exploración espiritual era diferente de la visión. Zamael no pudo estar seguro hasta que lo vio personalmente. Tuvo que acercarse antes de poder decir si su suposición era correcta. Ven conmigo. Zamael señaló. Luego condujo a las dos hermanas hacia la reina. Rápido, mira. Yana gritó de repente. Frente a ellos, colgados de los techos, se podían ver capullos semitransparentes con diferentes criaturas. Había tipos mensajeros, tipos soldados y etc. Zamael podía sentir que su mente había entrado en un estado de quietud iran como rocas. En realidad, no notó su presencia hasta que Yana los llamó. Luego, él y Yana intercambiaron miradas mientras una idea se formaba en su cabeza. Ki, ki, ki. La fuerza espiritual de Zamael se transformó en pequeñas espadas informes que perforaron el aire, apuñalaron sus mentes y mataron mentalmente las vidas en el capullo. Como sus mentes habían muerto, naturalmente ellos también murieron. Yana también actuó. Su energía mental se transformó en flechas doradas que destruyeron los procesos de pensamiento de las aberraciones en los capullos. Todas estas aberraciones estaban hibernando. Eran como peces en la tierra, incapaces de oponer resistencia alguna. El grupo de Zamael podría cosechar todo lo que quisiera. Las energías de tipo mental no tenían forma ni sustancia. Podrían matar en silencio, sin dejar rastro alguno. Todas las aberraciones eran puntos y, en este momento, se estaban recolectando sin esfuerzo. En verdad, sólo se podía capturar al cachorro del tigre entrando en su guarida. Sin embargo, el grupo de Zamael no se entretuvo. Después de matar a algunos más, se dirigieron directamente hacia la reina. Asesinar a la reina era el punto principal. Todas las demás cosas eran secundarias. Cuanto más se adentraban en la cueva, mayor era la temperatura. Al parecer, el frío amargo del exterior no pudo llegar tan profundamente a la cueva. Actualmente, la temperatura rondaba los 80 grados negativos. El viento frío también amainó un poco, lo que hizo que el grupo de Zamael se sintiera molesto por esto. Esto no fue algo bueno para ellos. Con un aumento de temperatura, significaba que las actividades vitales de las aberraciones podrían aumentar nuevamente y todas despertarían de sus estados de hibernación. Si ese fuera el caso, su plan para asesinar a la reina podría terminar en un fracaso. El grupo de tres de Zamael intercambió miradas mutuas. Todos podían ver la inquietud y la pesadez en los ojos de los demás. Tal como esperaban, cuanto más entraban en el nido de la madre, más silenciosa era la atmósfera. Incluso esos sonidos hechos por los abrazadores de caras habían desaparecido por completo. Sentían como si innumerables monstruos temibles se escondieran en la oscuridad, esperando una oportunidad para abalanzarse y destrozarlos. So una figura negra pasó rápidamente, tan rápido que no pudieron seguirla con los ojos. Zamael instintivamente se giró y lo persiguió. Ahora podía distinguir una aberración de tres metros de altura que se escondía en la oscuridad. Todo su cuerpo era de color negro brillante, fundiéndose perfectamente con la oscuridad dentro de la cueva. Un par de ojos miraban despiadadamente al grupo de Zamael, rebosantes de salvajismo. Esto fue claramente una aberración de tipo merodeador. En el momento siguiente, abrió sus fauces y claramente se estaba preparando para gritar. La expresión de Zamael cambió. Crecer. El garrote de metal en su mano se expandió rápidamente y atravesó la garganta de la aberración, sin permitirle hacer ningún ruido. Estallido. Ardis tampoco dudó. Ella saltó y golpeó con manos imbuidas de un aura tiránica de color negro. Sus golpes eran como golpes de martillo, pero controlaban muy bien la fuerza en ellos. Aunque rompió la aberración en pedazos, no alertó a los otros monstruos dentro del nido. Debemos haber llegado a la región donde la temperatura en la cueva es más alta. Algunas de las aberraciones están empezando a despertar. Esta debe ser la sección interna del nido materno, y las aberraciones aquí son todas de alto nivel. Tenemos que ser cuidadosos. Sus expresiones eran pesadas. Aumentaron su velocidad y se movieron directamente hacia la reina. La cautela en sus corazones también se elevó al máximo. Descubrieron que en la parte interior del nido, un tipo merodeador vigilaría cada rincón. La seguridad aquí era extremadamente estricta. Los tres unieron fuerzas y utilizaron el método más rápido y silencioso para matar a los merodeadores mientras avanzaban hacia donde Zamael sentía que estaría la reina de la aberración. Finalmente, vieron lo que querían. Entraron en un agujero parecido a una telaraña y pudieron ver gruesos tentáculos por todas partes. Un monstruo aterrador de más de 10 metros de largo se enroscó sobre sí mismo. Tenía garras y tentáculos de aspecto malévolo. Y también había un órgano gigante de desove en el área debajo de su estómago que se retorcía sin cesar. Matar. Al ver a la reina de la aberración, los tres instantáneamente corrieron hacia ella. El garrote de metal en la mano de Zamael se transformó rápidamente, convirtiéndose en un gigantesco pilar celestial que se estrelló fuertemente. Para Yana, su energía mental se transformó en una flecha dorada que se disparó directamente a la conciencia de la reina. El equipo de aura tiránica de Aris manifestó una lanza larga, queriendo penetrar todo lo que estaba delante de ella. Y, los tres desataron sus ataques más fuertes, queriendo matar a la reina al instante y sin darle oportunidad de reaccionar. Como su vida estaba en juego, la gigantesca aberración rápidamente dejó escapar un grito desgarrador. Inmediatamente aparecieron seis figuras negras, bloqueando entre la reina y el grupo de Zamael. Sus cuerpos fueron destrozados y su sangre ácida salpicó el suelo, provocando que resonaran sonidos chisporroteantes. Los ataques fueron completamente bloqueados por las aberraciones que ignoraron sus vidas. En el momento siguiente, descubrieron que ahora estaban completamente rodeados por un grupo de aterradoras figuras negras. Zamael miró a los alrededores y su corazón no pudo evitar hundirse en el valle. Este era un grupo de aberraciones vestidas con una armadura de color negro. Sus cuerpos eran altos y sus músculos parecían estar llenos de violencia explosiva. Las duras coronas de sus cabezas eran tan resistentes como escudos y sus cuerpos exudaban un encanto diabólico. Eran similares a los guardias más leales que protegían a su reina. Aberraciones tipo guardia. Un grupo de sombras de tono negro aparecieron como fantasmas, rodeando a Zamael y sus hermanas. Tenían colmillos afilados y salientes como espadas, cabezas tan duras como escudos y cuerpos de aspecto espantoso como los de los demonios. Rodearon y protegieron a la reina de la aberración como los guardias imperiales arriesgando sus vidas. Más de veinte guardias aberrantes los rodearon. Como la fuerza más fuerte en el nido, le dieron a Zamael y a las hermanas una presión tremenda. Incluso si estos guardias no pudieran usar ninguna habilidad extraordinaria, sus vitalidades habían superado los setenta y eran muy aterradoras. Zamael fue secretamente tomado por sorpresa. Las aberraciones eran realmente armas vivientes. Realmente estaba más allá de la imaginación confiar simplemente en reproducciones para producir formas de vida tan aterradoras. Chillido. El enorme cuerpo de la reina de la aberración seguía retorciéndose mientras rugía de manera penetrante. Todo el nido materno empezó a temblar. Bajo el liderazgo de los guardias de aberración, los que abrazan la cara, los del tipo mensajero, los del tipo soldado, todos surgieron como maremotos, queriendo ahogar a Zamael y a las hermanas por completo. Muchas sombras negras misteriosas seguían pasando, lamiendo sus colmillos y garras en la oscuridad, esperando la oportunidad de hacer un movimiento. Estaban listos para saltar en cualquier momento, queriendo romper en pedazos esta sangre y carne frescas y luego tragárselas. Termina la batalla rápidamente. Los tres intercambiaron una mirada e inmediatamente tomaron una decisión. El nido madre había estado completamente alarmado y ya no había necesidad de esconderse. Innumerables aberraciones despertaron de su letargo. Si las cosas se prolongan demasiado, les resultaría difícil irse. Los tres no se contuvieron y se abalanzaron hacia la reina de la aberración. La reina dejó escapar un grito agudo y un ejército de aberraciones vino a bloquearles el camino. Grande. Zamael sostuvo el garrote de metal con fuerza con ambas manos y la fuerza espiritual brotó locamente en él. El garrote de metal creció rápidamente en sus manos, barriendo a todo el ejército con gran fuerza. Tres figuras furtivas se habían acercado y estaban a punto de lanzar un ataque furtivo cuando fueron instantáneamente aplastadas hasta convertirse en pasta de carne. Sus habilidades para fusionarse con el medio ambiente parecían una broma ante la fuerza espiritual omnipresente de Zamael, siendo completamente ineficaces. Tirano diez palmas. Ardis también hizo un movimiento, mientras juntaba las manos delante de su pecho. El aura de Tirano hervía detrás de ella sin cesar, formando una enorme figura con forma humana cuyas palmas también estaban juntas. Crujido, crujido. Las palmas presionaron como enormes paredes. Cuando se detectaran las aberraciones, instantáneamente se convertirían en pasta de carne. Ardis estaba protegiendo a Yana que estaba detrás de ella. Su aura de Tirano se materializó y formó un enorme caparazón. Por todas partes, las aberraciones serían aplastadas. Fue extremadamente feroz. Zamael y Ardis realizaron duros movimientos asesinos. Pero el nido madre, al ser el cuartel general de las aberraciones, estaba lleno de un sinfín de monstruos y no tenían fin. Alguien debe bloquear las aberraciones y luego otro asesinar a la reina. De lo contrario, dado que estas aberraciones no tienen fin, a medida que pase el tiempo, quedaremos atrapados aquí. Yana entendió bien la situación y habló con voz profunda. Sin embargo, los tres guardaron silencio a partir de entonces. El plan era muy sencillo y bueno, pero ¿quién iba a ser el que lo haría? Asesinar a la reina fue una tarea extremadamente peligrosa. Si hubiera algún descuido, la persona correría el peligro de perder la vida. Incluso Ardis, que siempre había sido una persona imprudente con una fuerte inclinación a la batalla, ahora guardaba silencio. No era como si estuviera asustada. Era sólo que la destreza de batalla de su hermana mayor Yana era insuficiente para protegerse y, por lo tanto, no debía abandonar el lado de Yana en caso de que Yana se encontrara en peligro. Déjame hacerlo. Dijo Zamael con calma, rompiendo el silencio. Los ojos de las hermanas griegas se abrieron mucho cuando escucharon eso. Todo el tiempo, Zamael les había dado la impresión de ser fríos y racionales. No esperaban que él tomara la iniciativa. Esta persona era sólo un cultivador interestelar, ¿verdad? ¿De dónde sacó el coraje para asesinar a una pequeña reina de la aberración que era equivalente a un cultivador de élite de la fase inicial? ¿Esta persona era intrépida o tenía algo que lo respaldara? Ustedes han pensado demasiado. Aunque Zamael no podía leer los corazones de otras personas, podía adivinar lo que estaban pensando por sus expresiones de sorpresa. Zamael reveló una leve sonrisa, sabiendo lo que era apropiado. Aunque esta pequeña reina de la aberración poseía la destreza de batalla de un cultivador de élite de la fase inicial, había luchado contra varios cultivadores de élite en el pasado. Su vitalidad era muy alta, estando en 218. Por lo tanto, él no sería de ninguna manera más débil que ellos. Incluso si no pudiera ganarle al oponente, no debería resultarle demasiado difícil irse con facilidad. Iba a ver de qué era capaz esta reina de la aberración. Después de comprender los principios detrás del método de deducción de la mitología y el método de conclusión de la mitología, Zamael había comprendido cosas nuevas. Para progresar en sus respectivos caminos mitológicos, no sólo se deben captar sus poderes genéticos, sino que sus corazones también deben estar sincronizados con los poderes para liberar todo el potencial de los genes mitológicos. La vida entera de San Wukong no necesitaba ser expresada en mil palabras ni descrita en diez mil palabras. Tres palabras bastarían. Luchar. Batalla. Ganar. Y... Todo tipo de pensamientos en esta línea seguían pasando por el corazón de Zamael. Zamael no mostró más dudas y dejó escapar un grito frío. Ábreme un camino. Aris tampoco mostró ninguna vacilación e instantáneamente hizo un movimiento. La lanza de Ares. Las manos de Aris se agarraron y su aura de tirano se extendió para formar una lanza larga de tono negro que atravesó ferozmente. Era como si el legendario dios de la guerra Ares estuviera sentado en el carro, sosteniendo una lanza larga y atravesando ferozmente a sus enemigos mientras avanzaba sin detenerse. Los guardias eran extremadamente rápidos y se abalanzaban sobre ellos como fantasmas maliciosos. Sus garras eran afiladas y sus largas lenguas también salían agitadamente como lanzas. PFFF. Aunque la lanza larga de Aris fue creada a partir de un aura de tirano sin forma, parecían casi materiales y extremadamente afiladas. Cuando la lanza atravesó, penetró todo. Entró en la boca de esas aberraciones, atravesándolas ferozmente y haciéndolas parecer una brocheta de Tangul 1. El rostro de Aris se sonrojó ligeramente y ejerció fuerza en ambos brazos como el antiguo Hércules. Ella agitó todas las aberraciones en la lanza larga y las envió volando y cayendo al suelo, creando un camino entre el ejército de aberraciones. Ir. Ella dejó escapar un bramido furioso. ¡Qué mujer tan violenta! Incluso Zamael fue tomado por sorpresa por su viciosa destreza en la batalla. Sin embargo, no hubo tiempo para que él tuviera ninguna exclamación. Esta era una oportunidad que no debía perderse. Sin dudarlo, saltó diez metros en el aire como un mono ágil. Todo el poder de Zamael se reunió en sus manos y levantó el garrote de metal en alto. Arqueó la espalda, pareciendo un mono de las leyendas que habían causado estragos en los cielos. Envió el garrote de metal hacia abajo, queriendo aplastar a esta reina de la aberración. ¡Auge! El garrote cayó con un fuerte impacto como si el pilar celestial se hubiera derrumbado, destruyendo todo. Sonidos ahogados resonaron en el aire. ¡Rugido! 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 Fuertes aullidos resonaron en todas direcciones. Cuando esas aberraciones vieron que su reina estaba amenazada, todos se abalanzaron, bloqueando frente a ella con sus cuerpos. ¡Largarse! Las cejas de Zamael se arquearon y envió su garrote de metal hacia abajo con fuerza. ¡Cacha cacha! Los caparazones de esas aberraciones se agrietaron y fueron aplastados por la fuerte presión del garrote de metal. Sus cuerpos se convirtieron en pasta de carne, pero también lograron defenderse con éxito del ataque de Zamael. Innumerables aberraciones brotaron como olas. Zamael agitó su garrote de metal, creando torbellinos y haciendo volar las aberraciones. Se abrió camino hacia la reina sin ayuda de nadie con su garrote. La reina estaba escondida en la oscuridad y Zamael no había podido verla claramente antes de esto. A medida que se acercaba, se revelaba su apariencia. Un monstruo de aspecto espantoso con muchos tentáculos estaba sentado en el ambiente frío y húmedo. Sus tentáculos se cruzaron para formar algo parecido a una telaraña que sostenía su enorme cuerpo. El abultado órgano de reproducción en su estómago seguía moviéndose sin parar, como si criaturas vivientes fueran a salir en cualquier momento. Chillido. La reina de la aberración sintió que estaba en peligro y dejó escapar un grito desgarrador. Siguió golpeando sus tentáculos que estaban cubiertos por el líquido viscoso y mal oriente. Zamael instintivamente golpeó con su garrote de metal. Los tentáculos se sentían extremadamente suaves y se enroscaron alrededor del garrote de metal como pitones, negándose a soltarlo. Una fuerza masiva surgió y los tentáculos se pegaron al garrote de metal como si fuera pegamento, lo que hizo que fuera incapaz de bajar más. La cara de Zamael se sonrojó y comenzó a competir con la reina de la aberración en fuerza. Sin embargo, este poder era extremadamente enorme e infinito. Incluso él no era rival para ella. Zamael fue secretamente tomado por sorpresa. Rápidamente controló el garrote de metal para reducir su tamaño, liberándose de las ataduras. Sin embargo, los tentáculos de la reina se acercaron a él con gran flexibilidad. Independientemente de cómo el garrote de metal cambiara de tamaño para hacerse más grande o más pequeño, inmediatamente se enredaría. En el momento en que intercambiaron golpes, la reina le mostró su fuerza a Zamael, lo que le impidió realizar las artes de su bastón que habían sido invencibles hasta ahora. Como se esperaba de la reina de la aberración que nació en el nivel de cultivador de élite. A pesar de que no tenía mucha destreza en la batalla, sólo su atributo de vitalidad y nata ya era algo con lo que los cultivadores interestelares comunes no podrían lidiar. No era práctico querer tratar con ella en un corto periodo de tiempo. Cambiar. Con un pensamiento, el garrote de metal divino inmensurable rápidamente se hizo más pequeño, convirtiéndose en una hoja larga que descansaba en la mano de Zamael. Aunque las artes del bastón y las artes del sable eran diferentes, las antiguas artes marciales evolucionaron principalmente a partir de la forma en que la gente usaba armas para matar. Por tanto, fueron fáciles de reconstruir. La palma de los ocho trigramas se desarrolló mediante un proceso similar. Zamael usó el sable para realizar la palma de los ocho trigramas, cortando con movimientos extremadamente simples. Sin embargo, bajo su fuerza, la destreza fue tremenda. Los tentáculos de la reina fueron cortados y aterrizaron en el suelo mientras la sangre salpicaba. Un olor extremadamente acre se liberó en el aire. De vez en cuando, unas pocas gotas de sangre caían sobre Zamael, provocando que sintiera un dolor intenso como si lo quemara el fuego. La sangre ácida de la reina era mucho más corrosiva que la sangre de otras aberraciones. Zamael estimuló el gen del mono de piedra y todo su cuerpo se volvió tan duro como una piedra. Se defendió del ácido y su sable atravesó el estómago de la reina. Ese punto, al ser el órgano reproductor, era el más débil y también era un punto vital para la reina. El cuerpo de la reina tenía sólo 10 metros de largo y sólo su órgano reproductor había ocupado una gran parte de su cuerpo. Esto la hacía muy torpe y le costaba moverse. Las ocho afiladas garras de la reina se agarraron ferozmente cuando su punto crítico estaba siendo atacado. Su gran boca soltó un chillido que tenía un tono alto tan insoportable. Sus afilados dientes también mordieron ferozmente hacia Zamael. Se escuchó un fuerte estallido. Las afiladas garras y el largo sable chocaron. Como resultado, las garras fueron cortadas y cayeron pesadamente al suelo. También se detuvo el ataque con sable. Con gran dolor, la reina de la aberración azotó ferozmente los tentáculos que le quedaban y las garras afiladas, queriendo destrozar a esta abominable persona que la había herido. Zamael se retiró rápidamente. Como madre de todas las aberraciones, la reina de las aberraciones compartía un rasgo común con todas las aberraciones. Aunque su cuerpo no podía moverse, todavía era difícil lidiar con ella. Sus tentáculos y garras afiladas se agitaron, formando una piedra de molino de sangre y carne. Cualquier cosa que cayera dentro de él no terminaría en una buena situación. Aparecieron lupes bajo las piernas de Zamael, sosteniéndolo en lo alto del cielo y permitiéndole moverse con gran agilidad mientras buscaba una escapatoria para atacar. Los tentáculos y las afiladas garras de la reina de la aberración se agitaron sin parar, pero aún no pudieron agarrar a Zamael en absoluto. Ella sólo sentía que esta criatura inferior era muy astuta y difícil de agarrar. Por lo tanto, dejó escapar gritos de rabia. PFFFT 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 El enorme órgano reproductor debajo de su estómago seguía retorciéndose sin parar y de repente nació un monstruo parecido a un pulpo. En el momento en que nació, agitó sus alas y voló como un murciélago con el cuerpo todavía manchado con el poderoso ácido. Era un abrazacarás mutado. Muchos abrazadores de caras estaban densamente agrupados como nupes oscuras, y se abalanzaron hacia Zamael. BZZ El espacio aquí tembló. La fuerza espiritual de Zamael brotó, convirtiéndose en manos invisibles que aplastaron a todos los abrazadores de caras. Los fragmentos de carne destrozados y la sangre ácida salpicaron todo el suelo. Sin embargo, el órgano de la reina de la aberración seguía moviéndose sin parar como si fuera una máquina de reproducción que no se detenía. Los abrazacarás voladores seguían apareciendo y amontonándose. La fuerza espiritual de Zamael se estaba agotando rápidamente y quedó en un punto muerto. Esta fue una competencia entre la fuerza bruta de ambos lados. Cacha cacha. La reina de la aberración usó sus tentáculos para barrer los trozos de carne de los abrazadores de caras hacia su boca y luego comenzó a masticarlos para reponer su energía. ¿Esto es reciclaje de basura? Zamael maldijo en su corazón, pensando que esta reina de la aberración sería muy difícil de manejar. ¿Y esta es una reina de pequeña escala sin destreza en la batalla? Aunque esta reina de la aberración era sólo una máquina de reproducción, tenía una constitución poderosa y una vitalidad asombrosa. Incluso su resistencia instintiva también tenía una aterradora destreza en la batalla. En el momento en que hizo un movimiento, le trajo a Zamael un tremendo problema. PFFFT PFFFT PFFFT. De repente, Zamael aflojó su fuerza espiritual y ralentizó su ataque. Esos abrazadores de caras voladores brotaron a través de los huecos como maremotos, saltando instantáneamente sobre Zamael, acumulándose en capas y ahogándolo por completo, formando una montaña de carne que se retorcía sin parar. Zamael, al estar enterrado en el interior, sólo sintió como si su rostro estuviera cubierto por carne podrida y pegajosa, y un líquido corrosivo y picante fluyera por todo su cuerpo. Las bocas afiladas de los abrazadores de caras seguían perforando mientras intentaban abrirse camino hacia el cuerpo de Zamael. Sin embargo, Zamael ya sabía del peligro involucrado. En el momento en que entrarán, su cuerpo sería plantado con engendros de aberraciones, convirtiéndose en un lecho que nutría el crecimiento de las aberraciones. Estimuló el gen del mono de piedra al extremo, cerrando todos los poros y aberturas de todo su cuerpo, incluida la boca, la nariz, los ojos y los oídos, sin dejar un solo espacio. Zamael tomó la forma de una figura de piedra, sin permitir que los abrazadores de caras se salieran con la suya. Abierto. ¿Cómo podría restringirse a Zamael? Reunió sus poderes, dejándolos asentarse como el magma en un volcán, y luego instantáneamente permitiéndoles hacer erupción. Las corrientes de aire hirvientes y las fuerzas arrojaron a todos los abrazadores de caras lejos de su cuerpo y los enviaron a volar. Continuó lanzándose hacia la reina con gran agilidad, entablando batalla. La reina de la aberración se arrastró en el suelo, balanceando sus tentáculos y afiladas garras sin parar. Era como un demonio que bailaba salvajemente, chocando de frente con el garrote de metal. Se escucharon ruidos metálicos que sonaban como si hubiera choques de metal, y las aberraciones seguían llegando desde todas direcciones y atacaban a Zamael. Zamael luchó solo contra la reina de la aberración con su garrote. Cada vez que chocaban, surgía una fuerza masiva y él se veía obligado a retroceder. Después de todo, la reina de la aberración era una criatura enorme que medía más de 10 metros de altura. Debido a la gran diferencia en el tamaño de sus cuerpos, así como al gran poder innato de la reina, Zamael enfrentó una tremenda presión. Esquivó los tentáculos que la reina envió hacia él mientras realizaba simultáneamente artes de bastón, rompiendo las aberraciones que venían a atacarlo y tratando de acercarse a la reina. ¡Bam bam bam! El garrote de metal golpeó el duro caparazón de la reina y se escucharon golpes. Sin embargo, la reina no sufrió ningún daño real. El rostro de Zamael se volvió cada vez más sombrío. Los ataques de la reina eran puramente instintivos pero eso ya era muy aterrador. Además, tenía un caparazón resistente y era muy problemático tratar con ella. Era muy difícil querer atravesar la defensa. Chillido. La reina de la aberración siguió sufriendo ataques consecutivos y estaba completamente furiosa. Su órgano reproductivo siguió retorciéndose, dando a luz a monstruos aterradores en sucesión. Esos monstruos pudieron comenzar a correr en el momento en que nacieron, y todos se abalanzaron hacia Zamael. Zamael no tuvo miedo y los recibió con su garrote. Era como el legendario mono de piedra con músculos y huesos endurecidos y era invulnerable. Blandió su garrote de metal y se enfrentó al gran ejército con una destreza incomparable. El mono de piedra lucha contra la reina de las aberraciones. Frente a un monstruo bioquímico tan horrible, Zamael no tenía ninguna ventaja tanto en términos de tamaño corporal como de fuerza. Sin embargo, a medida que la batalla seguía empeorando, la voluntad en su corazón creció exponencialmente. Poco a poco, comprendió la verdadera esencia de luchar, luchar, ganar. Para luchar y luchar, a luchar y ganar. Estatua de batalla de aura tirano. El ejército de aberraciones llegó en oleadas, inundándose como las mareas. Las hermanas fueron engullidas por las mareas. Pero en ese momento, una gigantesca estatua divina semitransparente apareció ante ellos, creando una zona de protección alrededor de las hermanas. El aura tiránica se agitó, formando la mitad del cuerpo de la estatua divina. Esta estatua era como un dios de batalla de la mitología griega que descendió al mundo de los mortales. Tenía una mirada malévola de ira y sus puños eran como montañas, golpeando en todas direcciones. El impacto que provocó hizo temblar todo el suelo. Bajo los puños pesados, esas aberraciones fueron aplastadas hasta convertirse en pulpa, la sangre fluyó por todas partes. Qui, 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 los ojos de Yana brillaron con una luz dorada. Detrás de ella, un par de manos se manifestaron y tenían un arco en la mano. El arco disparaba flechas sin parar, en cantidades tan densas como la lluvia. Esos monstruos fueron alcanzados por las flechas y sus ojos se oscurecieron cuando la muerte los alcanzó. Simplemente se estrellaron impotentes contra el suelo. Su conciencia fue aplastada cuando perdieron todo rastro de vida. Sin embargo, hubo innumerables aberraciones, tantas como gotas de agua en los océanos. Los dos gradualmente sintieron que no podrían persistir por mucho más tiempo. El aura tiránica de color negro reunida comenzó a disiparse a medida que la estatua de batalla se volvía cada vez más ilusoria. El enorme consumo de energía mental hizo que Yana palideciera aún más. Su rostro estaba completamente blanco, sin sangre. ¿Cuándo podrá es mocoso acabar con la reina? Ardis entró en pánico mientras miraba con frustración las profundidades del nido materno. Y, un humano y un monstruo, Zamael blandió su garrote de metal y luchó frenéticamente contra la reina de la aberración. Con cada golpe, una aberración cercana se reduciría a un montón de carne. Cuanto más intenso fuera el combate, más tranquila sería su expresión. Entonces un sentimiento de iluminación surgió en su corazón. ¿Cuál era el verdadero significado de la batalla? Para luchar y luchar. Para luchar y ganar. Este fue el método de combate más adecuado para San Wukong. Este mono nació en los cielos y fue criado por la tierra. Cuando nació, estaba extremadamente débil. Y una vez que tuvo algunos logros en su cultivo, fue convocado por la corte celestial pero sólo se le dio un puesto oficial inútil que era conocido como protector de los caballos. Por lo tanto, debido a un ataque de ira, se rebeló contra la corte celestial, tomando a todos los dioses y budas como enemigos y causando estragos en los tres reinos. No sólo era poderoso, sino que tampoco tenía miedo en su corazón. Cuanto más poderoso fuera su oponente, más fuerte sería, permitiéndole desatar una fuerza de combate ilimitada. Este fue el Dao de la batalla. Zamael comprendió gradualmente el verdadero significado del camino mitológico de San Wukong. Tenía que verificar su Dao mediante un combate real. Esta reina de pequeña escala tenía un cuerpo gigantesco y un rostro incomparablemente aterrador. Zamael corrió directamente hacia adelante y blandió sus artes de barrote, fluyendo de una postura a otra de una manera extremadamente suave. Mientras poco a poco comprendía el verdadero significado de luchar, luchar y ganar. También se volvió más competente con el arte del gran sabio Garrote. No usó ninguna postura en particular, pero permitió que las posturas se fusionaran mientras las desataba según la necesidad del momento, permitiéndole estallar con todo su potencial. Cuanto más intenso era el combate, más tranquilo crecía el corazón de Zamael. Su corazón era como una extensión de agua clara y tranquila. No había ondas en su interior. Sus artes de barrote se volvieron cada vez más violentas y golpearon con la fuerza de una tormenta contra la reina, provocando que sonidos explosivos resonaran en voz alta. Ese duro caparazón blindado tembló por el poder. La fuerza de Zamael se hizo cada vez más poderosa y en este momento, se podía ver sangre en los espacios entre las escamas blindadas de la reina. No importa cuántos tipos de guardia vinieran, todos murieron por el garrote de Zamael. Pero Zamael sabía que no podía librar una batalla prolongada. La reina era la madre de todas las aberraciones. Su vitalidad seguramente sería extremadamente alta y también tendría fuertes habilidades de regeneración. La destreza destructiva de Zamael y la capacidad regenerativa de la reina lograron un extraño equilibrio. Aunque sus artes con el garrote eran feroces, no tenía forma de darle a la reina un golpe mortal crítico. Las cosas están problemáticas ahora. Zamael frunció el ceño. No sólo la defensa de esta reina era sorprendentemente alta, sino que su vitalidad era simplemente demasiada. A menos que pudiera liberar suficiente poder para causar una destrucción total y ruinosa de la reina, abrumando su regeneración, sería muy difícil asestar un golpe fatal. Pero esto era precisamente algo de lo que carecía Zamael, que era competente en ataques materiales. No quedaba mucho tiempo. Tenía que terminar esta batalla lo más rápido posible. Había un límite para su fuerza física, pero las aberraciones en el nido parecían interminables. Si las cosas continuaran retrasándose, definitivamente estaría muerto de agotamiento. La mente de Zamael giró rápidamente mientras pensaba en nuevas ideas, mirando el lugar en el que se encontraba la reina. El nido madre era una enorme cueva que había sido excavada en el interior de una montaña. La reina estaba ubicada en la capa más profunda, y esta posición estaba muy cerca de la cima de la montaña. Instantáneamente pensó en una idea. Su cuerpo brilló cuando llegó debajo de la reina. Crecer. Su fuerza espiritual fluyó frenéticamente hacia el garrote de metal mientras se alargaba rápidamente. Y... Puño del tirando del trueno. Los relámpagos y los truenos crepitaron de una manera incomparablemente violenta cuando las aberraciones volaron hasta el punto de retirarse. En la superficie, este ataque parecía tan poderoso como antes. Pero si uno prestaba suficiente atención, la fuerza del golpe se estaba debilitando gradualmente. Antes, sus golpes podían aplastar directamente las aberraciones en montones de carne. Pero ahora, sus golpes sólo podían hacer volar las aberraciones. Las garras de las aberraciones estaban rotas y parecían patéticas, pero seguían vivas. Sin saberlo, la cantidad de cadáveres aberrantes bajo los pies de Aris ya se había acumulado tanto que podría ser una pequeña montaña. Aunque era tan feroz como un dios de la guerra reencarnado, no pudo evitar revelar una expresión de fatiga en su rostro. Yana jadeó aún más fuerte que antes. Había agotado por completo su energía mental y sus ojos comenzaron a oscurecerse. Evidentemente, no tenía más fuerzas para seguir luchando. Ya había pasado más de una hora desde que comenzaron su plan. El ejército de aberración simplemente siguió arrojándoles cuerpos, rodeándolos con fuerza y agotando rápidamente sus fuerzas. Es mocoso falló. Aris entró en pánico. Dentro de la capa más profunda, aún resonaban los sonidos de la batalla. Claramente, todavía se estaba librando una intensa lucha. Él sólo sabe presumir. Si este mocoso no puede matar a la reina y si esta situación continúa, todos moriremos cargados con él. Gritó Aris. Hermana mayor, vámonos. De ninguna manera. Yana lo pensó y sacudió la cabeza. Zamael fue sólo a asesinar a la reina. Está dejando su vida en nuestras manos. Este es un tipo de confianza, no podemos decepcionarlo. Si nos fuéramos ahora, ¿no estaríamos traicionando la alianza que hicimos? El aura tiránica de Aris se debilitó gradualmente y la zona de protección de su estatua de batalla también disminuyó lentamente. Su situación era extremadamente grave. El cuerpo de Aris tembló violentamente. Podía sentir que sus fuerzas estaban casi completamente agotadas. Es mocoso ha sobreestimado su propia fuerza. ¿Qué tiene esto que ver con nosotros? Insistió en entrar al nido en ese momento para asesinar a la reina y provocó que el ejército de aberración nos asediara. Al persistir hasta ahora, ya hemos hecho todo lo que podemos. Si no nos vamos en este instante, nunca podremos irnos. No. Como acordamos aliarnos, se nos considera camaradas. Avanzaremos y retrocederemos al mismo tiempo. Si no, ¿cómo podemos seguir hablando de confianza? Aunque Yana parecía débil en la superficie, en este momento mostraba una resolución similar al hierro. Estaba completamente en desacuerdo con su hermana. Al ver que no podía persuadir a Yana, Aris se frustró cada vez más. Agarró a su hermana y la cargó mientras se alejaba a toda velocidad. Antes de que mamá muriera, me dijo que te cuidara bien. Definitivamente no dejaré que te pongas en peligro. Libérame rápidamente. Yana siguió luchando pero no pudo resistir. El aura tiránica de Aris brotó, transformándose en un puño gigante que abrió un camino con fuerza para que se fueran. Al ver que las hermanas querían huir, todas las aberraciones rugieron emocionadas. Surgieron con aún más impulso. Aris siguió masacrando las aberraciones. Todo su cuerpo irradiaba un aura sangrienta, mientras hacía todo lo posible para proteger a su hermana. Sin embargo, el número de aberraciones siguió aumentando. No había fin para ellos. Los dos se dieron cuenta de que estarían completamente rodeados en un momento. Grito. Un grito lleno de dolor y agonía resonó desde lo más profundo del nido. La reina estaba llena de desesperación. Esas aberraciones se detuvieron repentinamente como si alguien hubiera lanzado un hechizo que los congelara en el acto. En el momento siguiente, todos se dieron vuelta y corrieron hacia la ubicación de su reina madre sin dudarlo, ignorando por completo a las hermanas griegas que tenían delante. ¿Qué está sucediendo? Las hermanas griegas se quedaron allí, aturdidas. Miraron hacia las caóticas profundidades del nido madre mientras el desconcierto aparecía en sus rostros. Podría ser y... Auge. La tierra tembló y una enorme explosión ensordecedora los despertó de su aturdimiento. En este momento, podían ver un gigantesco pilar de hierro que se extendía hacia arriba y se movía hacia el techo de la cueva. Parecía un enorme monstruo de más de 10 metros de altura que seguía disparándose hacia arriba. El pilar continuó creciendo rápidamente, similar a un pilar celestial que quería perforar el cielo. El órgano reproductor de la reina era demasiado grande. No tenía forma de moverse en absoluto. Su cuerpo quedó atrapado por el pilar y, un momento después, la atravesó, rompiendo su armadura. Al ver que su reina estaba en peligro, las diversas aberraciones naturalmente se apresuraron. Zamael activó su stone en Monke y Gene y fortaleció su defensa mientras desataba golpes con fuerza aplastante, obligando a las aberraciones a retirarse. Rumble. El pico de la montaña se derrumbó y todo el espacio tembló. La capa más profunda del nido madre que estaba ubicada en la cima de la montaña ahora tenía un agujero en el techo. El gigantesco cuerpo de la reina quedó expuesto a una helada de menos de 100 grados negativos. Dejó escapar gritos de dolor cuando su cuerpo se endureció rápidamente y aparecieron cristales de hielo en su piel. Ella rápidamente estaba siendo congelada. El frío amargo brotó del techo, y no importa cuán duros fueran los cuerpos blindados de las aberraciones, eran sólo criaturas ordinarias y no trascendentes. Bajo la invasión del frío, incluso Zamael sintió que sus movimientos se volvían rígidos, y mucho menos ellos. Las aberraciones soltaron gritos de terror cuando aparecieron cristales de hielo alrededor de sus cuerpos. Estaban congelados de adentro hacia afuera. La escarcha continuó extendiéndose hacia afuera. Todas las aberraciones se endurecieron y no pudieron moverse más. Se desplomaron en el suelo y se convirtieron en estatuas de hielo. En cuanto a la reina de la aberración, aullaba de dolor, pero el volumen de su voz se hacía cada vez más pequeño. Ella también se congeló gradualmente hasta convertirse en una estatua de hielo. Bajo las fuerzas de la naturaleza, no importa cuán alta fuera la vitalidad de una criatura, no eran más que una hormiga más grande. Por dondequiera que pasara el frío, los alrededores se convertirían en un infierno de hielo. Zamael rompió el techo del nido de la madre usando su barrote de metal. Tomó prestada la fuerza de la naturaleza para matar a la reina madre. Después de la muerte de la reina, las aberraciones restantes que aún no habían sido congeladas se apresuraron y huyeron para salvar sus vidas. Sin la reina dirigiéndolos, sólo pudieron huir presas del pánico. Las hermanas griegas vieron la desaparición de las aberraciones de la reina y quedaron estupefactas. Zamael se acercó lentamente. Su cuerpo todavía irradiaba un aura siniestra y se parecía a una sura que acababa de salir del campo de batalla. La reina ya murió. ¿Por qué no están matando las aberraciones restantes? Preguntó Fenglin. Después de eso, actuó de inmediato, matando sin piedad las aberraciones cercanas a él. Cada uno de sus golpes remataría una aberración. Sólo después de un tiempo las hermanas griegas volvieron en sí. Rápidamente comenzaron a cazar también a los monstruos restantes. La situación en el nido se convirtió en un caos. Estas aberraciones originalmente aterradoras ahora eran como corderos esperando ser sacrificados. No tenían forma de resistir y fueron asesinados fácilmente. Grandes grupos de abrazadores de caras murieron un grupo tras otro en el instante en que mataron a la reina. Para algunas de las aberraciones de menor grado, bajo el doble impacto de la muerte de su reina y el frío, estaban completamente indefensos y no podían defenderse. Después de un corto periodo de tiempo, el suelo estaba lleno de cadáveres de las aberraciones. Los que atacaban y defendían retrocedieron instantáneamente. Zamael y las dos hermanas eran como tigres cazando a sus presas, matando muchas de las aberraciones con la facilidad de arrancar las malas hierbas. Todos estos fueron puntos para ellos. Cuantos más puntos tuvieran, mejores serían sus puntuaciones. Esto fue simplemente como un banquete para acumular puntos. Aunque estaban quitando vidas, el grupo de Zamael no dudó. Las aberraciones eran un tipo de terroríficos monstruos bioquímicos que cazaban las vidas de otros para sobrevivir. En momentos de hambre, incluso podían comerse a sus parientes. No tenía sentido dejar con vida a esos monstruos. En cualquier caso, matar vidas en realidad era salvar vidas. Los tres, naturalmente, no mostraron piedad. Era como si no conocieran la fatiga y se volvieran insensibles ante la matanza y la cosecha. Ni siquiera sabían cuánto tiempo había pasado. Había cadáveres por todas partes en el nido de la madre y el olor a podredumbre en la atmósfera se intensificó. Sin embargo, sintieron satisfacción en sus corazones. Todos estos monstruos eran puntos y los estaban cosechando. Las aberraciones restantes huyeron frenéticamente presas del pánico. Todas las otras aberraciones parecían haber sentido algo cuando gritos y rugidos llenaron el nido de la madre. Estaban corriendo con sus vidas en juego. El grupo de Zamael siguió de cerca las aberraciones mientras cazaban a su antojo. Finalmente, se podía ver la luz del día a lo lejos. Había salido el sol. Una reina a pequeña escala, treinta aberraciones de tipo guardia, sesenta aberraciones de tipo merodeador y los cadáveres de aberraciones amontonados en el suelo, parecidos a una pequeña montaña. Su sangre tinió los alrededores de rojo ya que la fuerte acidez de su sangre causó muchos agujeros en el suelo. Casi no había espacio en el suelo para pararse. El grupo de tres de Zamael se reunió aquí y comenzó a contar los cadáveres. En total, recibieron cuarenta y seis mil setecientos ochenta puntos. Esta era una cantidad astronómica que superaba con creces lo que ganarían si cazaran solos. Como era de esperar, cuanto más audaz fuera alguien, más fortuna ganaría. Después de matar por completo las aberraciones dentro del nido madre, ocuparon toda la montaña ignorando las pocas aberraciones que tuvieron la suerte de huir. Una noche de esfuerzo les generó grandes réditos. Esta cantidad de puntos superó con creces la imaginación. No importa cuán tranquilos estuvieran Zamael y los otros dos, todos sintieron la sensación de volverse ricos de repente de la noche a la mañana. Después de cortar los pulgares de todas las aberraciones, las colocaron y apilaron. Todos estos fueron trofeos valiosos para los ganadores. El siguiente problema era cómo debían dividir esto. Los tres guardaron silencio. Zamael no tenía prisa por dividir el botín. Zamael observó en silencio a las dos hermanas mientras una mirada de reflexión brillaba en sus ojos. Incluso en el caso de los hermanos de sangre, la contabilidad de sus respectivas propiedades debía hacerse con cuidado. La forma más justa de dividir el botín sería establecer criterios sobre la cantidad de esfuerzo que cada uno de ellos había puesto en lugar de dividirlos equitativamente en tres partes. Si lo dividieran en partes iguales, ya se habría perdido el principio de equidad. Intencionalmente no dijo nada porque quería ver claramente cuáles eran las personalidades de las dos hermanas. Si sus personalidades no estuvieran a la altura de sus estándares, ya no sería necesario que cooperara con ellos en el futuro. Anteriormente, cuando estaban en peligro, Zamael había escuchado todas las palabras pronunciadas por las hermanas. En cualquier caso, eran sólo unos desconocidos. Ante una situación de muerte segura, tenía sentido que huyeran. Aunque podía entender su elección de huir, todavía le resultaba difícil aceptarla. Pero los dos realmente ayudaron mucho a Zamael. Zamael decidió darles una oportunidad más y ver qué planeaban hacer a continuación. Si querían dividir el botín de manera justa a pesar de que su contribución no era tan grande como la de él, sabía cuál sería su decisión. Podrían correr tan lejos como pudieran. Zamael miró fríamente a un lado, esperando a que las dos hermanas tomaran la decisión. Dividámoslos en partes iguales y mirando los trofeos en el suelo, los ojos de Aris brillaron intensamente mientras hablaba. No. Yana rechazó con calma. Dividiremos el botín en cinco porciones, tres porciones y dos porciones de cada diez. Zamael tomará cinco, Aris tomará tres, mientras que yo tomaré dos. ¿Qué? ¿Por qué? Aris estaba claramente descontento. Los tres nos hemos esforzado. ¿Por qué no podemos dividir esto en partes iguales? No podemos dividirlo así. Yana negó con la cabeza. Los más capaces deberían conseguir más. Si dividimos esto en partes iguales, sería demasiado injusto para Zamael. Esta vez, Zamael mató a la mayoría de las aberraciones en el nido. Por lo tanto, debería quedarse con la mitad del botín. Si no fuera por él rompiendo el techo y permitiendo que el frío amargo de la noche se filtrara, sería imposible causar tantas bajas en el nido madre que incluso llevaron a la muerte de la reina de la aberración. Nosotros dos solo lo cubrimos peleando fuera de la capa más profunda. Nuestros esfuerzos no pueden compararse con los suyos. Se me ocurrió el plan, pero debido a que mi fuerza de combate no es lo suficientemente alta, solo obtendré el 20% del botín. Y para protegerme, Aris, realmente no pusiste demasiado esfuerzo en masacrar las aberraciones. Por lo tanto, solo deberías obtener el 30%. Yana habló con calma y de manera justa. Esta racionalidad demostró que ella era verdaderamente sabia. Y no era solo su inteligencia la que era alta. Su actitud fue justa y equitativa. Este era el método correcto para mantener una alianza frágil. Zamael la sintió en silencio. Tenía una impresión mucho mejor de Yana. Aunque su destreza en combate no era alta, sus habilidades tenían que ver con los aspectos mentales y espirituales. Además, tenía sabiduría e inteligencia, lo que le permitió idear varias estrategias. Ella realmente demostró ser de gran ayuda. Al ver a su hermana mayor Yana decir esto, Aris no dijo nada a pesar de sentir desgana en su corazón. Lo siguiente fue el reparto del botín. Yana sacó una botella dorada con motivos griegos antiguos. Giró la apertura de la botella hacia los trofeos y un momento después, la pila que les pertenecía a ella y a su hermana fue absorbida cuando desaparecieron de la vista. La botella era en realidad un equipo interespacial. Aris miró fijamente a Zamael mientras ella resoplaba. La parte de Zamael fue el 50% del botín. Por lo tanto, la cantidad de pulgares era tanta que se apilaban como una pequeña montaña. Era básicamente imposible que un hombre llevara tantos consigo. Y que si conseguía más botín, no podría llevárselos. Solo nuestra botella de astrología puede hacer eso. Al final, seguirás necesitando nuestra ayuda y definitivamente lo extorsionaré más adelante. Aris soltó una risa disimulada, queriendo ver a Zamael suplicarles ayuda. Era como una comadreja que había robado con éxito un pollo. Zamael negó con la cabeza. En verdad, este Aris encaja con el dicho chino pecho grande sin cerebro. Sus picos gemelos asesinos eran armas letales, pero todos sus pensamientos eran tan transparentes en su rostro. Era demasiado fácil leerla. En ese momento, Yana habló con la intención de ayudar en su corazón. No podrás llevarte estos trofeos. Tenemos un equipo interespacial con nosotros, ¿necesitas nuestra ayuda? ¿Equipo interespacial? Zamael miró la botella dorada que tenía en la mano mientras contemplaba. Parecía ser un equipo mitológico muy maravilloso. Sintió una sensación de familiaridad cuando lo miró. Pero al momento siguiente, su corazón se agitó. ¿No tenía él también algo como esto? No hay necesidad. Zamael sonrió, rechazando con tacto la ayuda de Yana. No sabes lo que es bueno para ti. Aris frunció el ceño mientras miraba fríamente. Mi hermana quiere ayudarte porque es amable, pero tú no sabías lo que es bueno para ti y rechazaste su ayuda. Bien, entonces, quiero ver, ¿qué harás? Los equipos interespaciales son extremadamente raros, ¿cómo pueden ser algo que tienes y...? Ella resopló con frialdad, pero al momento siguiente, sus ojos se abrieron en estado de shock. La mano derecha de Zamael se agitó cuando una fuerza de absorción gigante se generó desde su palma derecha, formando un vórtice de absorción. El poder de absorción era aproximadamente diez veces más fuerte en comparación con el de su botella dorada, y los trofeos restantes en el suelo volaron hacia el vórtice, desapareciendo de la vista. Una silueta de un horno brilló en la palma de Zamael, pareciendo increíblemente realista. Las hermanas griegas se miraron sorprendidas. Después de eso, sus ojos brillaron con curiosidad y desconcierto mientras miraban a Zamael. Sentían como si estuviera cubierto de capas de misterios. No pudieron verlo con claridad. Anteriormente, esa fuerza de absorción parecía pertenecer a un equipo interespacial que tenía un grado más alto en comparación con su botella de astrología. Hay que saber que esta botella de oro era algo que su irresponsable padre les había dejado. Podría considerarse un tesoro mitológico extremadamente raro en el sistema solar. En primer lugar, este Zamael tenía un garrote mágico y luego, incluso tenía un tesoro espacial mítico. Por la información que tenían sobre él, no era más que un miembro de bajo grado del clan Fen en la Tierra. ¿Cómo podía tener tantos tesoros? Esto realmente los desconcertó. ¿Podría ser que su verdadero origen fuera el clan ancestral Fen? Y, muchos pensamientos pasaron por los corazones de las dos hermanas. Están pensando demasiado. Zamael se rió pero no intentó explicar. Su tesoro interespacial no era otro que el horno de brebaje de píldoras que había obtenido de los restos de la secta inmortal horno en Marte. Como todavía no tenía forma de practicar la alquimia, siempre había descuidado este tesoro. Solo hasta que vio a las dos chicas usando un equipo interespacial lo recordó. Aunque el horno de brebaje de píldoras era temporalmente inútil para él, tenía su propio espacio interno y podía usarse como equipo interespacial. Antes de esto, había estado usando su lanzadera voladora plegable para almacenar artículos. Sin embargo, eso fue demasiado llamativo. Este horno de brebaje de pastillas se había fusionado completamente con él. Por tanto, su uso era mucho más cómodo. Ahora que había descubierto otra función de su tesoro, Zamael reflexionó en silencio que este viaje al planeta Asura realmente no fue en vano. Tuvo muchos retornos de este viaje. Además de los trofeos, también obtuvo muchos genes hipófisis de las aberraciones. Todos estos eran materiales preciosos que solo podían recolectarse a partir de aberraciones. Pudieron reponer los nutrientes y la fuerza. Entre ellos, el más preciado sería una hipófisis genética del tamaño de una cabeza humana. Fue cosechado nada menos que por la reina de pequeña escala. La reina de la aberración podría compararse con un cultivador de élite y apenas considerarse una criatura trascendente. Por lo tanto, el gen hipófisis de ella era naturalmente extremadamente valioso. Zamael, naturalmente, no dudó y se lo tomó. En ese momento había llegado el amanecer en el planeta Asura. El sol naciente irradiaba sus rayos de calor, cayendo en cascada sobre todo. La temperatura pronto subió a más de 50 grados y el calor empezó a volverse insoportable. Después de que el grupo de Zamael recorrió el nido de la madre, también encontraron sus lugares de descanso y se tomaron un descanso respectivamente. Cada uno de ellos consumió una hipófisis genética para recuperar la resistencia que habían gastado. Potencial genético más 48%, más 48%, más 48% y aumentando en total un 240%. Les tomó un total de dos horas y se recuperaron bien, volviendo a sus estados óptimos. Después de eso, comenzaron a buscar más aberraciones nuevamente. El cronograma para la segunda ronda era muy ajustado. Solo tenían 10 días de tiempo, sin embargo, había más de 10,000 candidatos a exámenes en Asura Planet. Aunque se hicieron ricos después de diezmar un nido de madres a pequeña escala de la noche a la mañana, los candidatos al examen eran todos genios entre genios y tenían innumerables expertos entre ellos. Simplemente había demasiados personajes inteligentes. Pronto habría gente con la misma idea. Los tres solo estaban a la cabeza temporalmente. Tenían que sumar tantos puntos como pudieran en este tiempo limitado, asegurando su ventaja frente a los demás. Hay que saber que esta segunda ronda de exámenes no fue tan simple como obtener una puntuación alta. Para las rondas futuras de exámenes, cuanto más alto sea su ranking, más ventajas obtendrá. Yana ya memorizó el mapa de Asura Planet. Rápidamente señaló la ubicación de otro nido de pequeña escala. Zamael usó su cloutsoar y los trajo a los dos con él mientras aceleraba. Esta vez, utilizaron el plan de Yana y acamparon a un lado mientras atraían a las aberraciones para cazarlos. Se causó una gran conmoción y el nido madre envió varios tipos de aberraciones para comprobar que estaba mal. Al principio, se enviaron los abrazadores de caras de menor grado. A continuación, los tipos mensajeros y los tipos soldados, surgieron varias aberraciones y sus calificaciones aumentaron continuamente. Sin embargo, fue inútil. Todas las aberraciones enviadas fueron fácilmente eliminadas por el grupo de Zamael sin importar su número. Finalmente, un grito estridente resonó desde el interior del nido madre. Al ver que sus subordinados seguían muriendo, la reina de la aberración se enfureció por completo. Ahora, más de diez tipos de guardia blindado sacaron a más de treinta tipos de merodeadores, incluidas otras aberraciones de menor grado, mientras buscaban descubrir qué estaba pasando. El momento de actuar es ahora. Zamael intercambió miradas con la hermana. Su plan había tenido éxito. Para un nido madre a pequeña escala, el número de tipos de guardia sería como máximo treinta. Aunque las capacidades de los tipos guardia eran fuertes, después de todo, había un límite para la fuerza vital de una reina pequeña. Dar a luz a treinta tipos de guardia ya era su límite. Ahora, dado que incluso los principales protectores de la reina habían sido enviados, estaba claro que las defensas en el interior del nido se reducirían considerablemente. Si no entraron ahora, ¿cuándo lo harían? Sin embargo, era imposible que las defensas del nido madre quedarán completamente vacías. La supervivencia de la reina era el instinto innato que tenían las aberraciones en ellas. No importa cuál fuera el semuelo, no había forma de que salieran las aberraciones restantes en el nido. Dado que este era el caso, no tenía sentido perder el tiempo. Lo que deberían hacer ahora era precipitarse hacia el nido de inmediato ya que la defensa estaba en su punto más débil. Rápidamente se dirigieron directamente a la ubicación de la reina. El grupo de Zamael no ocultó su presencia y entró matando, causando una conmoción en el nido madre. Los abrazadores de caras brotaron como las mareas. Mensajeros, soldados, merodeadores, todo tipo de aberraciones los rodeaban. Estatua de batalla de aura tiránica. Gritó Avis. Una aura tiránica brotó de su cuerpo, provocando que se manifestara una gigantesca estatua de medio cuerpo. Esta estatua estaba vestida con una armadura y se parecía a un dios de la guerra de las mitologías antiguas. La larga lanza en su mano apuñaló directamente, aplastando las aberraciones con impunidad y atravesándolas a todas. Flecha dorada que destruye el alma. Los ojos de Yana brillaron con una luz dorada cuando estalló una tormenta de energía mental, destrozando la conciencia de esas aberraciones. Los tres eran como tanques imbloqueables que se abrieron paso directamente hacia el sector interior del nido madre, en dirección a la ubicación de la reina. ¡Abierto! Gritó Avis. Su lanza empuñada por la estatua divina les abrió un camino a pesar del ejército de aberraciones que surgió. Zamael no dudó y blandió su garrote de metal mientras se abría camino hacia la capa más profunda. Unos momentos más tarde, finalmente vio a la reina enroscada tirada en el suelo. La reina se sintió amenazada. Con un grito, tres guardias se apresuraron instantáneamente. El garrote de Zamael barrió de izquierda de derecha, cambiando rápidamente sus posturas, usando una fuerza de 10.000 toneladas para aplastar a los guardias en montones de carne. Los fuertes cuerpos blindados de los tipos guardia simplemente no eran comparables al poder de Zamael. Su estadística de vitalidad era al menos tres veces mayor que la de los tipos guardia. Además, tenía genes que fortalecen el cuerpo. Tenía una ventaja absoluta tanto en velocidad como en fuerza. Zamael podría aplastarlos hasta la muerte de un solo golpe. Después de que los guardias se acomodaron, corrió directamente hacia la reina de la aberración. Los tentáculos y garras de la reina se dispararon, apuntando hacia él. Zamael ya tenía experiencia previa en la lucha contra una reina de la aberración. Su garrote giraba en su mano, dibujando círculos en el aire, bloqueando fácilmente todos los ataques. El órgano de desove de la reina seguía retorciéndose mientras daba a luz a monstruos aterradores que eran similares a demonios y que querían destrozar a Zamael. Zamael no podía molestarse en enredarse con ellos. Se fusionó como uno solo con su garrote y giró rápidamente como una peonza, generando una ráfaga de viento que envió a los monstruos a volar antes de acelerar hacia la espalda de la reina. Crecer. Con un rugido atronador, el garrote de metal se extendió hacia arriba, empujando contra el cuerpo de la reina. Parecía un pilar celestial que continuaba estirándose hacia el cielo. De repente, se escuchó un estruendo atronador cuando el garrote atravesó a la reina. El garrote continuó extendiéndose hasta que se creó un agujero en el techo por el impacto. Toda la montaña tembló mientras piedras y rocas volaban. La intensa luz del sol comenzó a entrar. Bajo el calor abrasador del sol, la reina perdió toda la humedad y comenzaron a aparecer grietas en su cuerpo. Aunque la fuerza vital de la reina de la aberración era grande, solo lo era debido a sus fuertes capacidades de reproducción. De hecho, las defensas de la reina ni siquiera podían compararse con las aberraciones más pequeñas. Cuando la reina de las aberraciones murió, las otras aberraciones perdieron gradualmente su capacidad de resistir. El grupo de Zamael repitió lo que hicieron y comenzó una masacre. En total, obtuvieron otros 47.600 puntos, ampliando aún más su ventaja en la competencia por puntos entre los candidatos al examen. Los tres se tomaron un breve descanso. Una vez que recuperaron sus fuerzas, comenzaron a acumular puntos nuevamente. Con un día de esfuerzo, destruyeron dos nidos madre más a pequeña escala como si no conocieran la fatiga. Y a través del combate repetido contra las reinas de la aberración y sus guardias, Zamael comprendió gradualmente la verdadera esencia de las artes del gran sabio Garrote. El poder que podía desatarse hizo cada vez mayor. Su mente se volvió más clara a medida que alcanzaba un estado de corazón milagroso. Podía sentir que su corazón y su mente parecían haberse fusionado completamente como uno con sus poderes genéticos a la perfección. Podía controlarlos completamente según el deseo de su corazón. Zamael entendió que finalmente había alcanzado el límite del reino de los cultivadores interestelares. Ya no podría volverse más fuerte hasta que rompiera el cuello de botella y entrara al siguiente reino. Mientras pudiera dar ese paso, entraría en un mundo completamente nuevo. El cielo se volvió cada vez más oscuro. Zamael se detuvo abruptamente. Él sonrió levemente. Paremos aquí hoy. Nos dividiremos ahora y nos reuniremos mañana para cazar los otros nidos de madres. ¿Por qué? ¿Estás cansado debido a las constantes batallas? Preguntó Yana en voz baja. Zamael negó con la cabeza. No, pero necesito algo de tiempo a solas para abrirme paso. Las hermanas griegas quedaron estupefactas. No esperaban que realmente lanzara una bomba tan grande mientras hablaba en un tono tan casual. Vas a abrirte paso. Zamael sonrió tranquilamente. Su mirada se llenó de determinación y anhelo mientras miraba a lo lejos. Así es. Ahora, pasaré al siguiente nivel y... Una nube se elevó a través del horizonte en un instante, dejando tras de sí un rastro de niebla. Zamael ejecutó Cloutzoar y se alejó a toda velocidad en la distancia. Las hermanas griegas se quedaron en el suelo y hacía mucho que estaban alejadas de él, convirtiéndose en dos pequeños puntos negros en su visión. Decidió separarse de las dos hermanas en este lugar. Ya hicieron arreglos sobre dónde reunirse nuevamente mañana. Ahora, Zamael tenía prisa por encontrar un lugar tranquilo y seguro para poder hacer todo lo posible para abrirse paso y entrar en el reino de los cultivadores de élite. En ese momento, la naturaleza de su vida sufriría una evolución cualitativa y él se convertiría en una forma de vida trascendente. Cuando un cultivador estaba experimentando un gran avance, todos sus sentidos estarían completamente enfocados. Serían completamente ignorantes de lo que sucedía a su alrededor. Cuando un cultivador se abrió paso y experimentó una transformación, entonces estaría en su punto más débil. Una vez que encontrara distracciones o ataques del mundo externo, en casos leves, la fuerza trascendente en su cuerpo lo devoraría y, a partir de ese momento, nunca podría mejorar más. En casos graves, quedaría completamente lisiado y su vida podría incluso correr peligro. Aunque hubo casos de genios monstruosos que se abrieron paso durante el combate, eso requirió un talento supremo, mucha suerte y las circunstancias más óptimas antes de que pudieran tener éxito. Si uno pudiera atravesar sus reinos cultivándose pacientemente, ¿quién estaría dispuesto a arriesgar sus vidas por un avance peligroso en medio del combate? ¿No sería eso una estupidez? Evidentemente, Zamael no era tan tonto. Su mirada era como un relámpago mientras escaneaba el planeta debajo de él, notando claramente todos los lugares por los que pasaba. Tenía que encontrar un lugar de absoluta seguridad que pudiera garantizar que no lo molestarían durante su avance. Desde el principio hasta el final, no hubo nadie digno de su confianza. Sólo podía confiar en sí mismo. Parecían entender las dudas de Zamael. Las hermanas griegas tampoco preguntaron más, con mucho tacto. ¿Eh? Los ojos de Zamael brillaron. Más adelante, se podía ver una montaña majestuosa de la que emitían torrentes de vapor. El olor a azufre también estaba presente en el aire. No retrocedió, sino que optó por acercarse. Se paró en la entrada del volcán mientras miraba hacia abajo. Podía ver la lava agitándose debajo mientras las olas de calor se elevaban hacia el cielo. La cantidad de lava era tanta que parecía un mar de fuego. Si uno cayera dentro, ni siquiera quedarían sus huesos. Sin embargo, Zamael estaba reflexionando tranquilamente mientras estaba en la apertura. Bajemos. De repente, Zamael se movió. Sus manos cruzaron gestos de encantamientos y un horno gigante se manifestó en el aire, aterrizando en el mar de lava mientras flotaba allí. Zamael flotó lentamente en el aire. El horno se abrió antes de cerrarse cuando toda su persona entró en el horno. Este horno gigante actuó como un submarino gigante y luego se sumergió en las profundidades de la lava. Usó el horno como herramienta de transporte, sumergiéndose en la lava. Los alrededores del horno quedaron completamente sellados. Pudo aislar el calor. En este volcán, la lava era como un mar de fuego. Aparte de Zamael, nadie más podría entrar aquí. Naturalmente, era el lugar más adecuado para abrirse paso. Incluso si los cielos y la tierra colapsaran en el exterior, la conmoción no podría afectarlo fácilmente. Zamael tranquilizó su corazón. No tenía más preocupaciones. Lentamente cerró los ojos y entró en un estado de concentración, eliminando todas las distracciones. Su información apareció en su mente. Nombre. Zamael Estadística de vitalidad. 222 Gen primitivo. Gen del mono de piedra X10. Gen espiritual X10. Gen básico. Gen mono X10. Gen stone virte X10. Gen de adrenalina X4. Gen mental X9. Gen de psicoquinesis X6. Gen de espiritualidad X8. Potencial genético. 3.688%. Después de los repetidos combates estos días, Zamael se había estado cultivando asiduamente. Su estadística de vitalidad había ido aumentando lentamente, alcanzando un total de 222. Tanto el stone monkey gene como el spirit gene estaban al máximo. Ya había cumplido las condiciones para avanzar al siguiente nivel. Sin embargo, para que una fórmula genética evolucionara hacia un gen de nivel superior, se necesitaba un catalizador. Había que comprender la naturaleza básica de sus genes. Zamael contuvo la respiración. Estaba en un estado de total concentración. Su voluntad entró en un estado donde no había ondas mientras el horno continuaba hundiéndose dentro de la lava, como si hubiera entrado en un túnel de profundidad sin fondo. Continuó hundiéndose. No se sabía en qué dirección y cuándo llegaría al final. Nadie sabía cuánto tiempo había pasado. Cuando Zamael volvió a sus sentidos, descubrió que ya se había transformado en un mono bajo y peludo que acababa de despertar, acostado sobre una enorme roca. Largos mechones de pelaje dorado ondeaban al viento. ¿Me convierto en mono otra vez? Así es. Zamael miró a su alrededor y comprendió que una vez más se había convertido en un mono de piedra. Este era un paisaje ilusorio creado a partir de los recuerdos hereditarios del gen del mono de piedra, pero sentía que todo aquí era extremadamente real. Este lugar parecía ser una isla solitaria en el centro del mar. A lo lejos se podían ver peligrosos picos montañosos. Las olas golpeaban la orilla mientras las mareas subían y bajaban. Esto parecía ser una escena de desolación, pero también emitía la sensación de ser un reino inmortal en el mundo mortal. Zamael había venido aquí varias veces en el pasado y ya no se sentía extraño. Comenzó a vagar por los alrededores y buscar la esencia básica del gen del mono de piedra. A diferencia de antes, descubrió que este mundo parecía estar extremadamente dañado. Después de experimentar el invasivo ritual de la sangre divina y la voluntad de Amaterasu, así como su propia gran voluntad del sabio contraatacando, este reino inmortal ya estaba patas arriba. Se podía sentir un aura de muerte en la atmósfera y todo parecía extremadamente silencioso. Esto era completamente diferente del reino inmortal lleno de vida que Zamael había visto antes. Tenía un presentimiento. Este mundo y estaba muerto. Así es, este mundo está muerto. Ya no exudaba vitalidad y parecía una escena del apocalipsis. Zamael se sintió deprimido en su corazón. Dado que este mundo fue destruido, ¿no significaba que los recuerdos también serían destruidos? ¿Cómo podría utilizar sus recuerdos hereditarios para buscar la verdadera esencia del gen del mono de piedra? Zamael estaba completamente perplejo. Después de dar vueltas durante mucho tiempo, todavía no podía encontrar la clave para romper con esta situación. Este mundo ya está roto, ¿podría ser que ya no hay forma de comprender la verdadera esencia de mis genes? Este pensamiento desesperado surgió en su corazón. Después de un tiempo, sacudió la cabeza, descartando esa idea. Independientemente de si los recuerdos hereditarios todavía existían o no, su gen Stone Monkey siempre estuvo presente. Este era un hecho que nunca había cambiado. Debería haber algunas pistas para desbloquearlo, que aún no había descifrado. Zamael inclinó la cabeza, perdido en sus pensamientos mientras miraba un gran agujero de color negro en el cielo. Este agujero fue creado después de que estalló su gran voluntad sabia. El agujero no fue reparado a pesar de que había pasado tanto tiempo. Era extremadamente llamativo en el aire. Aunque la gran voluntad del sabio ya se había disipado, los restos de su aura orgullosa y elevada aún impregnaban la atmósfera. El aura desprendía una sensación de estar completamente sin ley y desafiando los cielos, desenfrenado y arrogante. Era como si el aura no tuviera los cielos y la tierra a la vista en absoluto. El cielo no pudo ocultar su vista y la tierra no pudo comprender su corazón. Zamael calmó su corazón y silenciosamente trató de comprender esta aura remanente. Por alguna razón, también podía sentir un quí siniestro en el aura remanente. Este maldito mundo es demasiado pequeño, lo que hace que no tenga libertad. Definitivamente debo romperlo. Este pensamiento pasó por su mente, incomparablemente claro. ¿Romper este mundo? El mono de piedra era sólo un mono de piedra. Un mono de piedra espiritual era entonces un mono de piedra espiritual. Entonces podría llamarse el mono del corazón y poseía técnicas mágicas insondables. Un mono de piedra que evolucionó hacia un mono de piedra espiritual fue una transformación cualitativa. Este paisaje de ilusión de memoria fue algo creado por Stone Monkey Gene y tenía la herencia de San Wukon. Pero ¿no era este mundo también un tipo de restricción? Restringió la gran voluntad del sabio que causó que el quí siniestro apareciera e impregnara la atmósfera, durando una eternidad y aún así se dispersara. Sin destrucción no puede haber creación. La creación viene sólo después de la destrucción. Una sensación de iluminación apareció repentinamente en su mente, rompiendo los pensamientos caóticos y dándole una sensación de claridad. ¿Qué significa ser el gran sabio? El gran sabio es igual a los cielos. Si San Wukon no pudiera ser igual a los cielos, ¿por qué se atrevería a proclamarse el gran sabio? El mono corazón no conoce el miedo y lucha contra los cielos, contra el grupo de inmortales y budas. Si el cielo y la tierra lo restringen, simplemente sepárelos. Crece, crece, crece. Zamael irradió fuerza espiritual, haciendo que su cuerpo se expandiera lentamente. De un pequeño mono peludo de menos de seis pies, ahora tenía una altura de aproximadamente 10 metros. Estaba creciendo a una velocidad visible a simple vista. Después de todo, éste era sólo un mundo de recuerdos. Había innumerables posibilidades con respecto al uso de la fuerza espiritual. Como ya había un agujero en el cielo, Zamael estimuló su fuerza espiritual, inundando su cuerpo con ella y mejorando su físico a medida que crecía cada vez más. Después de un tiempo, se convirtió en un mono gigante tan alto como el cielo, en igualdad de condiciones con el cielo y la tierra. Rompe por mí. Aulló de rabia, su voz como un trueno. Innumerables olas fueron arrastradas por la fuerza de su grito. Sus golpes eran como montañas, fuertemente atacados. Con un estruendo atronador, relámpagos y truenos crepitaron cuando este mundo comenzó a colapsar. El agujero en el cielo se ensanchó aún más por la fuerza de sus golpes. Era como un agujero negro queriendo devorar este mundo. En el cielo, apareció una grieta visible que se extendía continuamente hacia afuera. Rumble. Era como si se hubiera vuelto loco. Continuó lanzando golpes, y cada uno de sus golpes tenía el poder de destruir el mundo. El cielo se derrumbó. La tierra se hundió. Los océanos se volcaron. Y. Las montañas se derrumbaron cuando los cielos y la tierra fueron destruidos. Zamael era como el antiguo Pangú que creó el mundo. Con un movimiento de su mano, un poder divino ilimitado fluyó, barriendo todo el caos. Era sólo que Pangú creó los cielos y la tierra, pero Zamael era, en cambio, destruyendo los cielos y la tierra. Los golpes de Zamael continuaron sin César, haciendo que el cielo y la tierra temblaran a medida que este mundo se rompía aún más. Cuanto más se destruía el mundo, más relajado se sentía Zamael, como si acabara de deshacerse de los grilletes invisibles y recuperara su libertad. En este momento, el poder de su Stone Monkey Gene comenzó a volverse cada vez más activo. Este fue el fenómeno de la ruptura del bloqueo genético. Fue realmente efectivo. Zamael silenciosamente sintió alegría mientras se esforzaba aún más. Bajo el refuerzo de su fuerza espiritual, Zamael se convirtió en un mono gigante destructor del mundo. Levantó una montaña y la usó como una vara que se balanceaba en todas direcciones, desatando una devastación total. Un aura siniestra apareció en su corazón y no quería nada más que destrozar este mundo. Y al final, Zamael ya estaba parado en un espacio lleno de oscuridad. El mundo destrozado en el que se encontraba ya había sido completamente destruido. No quedaron rastros de ello. Después de que el cielo y la tierra fueron destruidos, la obsesión que era la causa del aura siniestra también comenzó a desvanecerse. Zamael sintió claridad mental y estaba en paz en su corazón. Podía sentir que había eliminado por completo la restricción y regresado a la esencia básica de su general. No había más restricciones y sintió una sensación de total libertad en su corazón, si no se abrió paso ahora, ¿cuándo debería hacerlo entonces? Gen del mono de piedra X10 más gen del espíritu X10 igual gen del mono de piedra espiritual. Con la intención de su voluntad, su mapa genético apareció claramente ante sus ojos. Dos grandes estrellas doradas brillaban con resplandor. Eran similares a constelaciones antiguas inextinguibles que estaban suspendidas en el espacio estrellado, iluminando la oscuridad a su alrededor. Zamael usó su voluntad e intentó fusionar el poder de estos dos genes. Las dos estrellas doradas brillaron cuando dos corrientes claras brotaron de ellas, reuniéndose como una sola. Se formó un mar a partir de la acumulación de gotas de agua, que se extendieron hacia las profundidades del mar recién formado mientras aceleraba hacia una gigantesca estrella oscura que aún no había sido desbloqueada. La estrella oscura estaba en las profundidades del espacio estrellado y había permanecido apagada durante mucho tiempo. Era como si estuviera esperando a que lo despertaran. La luz astral era como cientos de pájaros que regresaban a su bosque natal, parecidos a ríos que fluían hacia el enorme mar e infundían a la estrella oscura una energía ilimitada. ¡Bum, bum, bum! Fue como el latido de un poderoso latido del corazón. El espacio estrellado tembló cuando resonaron sonidos atronadores. Esa estrella oscura empezó a brillar con una luz dorada. Desde un estado tenue, gradualmente se iluminó e irradió un resplandor tan brillante como el sol, iluminando la oscuridad a su alrededor, inmutable por toda la eternidad. Apareció un mensaje misterioso. Gen. Gen del mano de piedra espiritual. Grado. Gen trascendente de grado perfecto. Fortalecimiento de la cuenta. 1. Habilidad. Capaz de todas las transformaciones. Conocimientos en astrología y geografía. Capaz de reposicionar las estrellas. Un gen trascendente de grado perfecto. Este gen espiritual del mano de piedra era en realidad el grado perfecto más alto. Un poder misterioso recorrió su cuerpo, puro hasta el extremo. Sin embargo, se sentía tan etéreo y sin forma como las nubes, como si contuviera la capacidad de innumerables transformaciones en su interior. Incluso antes de que tuviera tiempo de sentir este poder, esa estrella dorada cambió abruptamente. Exudaba una poderosa fuerza de absorción y se convirtió en algo así como un gigantesco agujero negro, atrayendo todo hacia adentro. Esta absorción fue demasiado grande. El alma de Zamael no tuvo forma de resistir y fue atraída hacia ella. De nuevo. Una exclamación resonó en el espacio estrellado. La conciencia de Zamael ya había sido completamente atraída hacia la estrella recién despierta. En la oscuridad y se abrieron un par de brillantes ojos dorados. ¿Dónde está este lugar? Oscuridad, silencio de muerte, lo desconocido y una voz sorprendida de repente resonó en el aire, rompiendo el silencio. Zamael abrió los ojos lentamente y descubrió que su cuerpo se había acurrucado en un espacio oscuro. El lugar era excesivamente pequeño y no podía estirar sus extremidades, haciéndolo sentir muy agraviado e incómodo. Esta era una escena familiar. Extendió las manos y tocó los alrededores. Descubrió que había una capa de dura corteza de piedra en la parte interior de su prisión. Eran como muros de acero que lo confinaban dentro. Zamael siguió golpeando sin parar, pero este cuerpo acababa de nacer y su fuerza era extremadamente débil. Después de martillar las paredes durante mucho tiempo, no había ni una sola grieta. Como no pudo afectarlo, sólo pudo darse por vencido. No sabía si reír o llorar. Ya me he convertido en un cultivador de élite. Entonces, ¿por qué hubo que reconstruir mi cuerpo? ¿Me convertí otra vez en un mauno de piedra? Y... Zamael encontró esto muy extraño y su fuerza espiritual se extendió automáticamente. Era como si hubiera un par de ojos invisibles que penetraban a través de los muros de piedra, viendo todo lo que estaba afuera con mucha claridad y sintiendo todo en el mundo. Había tomado la forma de una enorme piedra que parecía tener la forma de un mono, parada en un acantilado de una isla y ubicada muy cerca del mar. La brisa del mar sopló, trayendo consigo el olor del mar. El espeso ki espiritual del cielo y la tierra llenó el aire, entrando en su cuerpo a través de la corteza de piedra mientras respiraba. Zamael instantáneamente se sintió muy cálido. Era como si estuviera bebiendo leche del mundo que era su madre, mientras seguía haciéndose más fuerte. Pasó el tiempo y el mundo experimentó grandes cambios. Zamael hizo circular el arte de transformar la energía en ki de forma muy natural, absorbiendo las energías del mundo así como la esencia del sol y la luna para fortalecerse. Esta era una habilidad con la que nació. La comprensión golpeó el corazón de Zamael. En este momento, este era el conjunto completo de recuerdos que tenía el mono de piedra espiritual cuando llegó a este mundo. No fueron los fragmentos de recuerdos incompletos que tenía como mono de piedra en aquel entonces. El ki espiritual del cielo y la tierra entró en su cuerpo y su cuerpo siguió creciendo, más y más grande, existía en el mundo una piedra celestial, que tenía una altura de tres zangs, seis pies y cinco pulgadas y una circunferencia de dos zangs y cuatro pies. La altura de tres zangs, seis pies y cinco pulgadas está relacionada con los 365 ciclos de ki, y la circunferencia de dos zangs y cuatro pies está relacionada con las 24 partes del calentario astronómico. Tenía nueve orificios y ocho aberturas, relacionados con los ocho trigramas del Palacio Nueve. No existían árboles alrededor que proyectaran sombras sobre él, pero lirios y orquídeas embellecían el lugar. Desde el principio de los tiempos, había estado recibiendo el ki espiritual de los cielos y la tierra, así como la esencia del sol y la luna, lo que le permitió ganar inteligencia espiritual gradualmente. En su interior se nutrió un feto celestial. Un día, la piedra hizo erupción y nació un óvulo de piedra del tamaño de una bola redonda. Cuando entró en contacto con el viento, se convirtió en un mono de piedra, que poseía todos los rasgos faciales y extremidades, cuando Zamael envolvió el ki espiritual del cielo y la tierra, sus pensamientos se volvieron cada vez más claros. Innumerables recuerdos surgieron de la nada en su corazón. Eran todos los preciosos recuerdos heredados del gen del mono de piedra espiritual. El mono de piedra anterior era una versión incompleta del mono de piedra espiritual. Su herencia fue también el legado de San Wukong. Durante incontables años, dado lo vasto que era el universo, existieron muchos monos de piedra. Sin embargo, sólo hubo un mono realmente famoso. No todos los monos eran monos de piedra espiritual, el gran sabio igual a los cielos. El mono de piedra espiritual era un mono espiritual criado por los cielos y la tierra. El Earth Monkey, uno de los Chaotic World Monkeys, tenía un talento extraordinario y un potencial ilimitado. El gen espiritual del mono de piedra que había sido despertado era el verdadero camino que conducía al camino mitológico de San Wukong. En el momento en que uno entraba en este camino, no había vuelta atrás. Si Zamael pudiera comprender completamente este camino, podría salir de él. De lo contrario, no era posible darse por vencido a mitad de camino. Sin embargo, Zamael no dudó mucho. Como ya había tomado este camino, ¿por qué tuvo que pensar demasiado en ello? Todo se redujo a una sola línea. Sigue adelante. En un estado de aturdimiento, Zamael no tenía idea de cuánto tiempo había pasado. Era como si estuviera situado en medio de una zona de caos inexplorada en el mundo. El cuerpo de Zamael, sin saberlo, había crecido lo suficiente, pero todavía estaba acurrucado dentro de este espacio estrecho que era como una jaula, lo que le impedía moverse. Era realmente demasiado estrecho. Era tan estrecho que no podía estirar las piernas. No había libertad alguna. Zamael reunió todos sus poderes y se estrelló locamente, sólo para descubrir que la corteza de piedra era tan dura como el acero, mucho más resistente que antes. La dureza estaba más allá de su imaginación y no pudo hacer que se moviera siquiera. Salir de un caparazón de piedra obstinado y sin vida y convertirse en una criatura de la vida real, ¿cuán grande era la voluntad espiritual necesaria para permitirle a uno cambiar el estado de vida y muerte? Hay que comprender el estado de vacío para poder superar el estado de obstinación. El corazón de Zamael se hundió. El tiempo siguió pasando día tras día. Era como si el mundo entero se hubiera paralizado. Las nupes pasaron. Las olas golpeaban las costas. El mismo ciclo siguió llegando en oleadas y había pasado un período de tiempo desconocido. Mil años, diez mil años y el tiempo pasó como agua corriente. Todo estaba cambiando lentamente. La apariencia de la isla abandonada más allá de los mares sufrió grandes cambios, convirtiéndose en la montaña de las flores que se cubrió con el olor de las flores. Había pájaros cantando por todas partes. El corazón de Zamael se había entumecido gradualmente. Aunque la escena que tenía ante él era hermosa como una escena celestial, se había vuelto aburrida y aburrida después de tanto tiempo. Su corazón se había hundido en la soledad y el silencio, y no podía levantar el ánimo. Sin embargo, cuando su mente estaba a punto de hundirse completamente en el silencio, sentimientos de inquietud y peligro surgieron instintivamente y aparecieron débiles ondas desde lo más profundo de su corazón, que gradualmente se volvieron turbulentas como olas. Despertar. Zamael siguió gritando desde lo más profundo de su corazón, despertándose a la fuerza. ¿Qué pasa conmigo? Se sintió muy incómodo. La situación en la que su espíritu se quedó en silencio antes era demasiado extraña. No había ninguna onda en sus pensamientos como si fuera a convertirse en piedra. Si su corazón se quedara quieto como una piedra, las consecuencias serían nefastas. Esta fue una reacción trascendente. Los genes mitológicos tenían un potencial infinito, pero no fue tan sencillo despertarlos. En el momento del despertar, una vez que las enormes fuerzas trascendentes brotaran, serían como agua turbulenta. Si uno no pudiera mantener un corazón tranquilo y claro, no sería capaz de defenderse a esta turbulencia masiva. Una vez que sus pensamientos se desmoronaban, la persona se volvía imbécil o, en el peor de los casos, su cerebro explotaría y moriría. Esta fue una reacción de trascendencia. Después de captar fuerzas trascendentes y obtener poderes extraordinarios, habría que pagar el precio. Cuando diferentes genes mitológicos despertaran, los fenómenos de reacción también serían diferentes. Por lo que parece, la reacción del gen del mono de piedra espiritual fue que el corazón se convirtió en piedra. Si la mente de uno no fuera lo suficientemente poderosa y fuerte, ¿cómo podrían romper la fortaleza en sus corazones y salir de la corteza? Al pensar en esto, Zamael comenzó a sentirse asustado. Afortunadamente había reaccionado a tiempo. De lo contrario, las consecuencias serían nefastas. La corteza de piedra lo retuvo con fuerza, lo que le impidió moverse. Una furia incontrolable se fue calmando gradualmente, convirtiéndose en un aura viciosa que llenó su pecho, dándole un fuerte impulso de romper esta maldita corteza de piedra y luego convertir el mundo en un caos. Pasó de nuevo un período de tiempo desconocido y la expresión de Zamael era salvaje. Finalmente no pudo aguantar más. Cuanto más fuerte sea el poder de su espíritu, más fuerte será la fuerza. Abre. Sus puños cerrados se estrellaron como martillos. Bajo el refuerzo de su fuerza espiritual, la destreza de sus primeras artes se multiplicó. Dos pliegues, cinco pliegues, diez pliegues y se escuchó un sonido de cacha. Mostró una fuerza masiva que superó con creces lo que había tenido en el pasado, chocando contra la resistente corteza frente a él como si quisiera destruir el mundo. La corteza de piedra no pudo resistir el impacto y aparecieron muchas grietas que dejaron entrar rayos de luz y le hicieron entrecerrar los ojos. Sopló un aire refrescante de libertad. Zamael estaba encantado y golpeó una y otra vez como si estuviera loco. Era como si Pangu hubiera abierto el mundo, rompiendo la oscuridad ante él y reconstruyendo un mundo claro. La corteza de piedra se hizo ángicos. Auge. Era como el comienzo del mundo, con estruendosos sonidos de explosiones resonando. La corteza de piedra formó un mundo propio y un rayo de luz dorada la abrió. Un mauno de pelo dorado saltó, se elevó cien zanxas hacia el cielo y luego se paró en el pico solitario. Sus ojos miraban en todas direcciones. La luz dorada que brillaba en sus ojos se disparó hacia el cielo como pilares de luz, penetrando a través de todo, y los tres reinos temblaron. Una luz dorada brillaba en los ojos, disparándose hacia las constelaciones. Zamael de repente pensó en los fenómenos anormales cuando San Wukong acababa de nacer. Este era el mono de piedra espiritual. Este era San Wukong. Ahora había despertado el gen del mono de piedra espiritual y obtuvo el conjunto completo de recuerdos, recreando perfectamente la escena en la que nació el mono de piedra espiritual. Aullido, aullido, aullido. Justo cuando Zamael se ahogó en el misterioso cambio, una serie de gritos ondulantes de bestias resonaron repentinamente en todas direcciones. Zamael miró sorprendido y vio innumerables bestias salvajes que descendían de las montañas, reuniéndose para formar una ola de bestias. Sus ojos miraron a Zamael, llenos de crueldad y codicia, como si hubieran visto algún tipo de tesoro celestial por el que iban a luchar con sus vidas. Los muchos pares de ojos de bestia estaban llenos de un anhelo descarado, como si quisieran masticar y tragar a Zamael en sus estómagos, provocando que un escalofrío le recorriera la columna. ¡Bum, bum, bum! La tierra tembló, las montañas temblaron e innumerables bestias se volvieron locas, lanzando humo hirviente al aire. Zamael sintió que las cosas no iban bien. Aunque este lugar era una tierra de fantasía y él estaba en su estado mental, si resultaba herido, su vitalidad se vería gravemente dañada. Si estas bestias salvajes lo tragaran, las consecuencias serían nefastas. ¿Quién dijo que las tierras de fantasía no matan? Si sus pensamientos fueran asesinados, el daño que sufriría sería aún más aterrador que el daño físico y le sería difícil recuperarse. Ninguna medicina podría curarlo. Zamael rápidamente se escondió, se convirtió en un rayo de luz dorada y salió corriendo rápidamente. Sin embargo, la ola de bestias siguió cargando sin cesar como si se hubieran fijado en él. No pudo liberarse de ellos por mucho que intentara huir. Zamael pudo adivinar la razón detrás de esto. Las historias de mitos y leyendas eran sólo historias. Registraron la esencia general de lo que habían pasado los dioses y los demonios, pero les fue imposible registrar toda la verdad. El mono de piedra espiritual era un mono espiritual criado por los cielos y la tierra, una criatura espiritual rara en el mundo. Cuando el mono de piedra espiritual acababa de nacer, todavía estaba extremadamente débil. Tenía un gran talento entre los tres reinos pero no tenía mucha fuerza. Si uno lo tragara, podría obtener toda su esencia y pasar por una transformación. En este momento, acababa de nacer el mono de piedra espiritual. Claramente se había convertido en un tesoro a sus ojos. No podían esperar a disfrutar de grandes bocados de él, tragándolo en sus estómagos. Incluso el gran sabio igual a los cielos, San Wokong, también estaba extremadamente débil cuando acababa de nacer. Esta era la ley de la jungla, con peligros por todas partes. Un brillo brilló en los ojos de Zamael y su mente rápidamente cambió. ¿Qué debe hacer? Ahora estaba completamente cubierto de pelaje dorado, sus ojos brillaban con una luz dorada. Destacó demasiado. Y, de repente, se le ocurrió una idea y un relato de Hourney y todo esto apareció ante sus ojos. Los cultivadores interestelares tenían muy buenos recuerdos y no olvidarían lo que habían visto. Ese conocimiento que estaba profundamente enterrado en sus recuerdos podría ser desenterrado. Y un día, la piedra hizo erupción y nació un óvulo de piedra del tamaño de una bola redonda. Cuando entró en contacto con el viento, se convirtió en un mono de piedra, que poseía todos los rasgos faciales y extremidades. Aprendió a gatear y caminar y vagó por el mundo. Dos corrientes de luz dorada brillaron en sus ojos, disparándose hacia las constelaciones. Alarmó al estimado y benevolente emperador de Jade que se encontraba en el Palacio Celestial. Cuando los muchos celestiales vieron la luz dorada hirviente, ordenaron a Tousand Miles Vision y Windflowering que abrieran la Puerta Celestial Sur y la comprobaran. Los dos generales recibieron las órdenes y procedieron con la tarea. Al regresar, informaron. Su sujeto siguió la orden de mirar y escuchar la fuente de la luz dorada. Proviene del pequeño país de Aola y que se encuentra en los mares orientales de Purwavidea. Hay un lugar allí llamado The Flower Fruit Mountain que produjo una piedra celestial que dio origen a un óvulo de piedra. Al contacto con el viento, se convertía en un mono de piedra que vagaba por el mundo y tenía ojos con una luz dorada que se disparaba hacia las constelaciones. Desde entonces ha bebido agua, lo que ha provocado que la luz dorada cese y permanezca baja el emperador de Jade dijo con benevolencia. Todas las criaturas de abajo nacen de la esencia de los cielos y la tierra, y no fue nada sorprendente y Zamael quedó instantáneamente asombrado por la comprensión y rápidamente cargó hacia un estanque en la distancia. La luz dorada en sus ojos se convirtió en la fuerza espiritual dominada que brotaba de su cuerpo. Eran demasiado puros y podían sacudir al mundo entero, pero no revelaron de que eran capaces. Zamael saltó a la piscina profunda y se sumergió en el agua del mundo mortal, bebiendo unos sorbos. Como su espíritu puro había sido contaminado, la extraña situación en su cuerpo desapareció naturalmente. Sin embargo, el pelaje dorado de su cuerpo brilló y siguió destacando mucho. La ola de bestias continuó acercándose y cargando hacia él. Cambiar. Cuando llegó la suerte, vinieron las buenas ideas. Con una sacudida, el cabello de Zamael perdió rápidamente su color y tomó la forma de un mono ordinario, ocultándose entre el bosque de la montaña y desapareciendo sin previo aviso. Las bestias salvajes armaron un escándalo durante mucho tiempo y rugieron furiosamente. Al final, se marcharon al no encontrar sus objetivos. En las profundidades del bosque, un mono común y corriente de aspecto sucio abrió sus ojos redondos que tenían un brillo inteligente. Su expresión era de sorpresa. Mono de piedra espiritual. Capaz de transformarse, puede discernir el clima, está familiarizado con la geografía y posee capacidades extraordinarias. El primero entre los monos del mundo caótico, más allá de los tres reinos y los cinco elementos, fue el mono de piedra espiritual. Chaotic World Monkey nació después de recibir la esencia del cielo y la tierra, convirtiéndose así en una rara criatura espiritual de los tres reinos. Poseía habilidades místicas que se originaron en el cielo y la tierra. Uno de ellos era la capacidad de transformación, el conocimiento del orden natural del cielo, de la ubicación favorable de la tierra y de desplazar las estrellas. Sin embargo, esos poderes estaban disfrazados. Espiritual Stone Monkey nació extraordinario con un impactante nivel de espiritualidad. Sin embargo, no importa cuán talentoso fuera, todavía era incomparablemente frágil y débil al nacer. Naturalmente, para sobrevivir en ese estado debilitado y evitar ser asesinados, deben ocultar sus fortalezas y esperar el momento oportuno, manteniendo sus habilidades místicas fuera de la vista. Poner su seguridad en primer lugar también fue una de las razones detrás de la eventual capacidad de Sanuukong de atravesar con alegría y orgullo los tres reinos, convirtiéndose en el gran sabio igual a los cielos que derrotó a inmortales cercanos y lejanos. Si uno no podía protegerse mientras era joven, ¿de qué servía poseer talento? Si perdían la vida, ¿qué más se podía decir? Estos fueron registrados en las mitologías, pero Zamael los recuperó de los recuerdos hereditarios de espiritual Stone Monkey y Gene. Si incluso el gran sabio tuviera que ser cauteloso y cuidadoso a una edad temprana, ¿no sonaría aún más cierto para los demás? Zamael lo comprendió hasta cierto punto y hubo un cambio inexplicable en su estado mental. La capacidad de transformaciones, el conocimiento del orden natural del cielo, de la ubicación favorable de la tierra y de cambiar las estrellas. Estos fueron los talentos que vinieron con el gen espiritual del mono de piedra. No había necesidad de aprenderlos intencionalmente ya que le resultaban naturales sin un maestro. Presionado por los peligros de la marea de las bestias antes, Zamael desató sus poderes de transformación de forma natural, disfrazando su estado natural y esquivando la bala. Sin embargo, fue simplemente un cambio en su apariencia física. Según la leyenda, las 72 transformaciones de Sanuukong no fueron una habilidad innata. Más bien, lo había aprendido del patriarca Subuti. Como ahora sólo era un mono de piedra espiritual, era natural que todavía no pudiera desear esta habilidad de transformación como deseaba. La capacidad de transformación, el conocimiento del orden natural del cielo, de la ubicación favorable de la tierra y de desplazar las estrellas. ¿Cuáles eran entonces estas cuatro habilidades? Zamael reflexionó. Captó la técnica de transformación a un nivel superficial. Podía cambiar el color de su cabello a voluntad, pero aún no podía descifrar el resto. Desde un cabello lleno de negro hasta oro puro a veces, luego a un pálido blanco como la nieve en otras y hasta una eventual mezcla caótica de todo. Aparte de eso, no se produjeron otros cambios. Su mente estaba casi tan confusa como los colores de su cabello, sus pensamientos en un torbellino. Queja y una ola de ruido parecido a un trueno lo sacó de sus interminables pensamientos. No alcanzó una epifanía, en cambio, Zamael frunció el ceño mientras se cubría el estómago. Tenía hambre otra vez. ¿Por qué la palabra otra vez? Como un déjabú, era una experiencia por la que ya había pasado antes. Esto podría ser una ilusión, pero era innegablemente realista. Desde su nacimiento hasta escapar de la marea de las bestias, inconscientemente había permanecido en la cima del pico solitario durante una noche entera. Con el sol naciente, él también comenzó a tener hambre, como una rutina, comenzó a buscar comida. Mientras miraba a su alrededor, notó algo diferente. En comparación con el paisaje de ilusión anterior que había experimentado, aunque la mayor parte seguía siendo el mismo escenario, era mucho más claro que antes. Era como si la niebla se hubiera disipado, transformando una vieja imagen 2D en una pieza 3D de alta definición. En el lugar familiar de la vez anterior, encontró el bosque como lo había hecho antes. Estaba lleno de abundantes melocotones de color rojo brillante, del tamaño de un puño, fragantes y dulces. Zamael no pudo resistirse y se lamió los labios antes de darle un gran mordisco al melocotón. El melocotón estaba jugoso. Con un mordisco, brotó a través de la abertura, empapando la piel de mono frente a su pecho. Era dulce pero no repugnantemente, fresco y sabroso. Su carne era refrescante, penetraba profundamente en el corazón y en los intestinos, dejando a uno con el deseo de tener más. Simplemente no había forma de detenerse, Zamael hundió la cabeza en masticar los melocotones, disfrutándolos inmensamente. Se centró sólo en las mejores partes del melocotón y desechó el resto. Sólo se detuvo cuando se le hinchó el estómago. Los melocotones que contenía emitían una ola de fuerza, clara como el agua, que se extendía por su cuerpo. La energía no era explosiva. Fue suave pero debido a la abrumadora cantidad, surgió violentamente y explotó en un instante. Podría arder si uno fuera descuidado. Zamael, por otro lado, lo sabía muy bien y lo anticipó. Se sentó erguido y con las piernas cruzadas con las palmas de las manos sobre el abdomen y comenzó a transformar la energía en ki. Como era de esperar, provocó una transformación mágica. El ki espiritual de los melocotones fue absorbido gradualmente, reponiendo su cuerpo. Zamael sintió el cambio de inmediato. Como un globo lleno de aire, su cuerpo se expandió. El crujido de sus huesos resonó justo cuando su pelaje recuperaba su color dorado, brillante y deslumbrante a los ojos. Su cuerpo se sintió como si estuviera envuelto por una brisa refrescante y sus poros se abrieron gradualmente, penetrando de un lado a otro. Los melocotones de la inmortalidad eran existencia inmaculada. Tan pronto como llegó al estómago, se transformó en nutrientes y energía, reponiendo el cuerpo rápidamente y fluyendo por las venas como una fuente que hidrata un desierto largo y seco. Las células de su cuerpo eran como fantasmas hambrientos que tragaban bocanadas de energía mientras fortalecía su cuerpo. Después de un largo tiempo, el estómago hinchado de Zamael comenzó a disminuir. De pie en toda su altura, sus huesos crujieron. Hubo un gran cambio en su físico. Del mano flaco y débil, pasó a ser un simio maduro. Desató su fuerza sin previo aviso, golpeando su puño contra un enorme árbol, haciéndolo balancearse por el impacto antes de partir por la mitad. Se desplomó con un fuerte estruendo. Había un agujero en el baúl donde hizo contacto su puño. Zamael asintió levemente ante eso. Su fuerza aumentó enormemente y adquirió la capacidad preliminar de protegerse a sí mismo. Mientras no fueran en cantidades abrumadoras, no perdería mucho incluso si se encontrara con las feroces bestias de antes, especialmente porque estaba armado con el conocimiento de las artes marciales. Comenzó a pasear nuevamente por la montaña Flowerfruit. Este era el paisaje ilusorio de la memoria de espiritual Stone Monkey Gene, y contenía la herencia mitológica de San Wukon. Para que el cuerpo sea uno con el gen, debe llegar a un punto en el que no se puedan distinguir entre sí. Por lo tanto, debe utilizar el arte de la memoria para comprender la esencia del general. Sólo así su avance no tendrá obstáculos en el futuro. Caminó por el paisaje de ilusión buscando rastros del crecimiento de San Wukon, así como otros caminos. Suspiró. De repente, una brisa fresca recorrió su pelaje dorado. El corazón de Zamael se aceleró ante eso y su cabeza se levantó bruscamente hacia el cielo con una mirada vacía. A pesar de que hacía un calor abrasador y el cielo estaba despejado, un sentimiento extraño surgió en su corazón. Algo parecía estar gestando detrás del clima tranquilo, como un poder explosivo que cedería en cualquier momento y derribaría el cielo y la tierra. Se acercaba una tormenta. Ese pensamiento se le ocurrió sin razón, pero Zamael confió completamente en él. De repente, buscó refugio. Arrancó unos cuantos melocotones, los acunó y encontró una cueva donde quedarse por el momento. Ni siquiera tomó quince minutos. El viento arreció a medida que se avecinaba la tormenta y el tiempo dio un giro drástico. El trueno resonó y el vapor flotaba en el aire a su alrededor. Fue la ira del cielo cuando una fuerte lluvia inundó la tierra, aparentemente con el deseo de ahogar al mundo mortal. Todo fue tal como esperaba. Sin embargo, antes de que Zamael pudiera relajarse, frunció el ceño ante la escena caótica frente a él. Con su fuerza espiritual, escaneó el área que lo rodeaba. Algo no está bien. Las paredes de la cueva parecían delgadas. Podría colapsar. Afuera la lluvia caía de borbotones como un arroyo, cayendo a torrentes contra la cueva. A este ritmo, no podría mantener la presión. Una espesa niebla de preocupación envolvió a Zamael y se hizo más intensa minuto a minuto. Si no salía ahora, temía que se volviera peligroso. No dudó ni un momento más y se precipitó hacia la fuerte lluvia que lo empapó en un segundo. Parecía miserable. Antes de que tuviera tiempo de arrepentirse, resonó un fuerte golpe. La cueva detrás de él se derrumbó, los escombros se derrumbaron y se convirtió en un deslizamiento de tierra. Zamael se regocijó interiormente antes de buscar un nuevo refugio. Con un escaneo de su fuerza espiritual, sintió una sensación extraña. Al sentir a través de los millones de cosas entre el cielo y la tierra, algo se sintió diferente. Antes pudo escanear su entorno con la fuerza espiritual, pero sólo su exterior, su apariencia física. Nunca fue capaz de sentir la esencia. Sin embargo, la fuerza espiritual de Lear Monquay era drásticamente diferente. Podía sentir la energía innata de todo y ver a través de las mentiras. Todo estaba ante él, claro como el día y sin omisiones. Zamael tuvo una epifanía. Era como si hubiera raspado la esencia de la fuerza del mono de piedra espiritual, pero todavía estaba borroso, incapaz de desentrañarla. El fuerte aguacero continuó cayendo como una cascada y el deslizamiento de tierra continuó fluyendo. No había ningún otro lugar donde pararse. El caos cubrió la montaña Flower Fruit. De vez en cuando, podía escuchar los gritos de las bestias, que habían sido arrastradas por las corrientes del deslizamiento de tierra hacia lo desconocido. Después de mucho tiempo, Zamael se encontró de nuevo en la cima en la que nació. Fue inesperadamente el lugar más seguro. Se acuclilló allí solo, empapado hasta los huesos. Su pelaje se vio pesado por el agua cuando el frío penetró profundamente en su interior, haciéndolo temblar incontrolablemente. Cuando pasó la lluvia, el cielo se había oscurecido y las nupes se habían despejado. Las estrellas cubrían el cielo nocturno despejado. Zamael levantó la cabeza y observó el tamaño colosal del cielo y la tierra. Sintió una soledad incomparable. Como un mono solitario en cuclillas en la cima, contempló los cielos y fue como si fuera uno, con el cielo, la tierra y el mar. Algo se agitó en Zamael cuando sintió una sensación inexplicable de estar alineado con el cielo, la tierra y las estrellas de arriba. Atrajo su fuerza espiritual. Resoplido. El viento se agitó. El ki espiritual del cielo y la tierra se reunió, aullando mientras soplaba el viento. Junto con él, millones de rayos de luz blanca cayeron en cascada desde las estrellas de arriba. Zamael estaba rodeado por ellos. Su cuerpo y alma fueron limpiados por ellos, sintiéndose tan claros como el cristal. Entendió la clave del poder del mono de piedra espiritual. Independientemente del conocimiento del orden natural del cielo, de la ubicación favorable de la tierra y de cambiar las estrellas, la esencia de su poder era la transformación. Había un orden en el cielo, fluctuaciones en el terreno de la tierra y rotación de las estrellas y estos no eran más que cambios naturales en los miles de elementos entre el cielo y la tierra. La fuerza de Lear Moncay era incomparablemente aguda. Podía sentir la esencia de los miles de objetos entre el cielo y la tierra, consciente de todas sus variaciones. Estas tres habilidades eran simplemente la encarnación de cambios en estas diferentes áreas. Todos los aspectos anteriores cambiaron a su antojo. Pero al usar su fuerza espiritual, podía abrir el mundo ilimitado y escuchar la melodía del universo. Esta era la verdadera naturaleza del poder de Art Moncay. Si fuera lo suficientemente fuerte, naturalmente podría controlar todo a su alrededor, incluso mover las estrellas. Sin embargo, el talento tenía sus limitaciones. Incluso con potencial en esta área, eso no significaba que uno pudiera lograrlo. Se necesitaría mucha experiencia y diligencia en el cultivo para maximizar este talento en su máximo potencial. Zamael resolvió esta confusión y finalmente entendió la calidad intrínseca de su poder. Dado que ese era el caso, entonces no había razón para continuar en este paisaje ilusorio. Todavía había una gran cantidad de cosas que permanecían desconocidas en el paisaje de ilusión de memoria del mono de piedra espiritual. Se necesitaría tiempo para explorarlos todos. El tiempo de una noche era extremadamente limitado. Además, acababa de abrirse paso y apenas estaba acostumbrado al abrupto aumento de su cultivo. Este era un paisaje de ilusión, uno que estaba hecho de fuerza espiritual y podía despertarse con su propio esfuerzo. Zamael se sentó con las piernas cruzadas en el suelo mientras su fuerza espiritual se hundía en un pozo de oscuridad. Se olvidó de todo lo demás. Su mente era como un lago tranquilo y sin ondas. «Despierta, despierta, despierta», una voz débil gritó desde lo más profundo de su interior. Sonó distante y como un susurro junto a sus oídos al mismo tiempo. Ondas comenzaron a surgir en su corazón y se extendieron gradualmente. Como un espejo, la ilusión frente a Zamael se hizo añicos y se encontró sentado con las piernas cruzadas en el horno. Su vida parecía haber dado un vuelco por el cambio. Nombre. Zamael. Vitalidad. 318. Gen de grado trascendente. Gen del mono de piedra espiritual X1. Gen primitivo. Gen del mono de piedra X10. Gen espiritual X10. Genes básicos. Gen del mono X10. Genes Tonevirt X10. Gen de adrenalina X4. Genes mentales X9. Gen de psicoquinesis X6. Gen de espiritualidad X8. Potencial genético. 3.688%. Un nuevo atributo de su vida surgió cuando los ojos de Zamael brillaron. Vitalidad de 318. Su vitalidad aumentó a otro nivel, superando el hito de los 300 puntos. Aunque acababa de convertirse en un cultivador de élite, sus acumulaciones anteriores le impidieron ser el eslabón más débil entre los cultivadores de élite. Zamael sintió una sensación indescriptible en su cuerpo y corazón. Escaneando su cuerpo con fuerza espiritual, un brillo emitido desde dentro. Su piel, sangre, células y cada parte de su cuerpo había sido infiltrada por fuerzas trascendentes. El peculiar poder lo recorrió a medida que su vitalidad comenzó a transformarse. Zamael respiró hondo. Era como si el mundo frente a sus ojos fuera completamente diferente al anterior, y entró en un mundo completamente nuevo. El cielo y la tierra se volvieron incomparablemente claros como si se hubiera disipado la niebla. Ya no había barreras entre ellos y todo estaba dispuesto frente a él. El viento destrozó los alrededores con sus aullidos, rayos de luz brillaron sobre los miles de materia y el magma retumbó desde debajo de la tierra, eran cosas que no se podían ver a simple vista. Sin embargo, el aumento de energía se podía sentir claramente como si él fuera capaz de dirigirlos con sólo un cambio de mente. Una vez que un cultivador interestelar obtuviera la iluminación, su cuerpo físico evolucionaría hasta convertirse en un ser extraordinario, lleno de energía. La materia y la energía convergían en sus cuerpos, poseyendo una cantidad ilimitada de potencial. Como una carpa que se transforma en dragón una vez que saltó a través de la mítica puerta del dragón, deambulaba por lo más alto de los cielos. Luchando por liberarse de los confines de las pesadas cadenas, rompió con las restricciones innatas del ser humano y alcanzó una característica extraordinaria. Como si a la carpa le hubieran crecido alas, nadó libremente por el cielo, sin estar más atada a sus limitaciones. Las limitaciones de la vida se habían roto por completo. Este era un ser extraordinario. La vitalidad poseía infinitas posibilidades, Zamael cerró los ojos y se concentró en su propio cuerpo, familiarizándose con su yo transformado. Tras el aumento de su vitalidad vino el inevitable crecimiento de fuerza y velocidad. El avance en sus habilidades era la preocupación de Zamael. Podía sentir claramente los fragmentos más minúsculos de sus células, cada uno de ellos con un poder asombroso. Fuerza del mono del corazón. Un aluvión de información surgió en la mente de Zamael. El mono de piedra espiritual era un mono de corazón. Ahora que había despertado este gen de grado trascendente, el extraordinario poder obtenido sería naturalmente Eard Monkei-10. Eard Monkei-14 era una versión mejorada de la fuerza espiritual. Su poder estaba más allá de la imaginación y podía resumirse en sólo tres palabras. Capaz de transformaciones. ¿Pero por qué capaz de transformaciones? Transformar. Zamael reunió su fuerza espiritual y rugió con los dedos apuntando hacia el frente. Una fuerza invisible salió disparada y aterrizó en una roca bajo sus pies. La resistente roca comenzó a transformarse, aparentemente suavizándose y gradualmente tomando forma cuadrada. Se convirtió en un trozo de tofu suave. Las luces se reflejaban en él como si acabaran de extraerlo de la leche de soja, luciendo lo más fresco posible. Zamael extendió los dedos antes de agarrar el aire y sintió un cambio de inmediato. La suave tofu era tan dura como una piedra en su mano. Crují, crujido. Usando su fuerza, la tofu se trituró hasta convertirla en polvo. Un polvo blanco pálido se deslizó entre las grietas de sus dedos. No había duda de que era una roca que acababa de romper en pedazos. ¿Era la forma lo único que podía cambiar? ¿No podría cambiar la naturaleza de la materia? Zamael estaba sumido en sus pensamientos. Según los registros de antiguas escrituras, el arte de la transformación se transmitió entre los clanes taoístas de Waxia. La transformación significaba sólo la transformación de la forma de una materia y no el estado natural. Las montañas eran montañas y el agua era agua. Incluso con el cambio de forma, no debían confundirse entre sí. Había una marcada diferencia entre los estados naturales de la materia. Sin embargo, cuando uno alcanzaba un reino superior, no podía usar la lógica del mundo natural. ¿Por qué fue esto tan extraordinario? ¿Por qué podría superar lo esperado, rompiendo barreras? La transformación de la materia no sólo podría cambiar de forma, sino que también podría cambiar otros elementos. Las montañas ya no serían montañas y el agua ya no sería agua. Los ríos podrían convertirse en llamas, el cobre en fino jade, el tofu en rocas resistentes, y el nivel más alto de tales transformaciones místicas implicaría cambios en los elementos del alma. Podría perfectamente cambiar la mente y el alma de otros seres vivos, haciendo pasar la fabricación por realidad. Esto era demasiado profundo, como un misterio dentro de un misterio. No hubo palabras para ilustrarlo. La única forma de sentirlo sería alcanzar ese nivel de competencia. En pocas palabras, una montaña seguía siendo una montaña y el agua seguía siendo agua. Sólo San Wokong, Elan Deity y muy pocos otros lograron esto durante la era de la civilización mitológica. No había nada en el cielo y la tierra que no pudiera transformarse, e incluso podría ser más fuerte y realista que su forma original. Una vez transformados en un dragón mítico, podrían volar libremente entre los nueve cielos. Transformados en un demonio y podrían causar estragos y traer desastres al mundo de los mortales, transformados en una deidad y podrían estar rodeados de inmortales, sin que nadie supiera su verdadera identidad y... ¿Por qué uno se transformaría? Era un misterio profundo, y aquellos que antecedieron a las transformaciones eran considerados dioses. Tal reino era demasiado confuso para el estado actual de Zamael, y no le dejaba ni un solo rastro para perseguir. Pero había una cosa que sabía con certeza. Su propio arte de transformación se detenía en el nivel del cambio de cienas. Sólo podía cambiar la apariencia física y no el estado natural de la materia. Con un cambio de opinión, su propia apariencia comenzó a cambiar. Se volvió bajo y corpulento en un momento, delgado como un mono al siguiente, luego fuerte como un tigre feroz, cambió su apariencia a su antojo pero todos eran hombres. No pudo cambiar su género. ¿Un hombre travestido? Bueno, Zamael estaba un poco más familiarizado con su propio arte de transformación y sus ojos se centraron en los genes mitológicos. Las fuerzas trascendentes se originaron a partir de genes mitológicos. Si uno quisiera comprender la esencia de sus habilidades, no podría hacerlo sin comprender los genes. Un río astral cruzó el océano astral como un puente en el mapa genético de su cuerpo. Conectaba las tres constelaciones doradas, formando una estructura triangular. Gen del mono de piedra X10 más gen del espíritu X10 igual gen del mono de piedra espiritual. El triángulo era la estructura más estable y establecía la base más estable del camino mitológico. Estos tres genes estaban conectados como ramas de un árbol. Eran las partes más básicas de un árbol genético. Y debajo de cada rama, se extendía más con cada nodo. Gen del mono X10 más gen del nacimiento de piedra X10 igual gen del mono de piedra. Gen mental X9 más gen de psicoquinesis X6 más gen de espiritualidad X8 igual gen espiritual. Un árbol genético ya había tomado forma, como un brote que emerge del suelo, como si el sol lo dañara mientras crecía lentamente hasta convertirse en un árbol alto y robusto. Y. Gen. Gen del mono de piedra espiritual. Grado. Gen perfecto de grado trascendente. Fortalecimiento de la cuenta. 1. Habilidades. Transformaciones, el conocimiento del orden natural del cielo, de la ubicación favorable de la Tierra y de cambiar las estrellas. Y. Gen perfecto de grado trascendente. Stone Monkey Gen era un gen primitivo de grado de variación, mientras que Spirit Gen era un gen primitivo de alto grado. Ambos habían alcanzado la puntuación máxima de 10, evolucionando hacia un gen perfecto. Fue inesperado pero dentro de lo razonable. Si el gen primitivo de grado de variación pasara por un cambio misterioso que no fuera replicable y poseyera habilidades únicas que otros genes no tenían, el gen perfecto estaría un paso más allá. Las habilidades del gen perfecto no sólo eran especiales, sino que también eran incomparablemente poderosas. Podría usarse desde cerca o desde lejos sin lagunas, invencible para aquellos en las mismas filas. ¿Por qué se consideraba que el gen del mono de piedra espiritual era un gen perfecto y de grado trascendente? Zamael lo pensó. ¿Se debió esta evolución simplemente al arte de las transformaciones? Si ese fuera el caso, entonces ¿qué razón tenía para ser considerado un gen perfecto? Entre todas las cosas que cambian constantemente, la evolución no debería ser tan simple como una simple transformación de piedra. También debería transformar todas las cosas dentro del cielo y la tierra. A partir de ahí, debería hacer palanca en el mundo con Eardmonkey Force, cambiando el cielo y la tierra y cambiando las estrellas. Un rayo de luz de las estrellas se encendió dentro del corazón de Zamael. Viento. Sin previo aviso, hinchó las mejillas y respiró larga y profundamente, luego lo derramó todo de una vez. Auge. Una flecha de aire salió disparada, penetrando el aire mientras giraba. Eardmonkey Force brotó, reuniendo el aire a su alrededor y convirtiéndolo en un huracán que aulló cuando se lanzó. Todo lo que tocaba se convertía en un desastre devastador. Fuego. Zamael espetó y volaron chispas. Con el refuerzo de Eardmonkey Force, se formó inmediatamente un incendio furioso, creando una enorme bola de fuego. El aire retumbaba con un calor abrasador. Torbellino. Con un movimiento de su mano, el agua entre sus dedos comenzó a acumularse, tomando la forma de un hilo de agua que se retorcía alrededor de los dedos. Creció a gran velocidad, convirtiéndose en un remolino y girando en espiral sin dar señales de detenerse. Y, Tornado, Fuego, Remolino y estos poderes mostraron con el refuerzo de Eardmonkey Force. Zamael entendió la capacidad de Eardmonkey Force ahora. La capacidad de transformación no se limitaba solo a los objetos o su transformación. Se trataba más bien de un agudo sentido espiritual de todas las cosas, consciente de todos los cambios relacionados con el cielo y la tierra. Con Eardmonkey Force como palanca, podría recorrer el cielo y la tierra. Como un niño con un juguete nuevo, Zamael estaba ansioso por experimentar después de comprender las habilidades del gen del mono de piedra espiritual. Inició habilidades genéticas internamente. La tierna piel se tensó de inmediato, volviéndose incomparablemente suave y dura como una roca. Auge. Con un puño, golpeó hacia adelante. Era poderoso y con la influencia de Eardmonkey Force, su velocidad era varias veces más rápida que antes. Aterrizó pesadamente sobre el horno y resonó un rugido atronador. Zamael inhaló. A partir de esto, confirmó que bajo los efectos de Eardmonkey Force, la fuerza de su golpe se triplicó. Cuanto más Eardmonkey Force aplicaba al golpe, más fuerte se volvía. Si Eardmonkey Force fuera ilimitado, también lo sería su fuerza. Solo el corazón podría remover el asunto. La Eardmonkey Force parecía normal, pero era desagradable. El experimento apenas superó su límite. Si quisiera descubrir su verdadero potencial, tendría que experimentarlo en una batalla. El tiempo no esperó a nadie. Como ya era un cultivador de élite, lo siguiente que debería considerar era, cómo seguir su camino mitológico. ¿Sería el gen del rey mono? 0, 1, 2, 3 y el orden numérico de los niveles genéticos. El nivel 0 era un gen básico, el nivel 1 se refería al gen primitivo, mientras que el nivel 2 era el gen de grado trascendente. El despertar de los genes de nivel 2 significó que había entrado en la vida de la trascendencia. ¿Por qué trascendencia? Porque entonces, uno trascendería el poder y la esperanza de vida de los mortales comunes y corrientes. Para empezar, los cultivadores de élite poseían una vitalidad extraordinaria. Sus células pasaron por una evolución energética y tenían las características tanto de materia como de energía. Una persona normal sólo experimentaría aproximadamente 50 divisiones celulares en toda su vida y tendría una esperanza de vida de unos 100 años según los conocimientos teóricos sobre el cuerpo humano. El cultivo dual de fuerza y longevidad era el camino correcto. La verdadera trascendencia no se reducía a algo tan simple como la mera fuerza. Cultivar la longevidad era el camino hacia la grandeza. Si tuvieras fuerza, podrías destruir un planeta. Sin embargo, si su esperanza de vida no fuera diferente de la de una efímera, viva desde el amanecer pero muerta al anochecer, entonces no sería más que un escenario idealista y poco realista. Todo no fue más que una invención. Al dar este paso, Zamael se sintió ilimitado. El cielo y la tierra ya no se sentirían igual de ahora en adelante. Cada célula brillaba radiantemente, deslumbrando mientras estallaba con vigor y formidable vitalidad. El camino mitológico de Zamael fue el de San Wukon. Cada nivel tenía su gen correspondiente. El nivel 0 era el gen del mono, el nivel 1 era el gen del mono de piedra y el nivel 2 era el gen del mono de piedra espiritual. Entonces, ¿cuál sería la próxima evolución del nivel 3? Se quedó profundamente pensativo. Las mitologías a menudo servían como pistas sobre cómo se desarrollaba un camino mitológico. Por lo general, se hacía analizando el crecimiento y la experiencia del personaje de la mitología y luego deduciéndolo paso a paso. Las mitologías guiaron los caminos de cultivo. Sin embargo, las inferencias requerían potencial genético. Si pudiera descubrir claramente el siguiente camino y comprender más información, sería más fácil hacer inferencias. Asimismo, agotaría un menor potencial genético. El potencial genético era precioso. Fue el resultado de su diligencia diaria en el entrenamiento. No era algo que desperdiciar imprudentemente. Por lo tanto, salvaría todo lo que pudiera. Zamael comenzó a buscar el próximo camino de evolución genética. Si no hubiera nadie más que los guiara, no sería difícil para un cultivador regular saber qué camino tomar a continuación. Sin embargo, para Zamael, esto no fue gran cosa. El camino hacia el cultivo genético siguió el de los caminos mitológicos. Si estuviéramos hablando de la comprensión de las mitologías de la Tierra Antigua a partir de diversas literaturas, ¿quién en esta era interestelar podría competir con Zamael? Zamael no era arrogante, pero no estaba dispuesto a pasar este título a nadie más y tenía absoluta confianza en sí mismo. Con las mitologías como guía en el camino, además de usar ecuaciones genéticas para calcular las posibilidades para lograrlo, Zamael confiaba en que estaba en camino hacia un futuro brillante y brillante. Después del gen del mono de piedra espiritual, ¿cuál sería el siguiente gen en el camino mitológico de San Wukong? Cada cuento era un camino hacia la divinidad. Ante ese pensamiento, un indicio de alegría apareció en los ojos de Zamael. La mitología de San Wukong quedó registrada con mucha claridad. Rayos dorados de luz salieron disparados de los ojos del mono mientras se inclinaba en todas direcciones. Parecía diferente de los demás desde su nacimiento. Aún así, era incomparablemente pequeño en su juventud y fue intimidado por cientos de bestias. Maduró paso a paso hasta que pudo comandar una tropa de monos. San Wukong atravesó la cascada y entró en la cueva en su juventud. Dominó a todos los monos en Flower Fruit Mountain antes de declararse como el rey mono guapo y se convirtió en el líder de Flower Fruit Mountain. En este punto, el mono de piedra espiritual no había reconocido al patriarca Subuti como su maestro, ni había obtenido el nombre de San Wukong. No era más que un macaco sin nombre. Dado que ese era el caso, entonces el gen de nivel 3 después del gen mono de piedra espiritual no sería el gen San Wukong, sino el gen rey mono. Los ojos de Zamael brillaban mientras sostenía esta perla de sabiduría. Había una alta posibilidad de que fuera cierto. Muchos detalles de la mitología lo demuestran también. Zamael no dudó más. Suponiendo que el gen de nivel 3 en el camino de San Wukong fuera Monkei Quíngene, continuó usando el gen del mono de piedra espiritual como parámetro conocido y comenzó sus inferencias en busca de una respuesta. En el mapa genético del cuerpo humano, la nebulosa del Dantian comenzó a moverse. Parecía prometedor. Zamael sintió una ola de alegría. El hecho de que el potencial genético se estuviera reduciendo significaba que el gen espiritual del mono de piedra era de hecho el gen evolutivo del gen del mono de piedra. potencial genético menos 112%, menos 112%, menos 112% y a medida que aumentaba el nivel genético, la ecuación genética comenzó a agotar cada vez más su potencial genético. Pronto, su potencial genético se redujo en casi un 1120%. A Zamael le resultó difícil soportarlo. Tras la combustión secuencial de 23 nebulosas y la reducción del 2353% del potencial genético, apareció ante sus ojos un camino claro de combinación genética. Al igual que antes, el camino mitológico de San Wukong era el camino mitológico modelo. Era único en su tipo. Cada nivel tenía su fórmula genética y también eran únicos. Zamael giró la cabeza hacia allí, sorprendido. Sin embargo, al verlo, su expresión se volvió extraña. Gen del mono de piedra espiritual X10 más gen del rey bestia X10 igual gen del rey mono. Y. La fórmula era como un Dejabú. 10 era equivalente a su fast modelo. Con cada fórmula genética, cuando cada gen se fortaleciera hasta un punto 10, causaría un cambio que lo convertiría en algo mágico. Stone Monkey Genes se convirtió en un gen espiritual de mono de piedra mejorado, y Spirit Genes se transformó en Beas King Gene. El mono era una de las bestias andantes del cielo y la tierra. San Wukong era un rey mono y también un rey bestia. Monkey King Gene requeriría el uso de espiritual Stone Monkey Gene como variable principal, y era razonable que Beas King Gene fuera el complemento de este último. Zamael asintió para sus adentros. En este momento, la posición de Monkey King Gene en el mapa genético ya había sido fijada. Sin embargo, todavía había sido despertado. No pudo evitar sentirse ansioso por ello. ¿Qué poderes poseería el gen del rey mono? Con un cambio de conciencia, le llegó una información borrosa. 4 U A. Más menos 4 S. Monkey King Gene. Ha puesto rey mono de Flower Fruit Mountain, azul para completar. Las palabras parecían simples a primera vista pero eran extremadamente crípticas. Zamael se sintió un poco extraño al no entender el verdadero significado detrás de esas palabras, particularmente la última oración. ¿Azul para completar? S. Azul para completar. I. U. E. A. E barra as. ¿Y cómo se hace, azul para completar? ¿Qué efectos tendría? ¿Y qué era, azul para completar? Todo era un signo de interrogación. No tenía respuestas ni conjeturas. No hubo resultados para él al enterrar su cabeza en ello. Todo seguía siendo un misterio. Tampoco podía entenderlo en ese instante. Sólo cuando se encontrara en la situación correspondiente obtendría la iluminación al respecto. No tenía sentido pensar demasiado en ello ahora. El camino por delante estaba bastante despejado tal como estaba. Incluso con esta fina capa de niebla, aún podría seguir adelante sin perderse. Zamael comenzó a agregar puntos al gen del mono de piedra espiritual. Le añadió un punto genético básico gratuito, pero no pareció tener ningún efecto. No hubo cambios en el gen del mono de piedra espiritual, aunque su columna de fortalecimiento mostró 100%. Parecía haberlo adivinado y le añadió otro punto genético primitivo libre. La columna volvió a mostrar un 1100%, aunque el recuento de fortalecimiento no cambió. Zamael no se sorprendió. Lo había adivinado hace mucho tiempo. Con cada mejora significativa del nivel genético, la cantidad de potencial genético necesario para aumentar los puntos de fortalecimiento fue un salto de 10 veces. El gen básico necesitaba un 100% de potencial, el gen primitivo necesitaba un 1000% de potencial y el gen espiritual del mono de piedra como gen trascendente, como era de esperar, requeriría un 10.000% de potencial genético. Zamael se quedó con sólo un 1128% de potencial genético en este momento, y no fue suficiente. Podría olvidarse de fortalecer el gen espiritual del mono de piedra. Zamael no pudo evitar soltar una risa amarga cuando una sensación de urgencia surgió en él. Con cada avance, la necesidad de potencial genético se multiplicó por 10. El cultivo realmente no admitía demoras. No dejaba lugar para holgazanear. Dejó de preocuparse por el gen del mono de piedra espiritual por el momento y comenzó a explorar cómo evolucionar el gen del rey bestia. Gen. Gen rey bestia. Grado. Gen trascendente de alto grado. Tally de fortalecimiento. Cero habilidades. Rey de las 100 bestias, poder sobre montañas y bosques, su misión de la manada de bestias, mando a voluntad. Y. Al final resultó que, se trataba de un gen trascendente. Según la introducción, parecía poderoso. Los poseedores podían comandar cientos de bestias según sus deseos. Zamael no pudo evitar sentirse tentado. Las habilidades de este rey bestia gene parecían bastante decentes, pero ¿de qué estaba compuesto? Cada gen tenía su propio conjunto de evolución. Hay que partir del gen básico y luego evolucionarlo en combinación paso a paso. Beasquin gene era un gen trascendente. Se necesitarían dos evoluciones para que alcanzara la trascendencia desde el gen básico. Zamael comenzó a trabajar, agotando su potencial genético y utilizando Beasquin gene como objetivo para la fórmula sintética. Era muy diferente a antes. La tasa de agotamiento del potencial genético aumentó enormemente, como agua que cae a torrentes. Potencial genético menos 48%, menos 48%, menos 48% y redujo un total del 524% de su potencial genético antes de revelar una diébola. Beasquin gene se iluminó en el mapa genético y se extendió hacia abajo, uniendo tres nebulosas oscuras mientras se formaban una ruta de evolución genética completa. Gen rey bestia igual gen bestial X9 más gen violencia X8 más gen coerción X6. ¿Quién hubiera esperado que se tratara de un gen que requiriera tres tipos de genes primitivos en combinación? Cada uno de sus poderes era extraordinario y tenía sus propias habilidades. Mientras despertara a uno de ellos, se convertiría en una figura poderosa entre los seres primigenios. Sin embargo, este gen rey bestia requeriría los tres tipos antes de poder evolucionar. I. Gen. Gen bestial. Grado. Gen primitivo de alto grado. Tally de fortalecimiento. Cero habilidades. Ley de la selva, supervivencia del más fuerte. Masacre sedienta de sangre, devorando todas las vidas. I. Gen. Gen de la violencia. Grado. Gen primitivo de alto grado. Tally de fortalecimiento. Cero habilidades. Fuerza bruta que contrarresta todas las técnicas, infinidad de métodos, supresión de la violencia. I. Gen. Gen de coerción. Grado. Gen primitivo de alto grado. Tally de fortalecimiento. Cero habilidades. Masacre, poder sobre cien bestias, sumisión sin excepción. I. El impacto de estos tres genes fue claramente diferente. Cada uno de ellos era un gen primitivo y necesitaba genes básicos inferiores para sintetizarse, desde arriba hasta abajo, capa tras capa a medida que se formaba un árbol genético al revés. Las evoluciones fueron meticulosas, encajando con la teoría genética mitológica. A un nivel de cultivo más alto, la cantidad de genes involucrados también aumentaría exponencialmente. Sería aún más complicado hasta que finalmente, como las estrellas en el cielo, se volvieron innumerables. Aparte de eso, cada gen tenía su propio conjunto de criterios de despertar. Los requisitos previos eran abundantes y dependían de la exploración de cada uno. Había un límite para las habilidades de una persona y no se podía tomar todo en consideración. Esta fue también la razón por la cual obtener un arte de cultivo genético completo Esto era cada vez más difícil a medida que uno subía de nivel. Incluso se necesitarían varias generaciones de personas para buscarlo antes de que pudiera convertirse en un arte de cultivo genético maduro. Era evidente que Zamael no lo tenía, pero con la ecuación genética todo era posible. Una sonrisa apareció en la comisura de sus labios mientras continuaba agotando su potencial genético. Potencial genético menos 28%, menos 28%, menos 28% y Potencial genético menos 16%, menos 16%, menos 16% y Potencial genético menos 18%, menos 18%, menos 18% y Una vez completado, se revelaron tres fórmulas genéticas. Gen bestial igual gen ser de sangre X10 más gen corazón de bestia X7 Gen de la violencia igual gen de la fuerza X9 más gen salvaje X8 Gen de coerción igual gen de presión X8 más gen de prestigio X6 Cada uno de los genes eran genes básicos raros, con diferentes grados. Y. Gen. Gen sediento de sangre. Grado. Gen básico de alto grado. Tally de fortalecimiento. Cero. Habilidades. Masacre sedienta de sangre, ley de la jungla. Y. Gen. Gen del corazón de bestia. Grado. Gen básico de grado medio. Tally de fortalecimiento. Cero. Habilidades. Personalidad brutal, masacre decisiva, corazón de bestia despiadado. Y. Gen. Gen de fuerza. Grado. Gen básico de alto grado. Tally de fortalecimiento. Cero. Habilidades. Aumento de fuerza, fuerza bruta que contrarresta todas las técnicas. Y. Gen. Gen salvaje. Grado. Gen básico de alto grado. Tally de fortalecimiento. Cero. Habilidades. Temperamento frenético, golpe cruel. Y. Gen. Gen de presión. Grado. Gen básico de alto grado. Tally de fortalecimiento. Cero. Habilidades. Presión corporal, pesado como una montaña. Y. Gen. Gen de prestigio. Grado. Gen básico de alto grado. Tally de fortalecimiento. Cero. Habilidades. Masacre, poder sin forma, intimidar. Y. Los seis genes básicos tenían sus propias habilidades. Usando tres fórmulas genéticas como división, formaron una rama de árbol genético. El enorme árbol de cultivo genético se convirtió en un estado prototipo. El pequeño detalle del gran esquema ahora era visible. Zamael debe construir el camino paso a paso a partir de los genes básicos. A partir de los seis genes básicos, tendría que convertirlos en tres genes primigenios y luego combinarlos en un gen trascendente. Esto requeriría un total de cuarenta y ocho puntos genéticos básicos libres, veintitrés puntos genéticos primigenios libres y un potencial genético del veintisiete mil ochocientos por ciento. Además de eso, la evolución de Moncay King Gen requeriría veinte puntos genéticos trascendentes libres y, por lo tanto, un potencial genético de doscientos veintisiete mil ochocientos por ciento. Eso podría considerarse una cantidad enorme. Al principio tenía más del tres mil por ciento de potencial genético, pero todo se había agotado por la mera derivación de células. Ya no tenía suficiente. Una gran sensación de urgencia inundó el corazón de Zamael. Con el aumento de nivel, la velocidad de agotamiento del potencial genético había aumentado enormemente. ¿Debe almacenar suficiente potencial genético o sería un viaje difícil en el futuro? Fue adictivo mejorar el recuento de fortalecimiento del gen para lograr mejoras rápidas. ¿Cómo podría Zamael darse por vencido tan fácilmente ahora? Sin parar a descansar, empezó a entrenar de nuevo. Su mano sacó un trozo de carne del tamaño de una cabeza humana y le dio un mordisco. El repulsivo olor a sangre brotó y llenó su boca. Era incomparablemente picante y su esencia fluyó hacia Zamael. Se contenía una gran cantidad de nutrientes a medida que se transfería a su cuerpo con deficiencia de energía. Esta era la hipófisis genética de la reina de la aberración a pequeña escala. El olor era repulsivo, pero por el bien del cultivo, Zamael lo mordió sin dudarlo. Sintiendo como si su estómago estuviera ardiendo, usó el arte de transformar energía en ki apresuradamente. Tuvo un efecto instantáneo. La abundante vitalidad de la reina de la aberración se transformó en nutrientes en su cuerpo a una velocidad increíble. Potencial genético más 68%, más 68%, más 68% y el potencial genético de Zamael se disparó, alcanzando el 1360% y 13 puntos genéticos básicos gratuitos. Su velocidad no podía considerarse lenta, pero a la luz de la enorme cantidad de potencial genético requerido, no era suficiente. A partir de entonces, Zamael se dio cuenta sin palabras de que no tenía los métodos para despertar los diversos genes básicos. Esto fue lo que hizo que las artes de cultivo genético fueran valiosas. Sin la guía de las artes, sería difícil avanzar. Aún así, Zamael no entró mucho en pánico. El camino de Sanuukong fue el camino mitológico modelo. Cada paso de crecimiento tenía su propia memoria hereditaria, y desde allí podría obtener el método para el siguiente paso de cultivo. Según los recuerdos del mono de piedra de aquel entonces, había tenido que consumir y absorber la esencia pura del sol y la luna de los alrededores para despertar el gen espiritual. Ahora, usando el arte de la memoria, podría descubrir cómo continuar su cultivo a partir del gen espiritual del mono de piedra. El paisaje de la memoria era realista. Eran los restos de la voluntad del gran sabio. Sumergirse en él requeriría demasiado esfuerzo y se le estaba acabando el tiempo. Sólo podría hacerlo más tarde. Zamael sintió su entorno y se dio cuenta de que el cielo se había iluminado afuera. Con su mente, manipuló el horno para que subiera lentamente hasta quedar fuera del volcán. Elevar. El cuerpo de Zamael flotaba en el aire mientras usaba a Armonkey Force para controlar la niebla y convertirla en una nube estilo alfombra. Levantó su cuerpo y giró en el aire unas cuantas veces antes de lanzarse a toda prisa. La nube atravesó el espacio a toda prisa. Zamael estaba encima de él mientras su ropa ondeaba con el viento audante. En un abrir y cerrar de ojos, el cielo azul y las nupes blancas quedaron atrás de él. Cuando llegó a su destino, vio dos siluetas familiares. Llevaban algún tiempo esperando. Silbido. La nube aceleró y él se acercó en un instante, asustando a la pareja de hermanas griegas. Se alarmaron y sólo se relajaron cuando vieron a Zamael en la cima de la nube. ¡Qué velocidad! Zamael parecía haberlos alcanzado en una fracción de segundo, más allá de su alcance perceptivo. Las hermanas no eran gente común y corriente y podían sentir el cambio en él. Sin embargo, no pudieron señalarlo. ¿Te convertiste en un cultivador de élite? Al contrario de su anterior retraso en la respuesta, Aria preguntó apresuradamente. Sus ojos estaban llenos de una cautela incontrolable. Podía sentir una energía espesa y presurizada emitida por Zamael que hizo que todo su cuerpo se tensara. Ella no pudo evitar verlo con hostilidad. Zamael era fuerte antes, pero como alguien que se enorgullecía de ser una cultivadora de élite, Ardis no era inferior. Ahora, sin embargo, no podía evitar sentirse inferior. Con el cambio drástico en el aura de Zamael, existía una posibilidad muy alta de que se hubiera convertido en un cultivador de élite. Incluso su vitalidad estaba fuera de serie. Esa era la única razón por la que podía sentir tanta presión sobre él. Contra su extraña mirada, Zamael simplemente asintió con una sonrisa. No dijo nada pero admitió con su silencio. No había manera de que revelara su propio progreso. La habilidad de un cultivador de élite estaba en relación directa con las características innatas de cada cultivador. Era su mayor secreto que no debería divulgarse fácilmente. Zamael fue aún más singular en este caso. Su camino fue el del camino mitológico de San Wukon. Era territorio inexplorado y nadie sabía de él con respecto a este asunto. Esta fue también su carta de triunfo. No pudo revelarlo. Mirando a Aris, mantuvo una pequeña sonrisa. Hubo una vez en la que se sorprendió por el estatus de cultivadora de élite a la chica rebelde a una edad tan temprana. Ahora, parecía que ella no era más que lo que parece. Con la estimación de Zamael, descubrió que su vitalidad debería ser de alrededor de 270, un poco menos que la suya. Sin embargo, Aris era un veterano entre los cultivadores de élite, uno que había estado entrenando durante mucho tiempo. Para que Zamael la superara tan fácilmente se debió a la acumulación durante su tiempo como cultivador básico. Hacía mucho tiempo que había roto el cuello de botella de su vitalidad. Como decían, una buena preparación fue la clave del éxito. Incluso como cultivador de élite, ya no era uno de los eslabones más débiles y era un combatiente de primer nivel en el sistema solar. Además, lo que había despertado era un gen de mono de piedra espiritual de grado perfecto. Sus poderes dominarían todos los genes de su grado. El título de rey del sistema solar estaba a su alcance. Y, las hermanas griegas intercambiaron una mirada después de escuchar la respuesta de Zamael. No importa cuán sensatos y racionales fueran, todavía estaban estupefactos por esto. Antes, simplemente lo tomaban con una pizca de sal cuando Zamael buscaba una oportunidad para abrirse paso. Zamael estuvo atrapado durante tanto tiempo anteriormente. Entonces, ¿había superado esto justo después de conocer el método de deducción de la mitología y el método de conclusión de la mitología? Pensaron que Zamael había estado atrapado durante tanto tiempo que no podía esperar más que probar un método. Ahora, todavía debería haber estado en estado de evaluación. ¿Cómo pudo haberlo logrado tan fácilmente en tan poco tiempo? El fracaso seguía siendo la mayor posibilidad. Todavía ahí Zamael había tenido éxito. No tenía ningún sentido. Incluso con la mente meticulosa de Yana, parecía en blanco en este momento. Esto había superado por completo sus expectativas. Zamael sonrió pero no dijo nada. Cuando Yana volvió a la realidad, tuvo tacto y no insistió más. En cambio, continuó. Sigamos buscando a la reina de la aberración. Hace tiempo que elegí un lugar. Es un pequeño nido madre a 500 kilómetros en dirección noreste. Esta vez vamos ahí. Espera, espera. Zamael intervino, acortando sus palabras. Yana quedó desconcertada por esto, sus labios rojos se abrieron ligeramente. Una rara ingenuidad decoraba su apariencia delicada y frágil. ¿Vas a retractarte de tus palabras? Ardis le lanzó una mirada hostil y espetó. Ella pensó que Zamael estaba aprovechando la oportunidad para deshacerse de ellos después de convertirse en un cultivador de élite. Te has equivocado. Zamael vio sus pensamientos y mostró una sonrisa sin humor. Entonces, ¿qué quisiste decir? Preguntó Yana con dulzura. Simplemente creo que esto no es eficiente, dijo Zamael claramente y no pudo evitar verse afectada por ello. ¿Te refieres a...? Así es. Zamael asintió, confirmando sus pensamientos. Ya soy un cultivador de élite y mis poderes de combate han aumentado enormemente. No sería un desafío buscar una reina pequeña y continuar con nuestro plan anterior. Además, sería fácil para otros alcanzar nuestros puntos si procedemos así. Deberíamos seguir buscando reinas medianas a continuación. Una reina mediana era equivalente a un cultivador de élite de fase media con una vitalidad de al menos 300. No sería tan fácil de manejar. Sin embargo, al observar la determinación de Zamael de ganar, temieron que si no estaban de acuerdo, serían considerados como la carga que lo detenía. Su débil alianza estaría entonces en peligro aún más inminente. Está bien. Puede que Yana fuera débil, pero tenía una personalidad decidida. Ella estuvo de acuerdo de inmediato. Hermana y Aris entró en pánico por un momento. Un nido madre mediano era mucho más peligroso que los nidos madre pequeños. No era algo tan simple como hablar de ello. En un entorno tan complejo, no tenía la confianza necesaria para mantener a salvo a su hermana mayor. Al comprender la situación, Zamael sonrió suavemente. No te preocupes. Era una simple reina mediana con una vitalidad comparable a la de él. ¿Qué había que temer? Yana respiró hondo y decidió no echarse atrás. Con tanta confianza en las palabras de Zamael, sólo podía elegir confiar en él. Al leer la expresión nerviosa de las hermanas, Zamael se rió para sus adentros pero no ofreció consuelo. No pasó mucho tiempo antes de que Yana confirmara la ubicación de un nido madre mediano. Vamos. Sin dudarlo, Zamael comenzó a moverse. Junto con las dos damas, la nube avanzó y se elevó rápidamente, dejando un rastro mientras corría hacia su destino. La ráfaga de viento era tan afilada como cuchillos y dolía porque parecía cortar la cara. La velocidad a la que se movían los tres estaba más allá de la imaginación. Formó una barrera parecida a una lanzadera en el aire. Fue extremadamente rápido pero no emitió ni un solo sonido. Este fue claramente el ejemplo exacto de cómo rompieron la velocidad del sonido. Las hermanas griegas intercambiaron una mirada. Quedaron abrumados por el asombro pero permanecieron en silencio. En poco tiempo, una cueva de montaña gigante apareció ante sus ojos. Parecía como si un enorme agujero se hubiera abierto en la tierra, tragándose todo lo que encontraba a su vista. Todo ser vivo que fracasara dejaría de existir. Emitía un aura espeluznante que asustaba a los demás por su proximidad. Gemidos. De vez en cuando, el silbido del viento helado aullaba desde el interior de los pozos, subiendo y bajando en sucesión ininterrumpida. El grupo de tres se acercó a la cueva e inmediatamente vio un grupo de aberraciones saliendo de ella. Lo sabía de todas las formas y tamaños, se movían a cuatro patas y parecían centinelas malévolos y sigilosos que se lamían las garras y bebían sangre. Era un sorprendente escuadrón de aberraciones. Cada uno estaba uniformado, se complementaba y tenía un poder de combate bastante fuerte. Por la actitud de estos escuadrones de patrulla diaria, se podía decir que un nido madre mediano era muy diferente de un nido madre pequeño. Su seguridad era estricta y conllevaba un estallido de alerta al menor movimiento. Instintivamente, las hermanas griegas se escondieron mientras Zamael se escondía en un lugar escondido, observando y midiendo las aberraciones con un extraño rayo de luz. La seguridad de este nido madre mediano es demasiado estricta. Será difícil para nosotros infiltrarnos. Solo por este escuadrón de aberración, podemos decir que son fuertes. Si peleamos y causamos demasiada conmoción, me temo que el nido madre sentiría algo antes de que pudiéramos enfrentarnos a nuestros oponentes. Incluso podemos ahogarnos en un instante y Aris habló en voz baja, sintiendo que las cosas no parecían demasiado optimistas para eso. Tenía una generosa experiencia en las batallas y podía determinar cómo se desarrollarían las cosas. Yana también frunció el ceño, pero no pudo llegar a una conclusión incluso después de reflexionar profundamente. Miró hacia Zamael. Dado que él fue quien decidió venir, ¿cómo lo afrontaría ahora que se enfrentaban a este obstáculo? ¿Deberían continuar obstinadamente, correr el riesgo por desesperación o retroceder y marcharse? Y, sin embargo, Zamael se rió suavemente. Entremos. ¿Entra? Como un erizó, sus púas se erizaban al tocarlas. ¿No estaríamos buscándola muertes y entramos en esta situación? ¿Qué tan difícil sería eso? Zamael se rió levemente. De repente, sus ojos brillaron mientras ordenaba. ¡Transciémate! Con un dedo en cada mano, una energía invisible pero misteriosa los envolvió. Las hermanas griegas estaban a punto de objetar cuando su apariencia cambió al momento siguiente. Sorprendidos, observaron el cambio en las apariencias de cada uno. Se habían convertido en dos horribles y feas aberraciones. ¿Qué está pasando? Aunque las dos damas normalmente estaban tranquilas, no pudieron evitar preguntar en estado de shock. Este extraño poder de transformación era inaudito. Aún así, Zamael no tenía ninguna intención de responderles. Las aberraciones tenían un sentido auditivo agudo y sus voces habían atraído su atención. Los pares de miradas se desplazaron y sus fosas nasales oscuras se inclinaron hacia el cielo mientras olfateaban, como si intentaran captar el olor en el viento. Sus apariencias eran feroces y hostiles mientras los rodeaban en todas direcciones. SH. H. Zamael hizo un gesto. Justo frente a los ojos muy abiertos de las dos damas, se transformó en un guardia aberrante. Sígueme. Ordenó en voz baja y luego salió primero. Las hermanas griegas no sabían lo que estaba planeando, pero no podían preocuparse mucho por eso ya que lo siguieron confundidas. Esto es una locura. ¿Por qué cooperamos con la locura de este sinvergüenza? Y, al observar al grupo de aberraciones mientras se acercaban, sus corazones se subieron a la garganta cuando lo absurdo de la situación los venció. Sin embargo, Zamael no retrocedió. En cambio, continuó pavoneándose hacia adelante. El escuadrón lo miró con extrañeza, sus fosas nasales se agrandaban y encogían. Estaban a punto de echar un vistazo más de cerca. Zamael frunció el ceño, abrió la espantosa boca llena de dientes afilados y dejó escapar un intenso bramido. Ambas garras golpearon la armadura de su pecho, golpeando al chocar. Sus acciones parecían notablemente similares a las de una aberración, lo que hacía difícil distinguir entre lo real y lo falso. El bramido era penetrante hasta los oídos, lleno de angustia y la actitud imponente de una aberración con una posición de alto rango. Al oírlo, el escuadrón inmediatamente se cubrió la cabeza con ambas manos. Se arrastraron hasta el suelo y empezaron a temblar. Zamael pateó sin piedad a las dos aberraciones más cercanas a él, enviándolas volando hacia atrás antes de continuar su camino. La sorpresa y el asombro pintaron los rostros de las dos damas mientras lo seguían de cerca con miedo. Pronto, descubrieron que la ruta hacia el nido de la madre de la aberración no tenía obstáculos mientras seguían a Zamael. Después de conocer a Zamael, esos guardias aberrantes parecían haberlo visto como un depredador y temblaron al verlo. Ninguno de ellos se atrevió a detener a Zamael y las hermanas. El nido de la madre, que alguna vez había sido tan peligroso como el estanque de un dragón y la guarida de un tigre a los ojos de las hermanas, ahora parecía una amenaza vacía. A diferencia de la confusión y el estado de sorpresa de Aris, Yana superó el shock temporal y comenzó a reflexionar. ¿Era esto una ilusión que intentaba hacer pasar como una capacidad de transformación genuina? Zamael nunca antes había mostrado habilidades de transformación tan sobrenaturales. ¿Era esta una habilidad que había despertado después de convertirse en un cultivador de élite? Y, con un breve período de observación y la inteligente deducción de Yana, pudo adivinar una parte de la habilidad de Zamael. A Zamael tampoco le importaron estos detalles insignificantes. A pesar de que había evolucionado hasta convertirse en un monocorazón, eso no inutilizó su gen espiritual. Una vez despertado, un gen permanecería para siempre y nadie podría arrebatarle las habilidades. Extendió su fuerza espiritual, buscando la estructura de este nido de madre mediana y la posición precisa de su reina. Comparado con el pequeño nido madre de antes, la estructura interna de este era mucho más complicada y mucho más grande. Incluso con la fuerza espiritual de Zamael para explorar el área, no pudo captar la posición exacta en poco tiempo. Sólo el aire confuso de una fuerte presencia que impregnaba la atmósfera parecía acercarse. Sígueme. Zamael usó su transmisión mental para dirigirlos. Sin agregar nada innecesario, se lanzó hacia adelante con pasos más ligeros. Las dos damas lo siguieron apresuradamente. Podría ser que él quisiera. Al observar la postura de Zamael mientras avanzaba con tanto coraje, Yana ya podía adivinar su plan. Lo que le hizo difícil aceptarlo fue que se dio cuenta de que Zamael tenía el control total de sus movimientos después de convertirse en un cultivador de élite. Su estatus se había reducido completamente a seguidores. Zamael no pareció dudar en sus pasos, siguiendo el aura asesina en el aire mientras cargaba hacia el extremo más profundo del nido madre y avanzaba implacablemente. La especulación de Yana era correcta. Iban a abordar la raíz del problema, utilizando tácticas de sorpresa y velocidad para asesinar a la reina. Dejando un rastro mientras avanzaba rápidamente, pronto se encontraron en el extremo más profundo del nido madre donde residía la gualida. Dentro de él, una criatura horrible ocupaba la gualida. Tenía la forma de una araña demoníaca y parecía tener más de 20 metros de tamaño. Matar. Al ver su objetivo, Zamael no perdió el tiempo dudando. Con un garrote de metal en sus manos, volvió a su forma original y se tambaleó hacia adelante. Auge. En una fracción de segundo, el garrote de metal creció exponencialmente en tamaño. Se estrelló y dejó a la reina indefensa bajo su ataque. La reina se desplomó y su cuerpo se hundió. Las cosas habían cambiado para Zamael en este momento. La robusta armadura de la reina se hizo añicos en un instante después de ser golpeada por el garrote de metal, y el hedor a sangre comenzó a fluir. La reina mediana sufrió daños importantes y comenzó a dejar escapar un rugido espeluznante. Resonó contra los túneles del nido madre y no se detuvo durante mucho tiempo. Era como si estuviera convocando algo. De repente, el enorme nido materno comenzó a moverse. Como un diluvio, la densa multitud de aberraciones comenzó a atacar. Su número ascendió a decenas de miles. Verlos presionados juntos provocaría escalofríos en la columna vertebral. Ponme un protector. Ordenó Zamael. Con eso, se dio a entender que darían todo lo posible para matar a la reina y derrotar al nido madre de un solo golpe. En ese momento, las hermanas griegas parecieron conectarse telepáticamente con Zamael. Dejando a un lado todos los demás pensamientos, atacaron también. Estatua de batalla de Aura Tirano. La agresión en Aris pareció surgir y reunirse en una estatua de batalla de medio cuerpo. La presión no se detuvo ante nadie mientras se enfrentaban a la aniquilación total. Su puño era tan grande como una montaña mientras atacaba implacablemente. Bajo el poderoso ataque, las aberraciones se convirtieron en polvo fino una tras otra. Sil, sil, sil. De pie en medio de ella, los ojos de Yana brillaban con un resplandor brillante. Un brazo dorado y delgado apareció en el aire silenciosamente, disparando flechas tras flechas con el asesinato como única intención. Sus enemigos fueron cortados como hierba cortada y cayeron al suelo. Sin la interrupción de las aberraciones, Zamael aprovechó la oportunidad e inició un ataque tipo torrente. No le dio tiempo a la reina para responder. Blandió el garrote de metal, formando un anillo indestructible de ataques, enredando todo lo que entraba en contacto y negando que nada escapara. La reina luchó con su vida en juego. El órgano de reproducción en su estómago se retorcía incesantemente, con la esperanza de dar a luz a otra criatura horrible y destrozar a Zamael. Sin embargo, ¿cómo le permitiría a Zamael la oportunidad de contraatacar una vez que viera sus planes? En un instante, cientos de garrotes de metal se juntaron en uno cuando se estrelló contra el órgano de reproducción de la reina. Rugió sin parar y la criatura que había dentro murió antes de nacer. Levantándose en el aire, Zamael reunió sus fuerzas en un instante y arrojó a la reina en el aire. Alargar. El garrote de metal se alargó en la dirección del viento y penetró a través de la cima de la montaña junto con el enorme cuerpo de la reina. Bajo la exposición al sol abrasador, se deshidrató y en poco tiempo se convirtió en un cadáver seco. Las otras aberraciones en el nido madre también fueron exterminadas, como una brisa otoñal que barre las hojas caídas. Cada aberración se contaba para los puntos. Zamael y las dos damas dieron un salto en puntos, recibiendo 176.800 en total. En la batalla por los puntos tuvieron otra oportunidad decisiva y ahora se encontraban cómodamente en cabeza. Reina cazada de escala media. 1, tipo guardia 58, tipo merodeador 360 y reina cazada de escala media. 1, tipo guardia 61, tipo merodeador 382 y reina cazada de escala media. 1, tipo guardia 62, tipo merodeador 408 y. Un nido madre de escala mediana era al menos tres veces más grande en comparación con un nido madre de pequeña escala, y sus defensas eran al menos cinco veces más fuertes y por lógica, la dificultad para invadirlo sería naturalmente extremadamente alta. Sin embargo, Zamael utilizó el arte de las transformaciones, creando confusión al hacer pasarlo espurio como genuino. Desconcertó a las aberraciones cuando fácilmente se coló dentro y corrió directamente hacia la guarida del enemigo, matando a la reina de escala media. Después de que tuvo éxito, el grupo de Zamael repitió sus acciones y comenzó a cosechar puntos matando a las pobres aberraciones. Después de que mataron a la reina, esas feroces aberraciones eran como corderos esperando ser sacrificados. Estaban completamente indefensos y no tenían forma de resistir. Muy pronto, los puntos que estaban ganando siguieron aumentando locamente, a un nivel tan alto que la gente se sorprendería. Zamael hizo algunos cálculos y descubrió que sus puntos superaban aproximadamente los 700.000. Las hermanas griegas también alcanzaron respectivamente 450.000 y 250.000. La destreza de combate de Aris era mayor que la de Llana. Con el principio de justicia, naturalmente ganó más. Después de eso, se dirigieron a otro nido madre. Grito Se escuchó otro grito desgarrador. El garrote de metal en la mano de Zamael se transformó en una lanza larga que brillaba con filo mientras atravesaba con la lanza a la reina de escala media, colgándola en lo alto del aire y congelándola bajo el frío intenso. El viento frío era como espadas cortando a la reina mientras luchaba locamente, con sus tentáculos y garras retorciéndose de dolor. Pero bajo el poder de la naturaleza, su sangre de color verde instantáneamente se convirtió en hielo en el momento en que fluyó de sus heridas. Se formaron cristales de hielo alrededor de la reina y, unos momentos después, la reina se convirtió en una escultura de hielo gigante. Oye. Zamael rugió mientras saltaba en el aire. Retrajo la lanza y la sacó, transformándola nuevamente en la forma de un garrote mientras deseaba que se expandiera. Era como un gigantesco pilar del cielo que se estrellaba hacia abajo, provocando que ondas de poder irradiaran por todas partes por donde pasaba. Auge. El pilar gigante se estrelló contra la escultura de hielo. La poderosa fuerza junto con la energía espiritual sin forma se infundió en ella, causando que las grietas se extendieran rápidamente a través de la escultura de hielo. Crujido. Las grietas en forma de telaraña se extendieron rápidamente, destrozando instantáneamente la escultura. El cadáver de la reina también quedó desmembrado por el impacto. Zamael actuó rápidamente y cortó el pulgar y la hipófisis del gen nutritivo de la reina. Después de que mataron a la reina, este nido madre fue fácilmente dominado por ellos. Las otras aberraciones huyeron como perros perdedores. Las hermanas griegas también actuaron rápidamente, persiguiendo estas aberraciones. Sin embargo, Zamael simplemente permaneció inmóvil en su ubicación original. Buscó un lugar limpio y se sentó con las piernas cruzadas antes de cerrar los ojos. No se debe perseguir a un enemigo desesperado. Aunque estas aberraciones que huían no tenían intención de batalla, si uno las obligara a llegar al límite, también lo darían todo, tratando de matar a sus perseguidores. Zamael ya había matado al jefe del nido madre cuyos puntos valían mucho más en comparación con las otras aberraciones. Naturalmente, no le importaba dejar que las hermanas griegas resolvieran las otras aberraciones que huían. Después de un día de masacre, incluso Zamael con su fuerte poder mental sintió una fatiga intensa. También podría aprovechar esta oportunidad para recuperar algo de su fuerza. Después de cada gran batalla, los humanos se templarían en el fuego del combate, y esta era la mejor oportunidad para que uno creciera rápidamente. Si no se hubiera cultivado ahora, ¿cuándo elegiría hacerlo? Su entorno estaba lleno de cadáveres y sangre, provocando que un olor cétido impregnara la atmósfera. Era como el infierno en la tierra. Zamael se sentó allí tranquilamente sin alegría ni ira en su rostro. Era como el Buda Xitigarva que descendía al infierno después de alcanzar la iluminación. Incluso si estuviera dentro del infierno Asura, su corazón no estaría contaminado por el polvo. No había ondas en su corazón ni pensamientos en su mente. La hipófisis genética de una reina de pequeña escala era tan grande como una cabeza humana. El olor que exudaba era terrible. Zamael soportó la incomodidad en su corazón mientras lo consumía. Pú. La sangre brotó cuando el vil olor se disparó directamente a su cerebro. Sin embargo, pronto se convirtió en corrientes de calor que reponían los nutrientes de su cuerpo vacío a pesar del desagradable sabor. Mientras activaba el arte de transformar energía en ki, su estómago era como una estufa de fuego, digiriendo y refinando rápidamente lo que acababa de comer. Potencial genético más 89%, más 89%, más 89% y la energía vital de la reina se transformó en nutrientes que nutrían el cuerpo de Zamael, haciendo que su potencial genético aumentara. Corrientes de calidez fluían rápidamente dentro de él, otorgándole una sensación de comodidad. Su estadística de vitalidad también comenzó a aumentar en pequeños incrementos, desde 319, 320, 321 y hasta 326. Y debido a la estimulación del olor y el sabor de la sangre de la hipófisis genética, así como a la aura sangrienta a través de su combate interminable, Zamael descubrió abruptamente que en su mapa genético, una estrella oscura oculta comenzó a brillar cuando apareció un mensaje antes. Sus ojos. Gen. Gen sediento de sangre. Grado. Gen básico de alto grado. Talli de fortalecimiento. 0. Habilidad. Beber sangre durante la matanza, darse un festín con los débiles. En realidad, este era un gen básico de una rama del árbol del gen rey bestia y ahora estaba en un estado medio despierto. El gen de la sed de sangre necesitaba el aura sangrienta antes de poder ser estimulado. Zamael abrió los ojos y una luz brillante brilló en su interior. Diferentes genes tenían diferentes condiciones de despertar. Cuanto más bajo sea el nivel de un gen en particular, más fáciles serán las condiciones. Parecía haber encontrado inesperadamente un método para estimular el gen de la sed de sangre y despertarlo. En ese caso, ¿a qué estaba esperando? Zamael instantáneamente sacó una hipófisis genética que pertenece a una reina de escala media y se la tragó. El olor a sangre vil instantáneamente se disparó a su cerebro cuando la estrella oscura que representaba el gen buscador de sangre brillaba con un resplandor incomparable al anterior. ¿Podría ser que cuanto más fuerte era una forma de vida, más energía contenía su sangre? ¿Podría hacer que el efecto de estimulación sea aún más fuerte? Zamael tuvo una conjetura. Aunque la hipófisis genética de una reina de escala media era muy difícil de obtener, siempre que pudiera usarla para fortalecerse, Zamael no sería tacaño. Si lo agotaba, podría buscar otro. Instantáneamente sacó la hipófisis genética de la reina de escala media restante y se la puso en la boca. El efecto se mostró instantáneamente. El espeso olor a sangre instantáneamente se disparó en su mente, y la estrella oscura comenzó a brillar con un brillo sin precedentes, como una nueva estrella naciendo. Sin embargo, para un río que no tenía fuente, no podría sostenerse por mucho tiempo. Zamael instantáneamente lo tragó y también inyectó su potencial genético. El gen de la sed de sangre pareció obtener otro estimulante intenso y se transformó instantáneamente, volviéndose más y más brillante. Su cuenta de fortalecimiento también cambió de 0 a 1. Zamael no se detuvo, de una sola vez, le agregó 9 puntos genéticos básicos gratuitos, gastando el 900% de su potencial genético. Con suficiente potencial genético, era como un hombre rico. En el momento en que despertó el gen Glotirst, lo mejoró instantáneamente a 10 puntos, maximizándolo. ¿Qué utilidad tenía este gen? Beber sangre en la matanza, darse un festín con los débiles. Zamael contempló el poder del general. Tenía algunas conjeturas vagas en mente. Luego, instantáneamente sacó una hipófisis genética de una reina de pequeña escala y se la tragó. Inmediatamente sintió una gran diferencia después de eso. La sangre originalmente desagradable y vil ahora sabía tan dulce como la miel cuando el gen hipófisis entró en su boca. Se transformó en corrientes de calidez que se filtraron en lo más profundo de su cuerpo, nutriendo cada parte de él. Su estadística de vitalidad comenzó a aumentar a medida que su fatiga desapareció. Estadística de vitalidad 328, 330, 332 y la tasa de crecimiento de su estadística de vitalidad fue dos veces más rápida que antes. Zamael finalmente entendió en su corazón. La ley natural era incomparablemente cruel. Los débiles eran alimento para los fuertes. Este gen de la sed de sangre permitía devorar la sangre de criaturas vivientes para reponer las fuerzas del usuario. El usuario podría continuar luchando, utilizando el botín de la batalla para nutrir la batalla, aumentando en gran medida la resistencia al combate. Cuanto más poderosa fuera la criatura biológica, más nutritiva sería su sangre. En teoría, uno podría seguir luchando indefinidamente, sin conocer la fatiga. No se podía evitar decir que este gen de la sed de sangre era lo que se esperaba de un gen básico de alto grado. Su efecto de apoyo en la batalla fue extremadamente grande. En el combate, cuanto mayor sea la resistencia de uno, más tiempo podrá persistir y, naturalmente, mayores serán sus posibilidades de ganar. Entonces, cuanto más fuerte sea una forma de vida, más nutritiva será su sangre. El corazón de Zamael se agitó. Cuando vio a las hermanas griegas regresar hacia él desde lejos, de repente habló. Cuando escucharon sus palabras, las dos hermanas quedaron completamente atónitas. ¿Qué? ¿Quieres cazar una reina de las aberraciones a gran escala? El planeta Asura era extremadamente vasto, unas diez veces el tamaño de la Tierra. Todo este planeta era un terreno experimental para aberraciones y otros monstruos. Pero aún así, aparte de los nidos de pequeña y mediana escala, sólo había tres nidos madre de gran escala y un nido madre de escala gigantesca. Sólo le tomó un día entero sacrificar un nido madre de mediana escala. Por lo tanto, ahora centró su mirada en un nido madre a gran escala. ¿Sería esto demasiado codicioso de su parte? Las hermanas griegas intercambiaron miradas mutuas mientras la sorpresa llenaba sus rostros. Este Zamael era en realidad tan arrogante con sus propias habilidades, queriendo llevarlos directamente al pozo de fuego. Las reinas de las aberraciones a gran escala son completamente diferentes en comparación con las de pequeña y mediana escala. Tienen una destreza de combate impactante y no son como un objetivo vivo. Su fuerza de combate supera con creces a la de los guardias y pueden considerarse verdaderas criaturas trascendentes. Si los tres entráramos en un nido madre a gran escala, nos esperarían innumerables peligros. Si fuéramos un poco descuidados y Yana habló con preocupación en su corazón. Zamael no tomó esta decisión por impulso. Simplemente sonrió porque ya tenía un plan en su corazón. No te preocupes. Las reinas de tamaño medio ya no nos plantean ningún desafío. Sólo las reinas a gran escala podrían darnos alguna dificultad. Los puntos que podemos ganar con una reina de gran escala también serían diez veces más que con una reina de mediana escala. Además, sólo hay un total de tres nidos madre a gran escala en este planeta. Pueden considerarse recursos limitados. Mientras invadamos y eliminemos uno de los nidos de madres a gran escala, los otros candidatos al examen no podrán obtenerlo. Los puntos obtenidos serían entonces más que suficientes para mantener nuestro liderato. Después de todo, todos los genios del sistema solar se han reunido en este planeta y hay expertos en todas partes. Dada la cantidad astronómica de puntos que representa una reina de gran escala, definitivamente habría personas compitiendo entre sí para cazarla. No debemos rendirnos ahora. Yana asintió continuamente, admitiendo que las palabras de Zamael tenían lógica. Sin embargo, no importa cuán grandiosos fueran los sueños de uno, la realidad siempre estuvo llena de espinas. El plan podría ser bueno, pero un nido madre a gran escala era un objetivo extremadamente difícil. Una vez que fallaran, ni siquiera podrían garantizar sus vidas o muertes. Las dos muchachas dudaban. No sabían si estaban de acuerdo o no. Zamael continuó fríamente. La fortuna sólo se puede encontrar en peligro. Si no cazamos una reina a gran escala, aunque tengamos muchos puntos, no hay garantía de que podamos permanecer en la cima. Debes saber que de los 10,000 candidatos al examen para la segunda ronda, tal vez sólo más de 100 obtendrían puntajes lo suficientemente buenos como para participar en el verdadero examen universitario interestelar. Dado que ya vinimos a la Universidad Cosmos para participar en su prueba, si ni siquiera queremos correr un pequeño riesgo, ¿no seríamos más que bromas? Sus palabras fueron como oro cayendo al suelo, resonando con fuerza suficiente para sacudir los corazones de las personas. Ardis estaba inusualmente silencioso. Pero poco después, sus ojos brillaron con una ardiente intención de batalla. Desde que comenzó la segunda ronda, tuvo que reprimir su personalidad guerrera porque tenía que proteger a su hermana. Ahora, las palabras de Zamael habían despertado la intención de batalla en su corazón. Ya no podía reprimirlo. Ya que estaba caminando por el camino de Ares, el dios de la guerra de la mitología griega, ¿cómo podía acobardarse? El Dao del dios de la guerra no fue motivo de arrepentimiento. Incluso si tuviera que luchar 100 batallas, siempre miraría hacia adelante. Su corazón se conmovió, llana, al ver cómo se veía su hermana menor en ese momento, sólo pudo suspirar en silencio. Los sentimientos en el corazón de un humano no se pueden calcular con precisión. Había un límite para la fuerza humana, y lo mismo pasaba con la inteligencia humana también. Ella siempre había entendido que cazarían a una reina de la aberración a gran escala en 10 días. Era sólo que no esperaba que este momento llegara tan rápido. Está bien. Yana asintió y estuvo de acuerdo. Los tres formaron un consenso común. Yana sacó su microchip de identificación y proyectó un holograma. El holograma mostraba un planeta de color negro azulado que giraba sin cesar. Este no era otro que el planeta Asura, incluso había diferentes etiquetas en diferentes puntos del planeta. Su dedo golpeó un lugar y aparecieron tres puntos llamativos de color rojo sangre, formando una posición triangular. No eran otros que las ubicaciones de los tres nidos madre a gran escala. Incluso había un símbolo de cabeza de diablo que mostraba sus colmillos, y la ubicación de la cabeza de diablo era, el nido materno a escala gigantesca. Ese lugar era entonces la verdadera guarida del dragón del planeta Asura. Zamael miró el holograma y tomó nota de lo que vio. Apuntemos aquí. Yana de repente señaló un lugar. Zamael no pudo evitar sentir curiosidad. Este nido madre era el más alejado de su ubicación actual. No sabía por qué Yana seleccionó este nido. ¿Podría tener algún otro propósito en mente? Los ojos de Yana brillaron con una luz dorada mientras sus pensamientos giraban rápidamente, como si de repente tuviera todo bajo control. Su dedo señaló un lugar encima de dicho nido madre. Mirar. Aunque este nido materno es el más alejado de nosotros, su entorno geográfico es muy interesante. El nido materno está escondido en el abismo. Y en la montaña encima hay un lago natural y está rodeado por un denso bosque que es el hogar de una gran cantidad de criaturas biológicas del planeta Asura. Este lugar es favorecido por los cielos. No falta comida ni agua y es apto para que se produzcan enormes cantidades de aberraciones. Pero ahora, esto se ha convertido en nuestra mayor ventaja. Una vez que provoquemos algunas explosiones y hagamos que el agua del lago fluya e inunde el abismo, la situación dentro del nido madre seguramente será extremadamente caótica. Podemos aprovechar esta oportunidad para colarnos usando tu arte de las transformaciones y asesinar a la reina a gran escala. Incluso si hay cambios en la situación, también podremos abandonar el nido materno más fácilmente. Yana habló teniendo en cuenta tanto la ubicación geográfica como la naturaleza del lago. Zamael asintió. Este fue verdaderamente un plan que consideró todos los aspectos. Podrían avanzar o retroceder a voluntad, reduciendo al máximo el factor de riesgo. La velocidad de su cloud solar fue extremadamente rápida y les tomó aproximadamente tres horas llegar a su ubicación objetivo, soportando el calor insoportable. Actualmente estaban en la cima de la montaña y un lago azul celeste que parecía zafiros apareció ante su visión. El lago era extremadamente hermoso. El vapor de agua prevalecía en el aire. El grupo de Zamael se acercó y repuso su suministro de agua casi agotado antes de actuar de inmediato. Auge. Zamael empuñó su garrote gigante y Aris congeló su aura de tirano en puños gigantes mientras los dos lanzaban ataques al dique. Las aguas del lago estallaron instantáneamente, rompiendo la tierra debilitada e inundando la montaña. Empapó el nido de la madre en el abismo de abajo. El caos estaba por todas partes y un montón de aberraciones salieron corriendo del nido, parecidas a hormigas que habían encontrado la lluvia. Ir. Los tres intercambiaron miradas mutuas. Usando Eardmon Key Force, Zamael ejecutó su arte de transformaciones, transformándolas en forma de aberraciones cuando entraron al nido madre. En estos momentos, el interior del nido madre estaba lleno de agua. El caos estaba por todas partes. Zamael sintió la ubicación de la reina de la aberración a gran escala y rápidamente se acercó a ella. Sin embargo, en un límite a aproximadamente 10 kilómetros de la ubicación de la reina, parecían haber atravesado una barrera invisible. En un instante, una ráfaga de aire frío los envolvió. Sintieron que todos sus disfraces habían sido descubiertos. ¿Barrera espiritual? Zamael se sorprendió. Descubrió que se trataba de una barrera construida a partir de pura fuerza espiritual, con el fin de prevenir una invasión. Antes, como no prestaron atención a esto, lo atravesaron directamente. Podrían haber sido vistos. Peligro. Gritó Zamael. Antes de que las hermanas griegas pudieran reaccionar, un grito estridente resonó en el aire, lleno de rabia y locura. Inumerables aberraciones respondieron a la llamada de la reina, reuniéndose desde todas direcciones y formando un ejército que se abalanzó hacia los tres humanos. Habían reconocido que estos tres eran invasores. Somos descubiertos. Zamael habló en voz baja cuando los tres comenzaron a atacar. Garra de dragón bajra. Puñetazo tirano. La flecha del alma. Y el grupo de Zamael desató sus técnicas definitivas, causando muchas bajas a las aberraciones. Ya no se escondieron mientras se precipitaban hacia las profundidades del nido materno. Un enorme monstruo de unos 30 metros de altura apareció ante sus ojos. Lo cubría una gruesa armadura y tenía un rostro malévolo con colmillos afilados llenando sus fauces. Sus tentáculos se retorcían en el aire mientras su estómago gigante se retorcía, produciendo una variación de monstruos cubiertos de masas de babá maloriente. Los tres corrieron directamente hacia la reina de la aberración. Gritó. La reina de gran escala volvió a chillar y, un momento después, una ola espiritual sin forma estalló hacia afuera. Las aberraciones en el entorno se endurecieron antes de reaccionar a la influencia. Formaron filas unificadas y rectas, asemejándose a un ejército de élite a medida que avanzaban más cerca de los tres humanos. Al mirar los rostros crueles y fríos de los monstruos, así como sus movimientos precisos que parecían maquinaria bien afinada, Zamael y su grupo sintieron escalofríos en sus corazones. ¡Cachá! La reina de gran escala mordió, cortando de hecho su órgano reproductor del estómago. El flujo de sangre se detuvo instantáneamente. Aunque su cuerpo se redujo hasta unos 10 metros de altura después de quitarle el órgano de desove, se podría decir que había dejado de lado su mayor carga. La reina se levantó. Sus garras eran como sables y estaba completamente cubierta por una armadura, asemejándose a un guerrero de élite. Su fuerza espiritual se reunió y estalló como una tormenta. Zamael y los otros dos ni siquiera podían mantenerse estables ante la explosión de fuerza espiritual. Sus ojos miraban fijamente la aterradora y malévola figura ante sus ojos. Este fue el comienzo del verdadero terror. La fuerza espiritual era similar a una tormenta, provocando que la tierra cercana temblara y devastara los alrededores. Todo en el nido de la madre temblaba mientras las rocas y las piedras rodaban. Zamael y las dos hermanas no pudieron encontrar el equilibrio. Sus cuerpos también temblaban. Esta fuerza espiritual parecía volverse material y era incomparablemente salvaje y aterradora. Incluso Zamael no tenía una fuerza espiritual tan tiránica. El ejército de aberraciones brotó como mareas, envolviéndolos instantáneamente. El grupo de Zamael instantáneamente sintió la diferencia. Los movimientos de estas aberraciones eran como si fueran una sola entidad. Se abrieron camino hacia allí, desatando sus ataques y justo cuando abrían un camino, las otras aberraciones se precipitaban como la marea, cerrando la brecha rápidamente. El agua no tenía edad. Las aberraciones del ejército eran como gotas de agua, independientes pero moviéndose como una sola entidad. Eran como una muralla de acero y no fue tan fácil romper su defensa. Durante un período de tiempo, el grupo de Zamael estuvo bajo una gran presión. Estas aberraciones no eran monstruos estúpidos como antes que sólo sabían matar. Ahora, eran como tropas de élite de un ejército de élite, bien versados en formaciones y podían ayudarse unos a otros, moviéndose juntos como uno solo. Ahora que el grupo de Zamael estaba rodeado, no le sería tan fácil liberarse. Estatua de batalla de aura tirano. Ardis instantáneamente desató su aura de tirano, formándose una estatua de batalla de medio cuerpo, protegiendo a su hermana llana. Los golpes de la estatua gigante fueron como truenos, explotando hacia afuera y causando que la tierra cercana se agarietara. Esas aberraciones que se precipitaron hacia adelante fueron todas trituradas hasta convertirse en pulpa. ¡Tuan! Los sonidos del garrote llenaron el aire. El garrote de metal en la mano de Zamael bailaba, giraba en círculos y se transformaba en imágenes residuales. Era como una rueda de sangre y carne. Cada vez que una aberración entraba en su radio de ataque, se hacía añicos instantáneamente. Aunque los ataques de los tres fueron poderosos, las aberraciones fueron casi infinitas. No tenían forma de romper el asedio tan fácilmente. Y durante un tiempo, la presión sobre ellos fue tan pesada como una montaña. Dejar rápidamente. Ardis jadeó. La situación era extremadamente peligrosa. La reina de la aberración todavía estaba esperando a un lado. Si no se fueron ahora, es posible que no puedan irse nunca más. Esperar. Sin embargo, Zamael en realidad negó con la cabeza. Observó los cambios en el campo de batalla mientras se hundía en la contemplación. Una aberración era un arma biológica que sólo conocía la matanza. ¿Por qué habría un cambio tan grande en su comportamiento? Las formaciones en las que se encontraban no eran de ninguna manera inferiores a los ejércitos de élite de la humanidad. ¿Cuál fue la razón que provocó esto? Es evidente que alguien debe estar comandándolos. La mirada de Zamael era como flechas, mirando directamente a la reina de gran escala. Sólo la reina tenía la capacidad de controlar todas las aberraciones en el campo de batalla. Pero ¿cómo lo logró? Envió su fuerza espiritual y descubrió algunas pistas. La tormenta generada anteriormente por la fuerza espiritual de la reina exudaba una presión tan pesada como una montaña sobre ellos, lo que les hacía desconfiar de ella en sus corazones. En el aire, estaban presentes innumerables ondas espirituales que se formaron en forma de red, conectando los pensamientos de todas las aberraciones. Dentro de esta red, las órdenes de la reina podían transmitirse con facilidad. El corazón de Zamael se agitó. Entonces este fue el caso. El cerebro de las aberraciones y sus procesos de pensamiento estaban conectados de manera diferente al de los humanos. Eran fríos, crueles y no tenían otras emociones. Fue muy difícil hipnotizarlos. Esta reina de gran escala era el cerebro actual del ejército aberrante. Sus pensamientos eran naturalmente los más brillantes de todas las aberraciones, y también tenía una fuerza espiritual inmensamente poderosa, capaz de formar una red de comunicación y controlar las aberraciones más débiles a su voluntad. Si se dijera que estas aberraciones eran soldados, la reina sería sin duda el mariscal que comandaba el ejército. Así que este es el caso. Una sonrisa apareció en el rostro de Zamael al comprender el meollo del asunto. ¿Enlace compartido a través de la fuerza espiritual? Este era verdaderamente un nuevo método para usar la fuerza espiritual en el que nunca antes había pensado. Aunque había despertado el gen espiritual, la cantidad de tiempo que se había cultivado era simplemente demasiado corta. Todavía no era capaz de liberar sus habilidades en todo su potencial. Despertar un tipo de habilidad era una cosa, pero liberar todo su potencial era otra. Aunque los genes de bajo grado eran más fáciles de despertar, por sus habilidades, no había diferenciación entre malos o buenos. Dependía de la competencia del usuario con la habilidad, pero todas las habilidades contenían un potencial ilimitado. Si uno pudiera desarrollar una habilidad hasta su máximo potencial, incluso una habilidad débil podría ser invencible, no inferior en comparación con las habilidades otorgadas por genes de alto grado. La capacidad de utilizar la fuerza espiritual fue un ejemplo de ello. La energía de tipo idealista no tenía restricciones. Tenían un potencial ilimitado. También había innumerables formas de utilizarlos. La forma en que esta reina de gran escala usó su fuerza espiritual le dio a Zamael una gran idea. Le permitió ver una forma completamente nueva de usar su propia fuerza espiritual. El vínculo espiritual evidentemente era un método mucho más eficaz y de mayor calidad en comparación con la transmisión mental. La capacidad de mantener en secreto los mensajes enviados también era mucho mayor. Pero en cuanto al método exacto para usarlo, Zamael aún necesitaría reflexionar más sobre ello. En este momento, lo más importante era matar a esta reina de gran escala. Aunque Zamael no conocía la teoría detrás del vínculo espiritual, debería ser la misma que la red interestelar. No importa cuán compleja fuera la teoría, simplemente usaría la fuerza bruta para romper toda la estructura de la red, haciendo que el enlace fuera inútil. Zamael ya no se contuvo. Su fuerza espiritual brotó en mareas desde el centro de sus cejas como lava de la erupción de un volcán. Instantáneamente se estrelló contra la informe red espiritual, causando que las órdenes enviadas por la reina se confundieran y se llenaran de interferencias. Esas aberraciones abrazaban sus cabezas y gritaban de dolor. La formación originalmente unificada estaba ahora en completo caos. La presión sobre las dos hermanas se alivió instantáneamente. No pudieron evitar mirar a Zamael. No tenían idea de cómo se las había arreglado para hacerlo. Estas aberraciones ya no podrán entrar en formaciones. Su fuerza de combate se reduce considerablemente. Chicas, traten de resolverlos rápido. Déjame la reina a mí. El tiempo apremiaba. Por lo tanto, Zamael no les explicó demasiado. Dijo algunas palabras e inmediatamente se abalanzó hacia la reina. Como él lo había dicho, naturalmente lo haría. Corrió hacia la reina sola sin miedo. Las hermanas griegas también eran personas inteligentes, al menos una de ellas. Se miraron e inmediatamente atacaron las confusas aberraciones. El largo cabello de Ari sondeaba al viento. Sus manos se abrieron en el aire mientras desataba su aura de tirano. La estatua de medio cuerpo de repente se levantó del suelo cuando su mitad inferior se manifestó, logrando una forma completa. Ya no era tan ilusorio como antes. Era sólido y estaba revestido con una armadura como un dios de la guerra de la mitología griega antigua. Esta estatua de batalla tenía una altura de 30 metros y parecía un gigante. Bum, bum, bum. Sus piernas gruesas y musculosas hicieron que sus pasos resonaran con fuerza. Era tan grande como una pequeña montaña y el suelo temblaba con cada paso que daba. Esas aberraciones que no pudieron huir a tiempo fueron aplastadas hasta convertirse en pulpa bajo sus pies. La estatua de batalla empuñaba una lanza larga en una mano y la atravesaba. Por dondequiera que pasar a la lanza, las paredes del nido de la madre serían penetradas, lo que provocaría que se abriera con fuerza un camino. Las aberraciones fueron un caos y, durante un período de tiempo, no tuvieron forma de tomar represalias. Ya no estaba dentro del cuerpo de la estatua de batalla y estaba libre de todo peligro. Ella también actuó cuando pudo. Sus ojos brillaron con una luz dorada. Dos manos doradas aparecieron detrás de ella, tan puras como el jade. Emitieron un brillo divino similar al de las manos de una diosa. Un arco dorado apareció en esas manos y con un sonido estridente, se dispararon múltiples flechas de energía mental. La flecha del alma. Las aberraciones cayeron lote tras lote, y sus vidas fueron cosechadas sin esfuerzo ahora que no tenían forma de formar formaciones de tropas. Las dos hermanas abrieron un camino. Zamael aprovechó esta oportunidad y utilizó el camino por conveniencia mientras avanzaba directamente hacia la reina. La reina de la aberración gritó y mostró sus colmillos, corriendo hacia Zamael. Tras abandonar la carga que era el órgano de Desove, el tamaño de la reina se redujo a sólo diez metros de altura. Sin embargo, su velocidad había aumentado enormemente y era como una guerrera de élite. Ambos brazos tenían hojas de hueso sobresaliendo. Cuando se dio la vuelta, rayos de luz de hoja se cruzaron, queriendo destrozar a Zamael. La visión de Zamael pudo seguir su velocidad. Su garrote de metal se balanceó, deteniendo cada golpe con uno propio, provocando que volaran chispas tras el impacto. Una fuerza majestuosa brotó y Zamael se vio obligado a retirarse. Debido a la acumulación excesiva de Zamael en el reino de los cultivadores interestelares, en el momento en que se abrió paso, su estadística de vitalidad estaba en la fase media de los cultivadores de élite. Sin embargo, frente a esta reina de gran escala que tenía el poder de un cultivador de élite de última fase, su fuerza y velocidad fueron suprimidas. La reina se transformó en imágenes residuales, rodeando a Zamael. Su velocidad era tan rápida que los ojos desnudos ya no podían seguirla. Durante un período de tiempo, numerosas imágenes llenaron el área alrededor de Zamael, y ni siquiera él pudo ver claramente su verdadera figura. Numerosas espadas lo atravesaron. Si hubiera sido un poco descuidado, ya le habrían cortado la piel. Pero aún así, Zamael tenía la defensa otorgada por el gen del mono de piedra. Fue golpeado varias veces y se podían ver cicatrices claras en su piel por el impacto. Tiempo de bala. Zamael activó instintivamente Bulletin, la habilidad que le otorgó el adrenalina gene. El mundo pareció ralentizarse, y sólo entonces logró ver claramente la malévola figura de la reina. Sus greatzaje kudgelar se exhibieron mientras luchaba ferozmente contra la reina. Un humano y un monstruo chocaron repetidamente. La réplica de su batalla hizo que incluso el aire temblara. Las colisiones de su fuerza espiritual eran como los dos reinos diferentes del yin y el yang. El caos estaba por todas partes, y las aberraciones cercanas a ellos se agarraron la cabeza y aullaron de dolor, sintiendo como si sus mentes estuvieran a punto de explotar. Ninguna de las aberraciones se atrevió a acercarse a ellos después de eso. Después de cada intercambio de golpes, las manos de Zamael temblarían por la fuerza. No era rival para la reina. Sin embargo, no tenía ningún miedo. Cada vez que era obligado a retroceder, volvía a correr hacia adelante con mayor impulso, lanzándose hacia atrás en combate. Después de mucho tiempo y de no haber derrotado a su oponente, la reina de la aberración también entró en pánico. Ella rugió y abrió las fauces, escupiendo un líquido negro grasiento como tinta que ardía rápidamente al contacto con el aire. Llamas ardientes envolvieron instantáneamente a Zamael, atrapándolo dentro. Estallido. El cuerpo de Zamael tembló, liberando las llamas. Su ropa estaba carbonizada pero no resultó herido en absoluto. Su piel brillaba con un brillo parecido al jade, como un mano de piedra que saltó de un horno. El garrote de metal estaba en su mano mientras lo balanceaba. Giró como una peonza, haciendo que el garrote cortara horizontalmente el aire y pareciera un huracán. Instantáneamente golpeó a la reina mil veces, provocando un estruendo atronador. Después de luchar durante tanto tiempo, finalmente vio algunas pistas. Esta reina de gran escala era un arma biológica poderosa. Basándose únicamente en su destreza en combate, ya era extremadamente difícil de tratar. Sin embargo, sus métodos de ataque eran demasiado simples. No se podía comparar con las técnicas de combate que la humanidad había refinado a lo largo de incontables años. Usando varias técnicas, Zamael podría luchar contra la reina en igualdad de condiciones. Su garrote la golpeó repetidamente, haciendo que la reina gritara de dolor. También se podían ver heridas evidentes en la armadura abollada de la reina. Pero Zamael tampoco estaba en una buena situación. Numerosas cicatrices blancas aparecieron en su cuerpo y también se podía ver sangre saliendo de sus heridas. Grito. Al ver que no podía derrotar a un humano pequeño y débil, la reina de gran escala se sintió cada vez más frustrada. De repente dejó escapar un grito agudo y ensordecedor que era similar a usar agujas para pinchar los timpanos de las personas. Ondas espirituales sin forma brotaron, ordenando a las aberraciones atacar. Zamael había anticipado este movimiento desde hacía mucho tiempo. Sus movimientos fueron rápidos mientras se adentraba en la oscuridad. Luego se transformó en un merodeador mientras se escondía en la oscuridad, retrayendo su aura por completo. Esas aberraciones bajo el control de la reina no pudieron encontrarlo. A pesar de estar bajo el control de la reina, estas aberraciones eran como moscas sin cabeza. Desde el principio hasta el final, no lograron encontrar a Zamael. En cuanto a Zamael, saltó repetidamente, lanzando ataques furtivos contra la reina antes de ocultarse nuevamente. La reina sólo pudo gritar con furia impotente y entró en un estado de completamente furiosa. El espacio tembló de repente. La frente de la reina se quebró abruptamente cuando apareció un enorme globo ocular. Este ojo disparó un rayo de luz plateado que iluminó el área. Maldición. Zamael sintió el peligro y quiso retirarse. Sin embargo, no importa cuán rápida fuera su velocidad, ¿cómo podría ser más rápido que la luz? La luz lo envolvió instantáneamente y su mente cayó en una ilusión. En la ilusión, mares de sangre se agitaban salvajemente mientras innumerables aberraciones aterradoras surgían del mar. Parecían asuras que querían masacrar a todo el mundo mortal. Gritos, rugidos, chillidos, aullidos. Una cacofonía de ruidos mezclados. Estos monstruos se abalanzaron hacia Zamael, queriendo destrozar su psique. ¿Ilusión espiritual? El corazón de Zamael se hundió. Como criatura trascendente, no sólo era poderoso el cuerpo de esta reina de gran escala, sino que también podía controlar la fuerza espiritual. Era extremadamente peligroso luchar contra eso. Sin tener en cuenta el combate físico, si uno perdiera en espíritu o en combate mental, sin duda también moriría. Además, el combate mental era aún más peligroso. Mientras uno fuera un poco descuidado, su conciencia y su psique podrían dañarse y se convertirían en retrasados o zombies sin sentido. En ese momento, su visión se llenó de estrellas. Un monstruo gigante apareció del mar de sangre con la apariencia de una reina a gran escala. Pero esta reina medía al menos mil metros de tamaño. Zamael era tan pequeño e intrascendente como una hormiga antes. Una garra lo suficientemente grande como para borrar los cielos fue deslizada, queriendo aplastar a Zamael. Zamael no estaba asustado. Comprendió que esto era una ilusión y que aquí todo era falso. No era la realidad. En un mundo creado por la fuerza espiritual, cuanto más grande fuera el corazón, mayor sería la cantidad de fuerza espiritual que uno podría reunir. ¡Ah! Un ki siniestro se elevó en el corazón de Zamael. Con un fuerte grito, estimuló su fuerza espiritual y la hizo brotar. Su fuerza espiritual se hizo más y más fuerte con la convicción en su corazón, y de hecho se transformó en un gigantesco simio salvaje dorado con una mirada feroz en sus ojos. Esto se parecía a la forma original de San Wukong, una criatura tiránica y sin ley que se delitaba en la destrucción sin sentido. El simio dorado saltó hacia adelante y atacó a la reina. Estos dos gigantescos cuerpos espirituales formados por ellos se enredaron mientras hacían todo lo posible para matarse entre sí. El siniestro ki en el corazón del simio dorado había estado allí desde la antigüedad. Odiaba los cielos y la tierra, ambos puños eran como montañas, golpeando directamente el cuerpo de la reina, causando un daño enorme. Bajo la reacción de la fuerza espiritual, la reina huyó de dolor. El cuerpo de Zamael se estremeció. Una luz dorada parpadeó en sus ojos mientras recuperaba la conciencia. Quítale la vida cuando esté herido. ¿Cómo podría Zamael perder esta rara oportunidad? La capacidad regenerativa de la reina era impactante, si no podía aplastarla de un solo disparo y permitirle recuperarse, su resistencia seguramente perdería frente a la de la reina. La estadística de vitalidad de la reina era extremadamente alta. Sería un sueño de tontos si quisiera depender de la naturaleza para matarla como mató a las reinas de pequeña y mediana escala. Si quería matarla, sólo había una manera, y eso fue usar ataques materiales con toda su fuerza y aplastarlo antes de que pudiera recuperarse. ¡Bum, bum, bum! El garrote de Zamael se expandió, convirtiéndose en un pilar gigante que continuamente se estrellaba contra la reina sin piedad. Una gran cantidad de poder explotó con cada golpe. Incluso el gigantesco nido madre no pudo soportar la réplica y comenzó a colapsar. Zamael estaba en medio de un mar de cadáveres. Su expresión era tranquila, pero se podía ver fatiga en sus ojos. Había agotado casi por completo todas sus fuerzas. Después de matar a la reina, se apresuró a sentarse con las piernas cruzadas y sacó una hipófisis genética de reina de pequeña escala para consumirla y recuperar su fuerza. Los sonidos de combate aún continuaban resonando desde el nido madre. Estos sonidos fueron emitidos por las hermanas griegas que cazaban las otras aberraciones. Su fuerza física se recuperó gradualmente. Pero en el exterior, un sonido inesperado de una intensa batalla y un rugido de ira despertaron a Zamael. ¿Había otros enemigos en este nido materno? Los ojos de Zamael brillaron con perplejidad mientras salía. Incluso antes de que viera algo, el sonido del rugido de ira de Aris ya había resonado con fuerza en todo el nido. Bastardos del planeta rey celestial, no sueñen con robar nuestro botín. ¿Alguien quería saquear el botín de batalla? Las aberraciones en el nido materno quedaron completamente diezmadas. Pero en este momento, este grupo de invitados no invitados apareció de repente. Al escuchar el grito de Aris, Zamael instantáneamente sintió que estas personas querían venir aquí y robar su botín. Zamael aceleró su velocidad. Sin embargo, no salió corriendo. Decidió esconderse en la oscuridad y observar a estas personas. Estas personas parecían ser del mismo grupo. Estaban vestidos con trajes de batalla de color blanco plateado y tenían un símbolo de estrella de color plateado. Este símbolo de estrella parecía ser un símbolo único de algún planeta o imperio. Dado lo buena que era la memoria de los cultivadores de élite, Zamael recordó instantáneamente que había visto antes este símbolo en los trajes de batalla de las hermanas griegas. ¿De dónde vienen? ¿Tienen alguna conexión con este grupo? Debido a que este era un asunto privado para ellos dos, Zamael no investigó demasiado. Estaba contento de mirar en silencio por ahora. Yana, Aris, ustedes dos realmente creen que pueden escapar del planeta Rey Celestial. Incluso si ambas decidieran participar en el examen de la Universidad Cosmos, ustedes chicas no podrán escapar de mis manos. A la cabeza, salió un apuesto joven con una cara alargada. Él los miraba imperiosamente mientras reía fríamente. Era como si las hermanas griegas ya estuvieran bajo su control y no pudieran escapar. Sus ojos siniestros estropeaban su atractivo aspecto, parecían incongruentes con su rostro. Es su gloria que nuestro príncipe los tenga a ustedes dos en la mira, deseando que todos sean sus concubinas. No rechaces un brindis sólo para beber una pérdida. Ustedes, chicas, ya son consideradas fugitivas en la parte superior de la lista de buscados de nuestro planeta Rey Celestial. Si todavía eligen ser tercos, ni siquiera piensen en irse de aquí hoy. Entrega obedientemente todos los pulgares de las aberraciones que has recogido. Y, los lacayos de alrededor seguían ladrando. El cuerpo de Aris se inclinó ligeramente hacia adelante. Ahora que se enfrentaban a sus grandes enemigos, ella era como una tigresa mostrando sus colmillos, sin querer nada más que abalanzarse y destrozarlos. Hola. ¿No tenéis miedo de que nuestro padre tenga problemas con todos vosotros cuando regrese? Él derribará el gobierno tiránico de tu clan. Gritó Aris. Jejeje. Si ese maldito padre tuyo todavía está por aquí, inmediatamente daré media vuelta y abandonaré la zona. Pero desde que salió de nuestro planeta y entró en el espacio interestelar, no había habido ninguna noticia sobre él. Ya debe haber muerto en algunos rincones del universo. Al oír hablar de su padre a ta manera, las hermanas griegas se enojaron al instante. Los ojos de Yana brillaron con una luz dorada cuando una mirada fría apareció en su rostro. Zamael podía entender algunas de las cosas mientras observaba un lado. Estas dos hermanas ya habían dicho antes que se originaron en el planeta Rey Celestial. Sin embargo, parecía que sus enemigos habían encontrado el camino a su puerta y las cosas serían extremadamente problemáticas. Zamael no tenía la intención de interferir mientras estas personas no se enfadaran con él. Los rencores privados de los demás no tenían nada que ver con él. La relación entre Zamael y las hermanas siempre había sido de cooperación mutua. Si mezcló asuntos oficiales con asuntos privados, ¿cómo podría haber sobrevivido hasta ahora? Zamael no hizo ningún ruido. Permaneció en la oscuridad, contento con simplemente observar los cambios en la situación. Si ustedes dos saben lo que es bueno para ustedes, apúrate y entrega el botín de batalla. En el futuro, sirvan bien al príncipe y él se asegurará de que ustedes, niñas, puedan disfrutar de infinitos beneficios. Cuando nuestro príncipe ingrese a la Universidad Cosmos, ustedes también podrán seguirlo allí con su identidad como sus sirvientas. ¿Por qué no estar feliz? ¿No están creadas las mujeres para servir a los hombres? Por no hablar del hecho de que este es el príncipe del que estamos hablando. Y los lacayos rodearon a las hermanas y siguieron haciendo comentarios despectivos. Las dos hermanas estaban de espaldas la una a la otra. La atmósfera se volvió cada vez más tensa. Parecía que pronto estallaría una pelea. Al escuchar las palabras pronunciadas por estos lacayos, Yana resopló con frialdad. ¿Entrar en la Universidad Cosmos? Nosotros dos podemos lograrlo por nuestra cuenta. ¿Por qué deberíamos depender de ustedes? Además, los pulgares son el botín de nuestra victoria, ¿por qué deberíamos dártelos? Solo hay tres nidos madre a gran escala en el planeta Asura. Claramente, este lugar sería uno de mis objetivos. ¿Cómo te atreves a tomar la iniciativa y atacarlo antes que yo? El príncipe es ello habló tiránicamente, ignorando toda lógica, viendo los nidos madre a gran escala como cosas que ya le pertenecían y no permitiendo que otros los asaltaran. Ignóralos por ahora. Chicos, entren a las profundidades y maten a esa reina de la aberración. El príncipe agitó las manos, ignorando las feas miradas en los rostros de las dos hermanas. Detrás de él, un grupo de expertos se precipitó a las profundidades del nido madre mientras el resto de sus subordinados rodeaban a las hermanas. Los ojos de Zamael brillaron con frialdad. No le importaría incluso si hubiera gente apuntando a las dos hermanas. Pero estas personas realmente querían saquear su botín, esto era algo que no podía soportar. ¿Cómo podía simplemente observar cómo otros se apoderaban de los trofeos de su victoria? Estas personas eran meros matones que actuaban con confianza debido al hecho de que tenían una gran cantidad de personas en su grupo. Instantáneamente masacraron a las aberraciones, apoderándose locamente de las turbas cuando entraron. Todos estos eran puntos que se podían cosechar. Zamael resopló con frialdad. Cuando sonó el sonido de su resoplido, toda su persona avanzó a toda velocidad como una sombra. Sus brazos bailaron en el aire, lanzando golpes con la fuerza de un martillo. ¿Oms? Un rugido de ira resonó. Ese grupo de subordinados no pudo evadir a tiempo, y todos fueron arrojados como sacos de arena. ¿Qué? La expresión de ese ello se hundió mientras miraba a Zamael. Luego se rió fríamente. No es de extrañar que estas dos mujeres no quisieran aceptar la persecución de este príncipe. Entonces ya se están acostando contigo. Realmente saben cómo aprovechar su belleza y encanto. Sus palabras fueron realmente feas de escuchar. Los ojos de Zamael parpadearon con frialdad. ¿Qué dijiste? Las hermanas griegas hablaron enojadas porque sus palabras se referían a su reputación. Zamael, ayúdanos, por favor. Estas personas son nuestros enemigos mortales en el planeta Rey Celestial. Si nos ayudas una vez más, considera que te debemos un favor. En el futuro, podré contarles antiguos secretos sobre el cultivo. Yana parecía enfurecida pero no perdió la calma en su corazón. Envió una transmisión de voz a Zamael. El corazón de Zamael se agitó. Los orígenes de estas dos hermanas fueron extraordinarios. Antes de esto, aprendió sobre el método de deducción de la mitología y el método de conclusión de la mitología, lo que le permitió obtener muchos beneficios y superar su cuello de botella. El conocimiento del cultivo era incomparablemente valioso. Y para algunos secretos antiguos, uno sólo podía esperar tener la suerte de aprenderlos, ya que el conocimiento no se podía buscar activamente. Si aceptaba su trato, no saldría perdiendo. Incluso dejando de lado su promesa, dado que él había trabajado con ellos durante tanto tiempo, todavía había algo de amistad entre ellos. En cualquier caso, el punto principal era que también se sentía extremadamente descontento con las actitudes de este grupo de personas, mocoso, el aura de la reina a gran escala ya se ha desvanecido. Ya la mataste. Si sabes lo que es bueno para ti, date prisa y entrega a los puntos así como la hipófisis del gen de la reina. Si no, ni siquiera pienses en salir de aquí sano y salvo hoy. ¿De verdad te atreves a apoderarte de una presa a la que la gente de nuestro planeta rey celestial ha estado apuntando? Y... Pero antes de que Zamael pudiera decir algo, esos lacayos ya rodearon a Zamael con una señal del príncipe es ello. Zamael estaba tan enojado que se rió. Estas personas realmente sabían cómo presumir. Ya trataban este nido materno como si fuera de su propiedad. ¿Quieres posar frente a mí? Entonces no me culpes por golpearte la cara. La gente del planeta rey celestial exudaba un aura feroz a medida que se acercaban, cerrando el círculo alrededor de Zamael. Mutivarse. La expresión de Zamael era tranquila mientras hablaba sin prisas. Una fuerza espiritual sin forma irradió, similar a una suave brisa. Esas personas quedaron instantáneamente aturdidas. ¡Pú! De hecho, sacaron dagas y se apuñalaron repetidamente en el pecho, las extremidades, el estómago y otras áreas vitales, haciendo que sangre fresca fluyera por el suelo. ¿Qué está sucediendo? El príncipe se sobresaltó mientras rugía de rabia, queriendo despertar a sus subordinados. Sin embargo, sus subordinados no mostraron reacción y continuaron mutilándose. Una escena tan extraña haría que las personas que la vieran sintieran escalofríos en lo más profundo de sus corazones. Hipnosis mental. Control espiritual. De repente sonó una voz. Detrás del príncipe es ello, salió una mujer hermosa y bien proporcionada que vestía un aduendo ajustado. Su base de cultivo era extraordinaria y su experiencia basta, identificando el problema una vez que lo vio. Un grupo de mujeres con poca ropa apareció y rodeó a Zamael, mirándolo con cautela en sus ojos. Era como si tuvieran miedo de que pudiera volver a usar su extraña fuerza espiritual. Sólo ahora Zamael descubrió que los guardias de este príncipe eran todos mujeres. Cada uno de ellos era tan hermoso como una flor y sus bases de cultivo estaban todas en la última fase del reino de cultivadores interestelares. El planeta Rey Celestial es un planeta privado que pertenece al Clan Plain. Establecieron su propio imperio en el planeta y este es ello no es otro que el tercer príncipe. Desde joven, su talento ha sido el más alto y su cultivo ya ha alcanzado la última fase del reino de cultivadores interestelares a pesar de su corta era. Tiene dos hermanos mayores y ambos estudian actualmente en la Universidad Interestelar. Sólo él tiene las calificaciones para tomar los exámenes de la Universidad Cosmos. Es el primero en heredar el trono en caso de que algo le suceda al rey actual. Todos estos guardias crecieron junto a él desde jóvenes, y todas son sus mujeres también, explicó Yana en una transmisión de voz, revelando los antecedentes de ese ello a Zamael. Zamael también sintió que sus horizontes se ampliaban. Como era de esperar, dado lo vasto que era el universo, había todo tipo de cosas maravillosas por todas partes. Había posibilidades ilimitadas. En realidad, había un solo clan que ocupaba un planeta entero, establecía su imperio allí y cosechaba todos los beneficios. Y... Zamael y Yana intercambiaron miradas mientras comunicaban sus intenciones en silencio. El príncipe del planeta rey celestial sintió las llamas de los celos ardiendo en su corazón y vio a Zamael como una aguja en su ojo. ¡Cógelo! Él rugió de ira. Las guardias a su lado llevaron a sus otros subordinados a rodear a Zamael. Zamael instantáneamente tomó una decisión. Su figura brilló mientras aceleraba a la velocidad del rayo hacia las dos hermanas. ¡Détenlo! Al ver que estaba a punto de unirse a las hermanas, el príncipe rugió con ira. ¡Auge! El espacio tembló. Las guardias irradiaron ondas de energía, formando fuego, relámpagos, hielo. Todo tipo de tipos de energía fueron destruidos, buscando engullir a Zamael. ¡Largarse! Zamael rugió de ira. El garrote de metal en su mano rápidamente se hizo más grande mientras lo balanceaba, asemejándose a un dios que agitaba los océanos, provocando olas violentas con sus movimientos. Por dondequiera que pasaba el garrote, disipaba con fuerza las explosiones de energía respectivamente, haciendo que se desvanecieran en la nada. En ese instante en que ejerció su poder, su fuerza se sintió incomparablemente tiránica. Estos guardias no pudieron bloquearlo. El círculo cerrado se rompió con fuerza cuando se abrió un camino. ¡Vamos! Zamael no perdió el tiempo. Llegó instantáneamente antes que las dos hermanas, y su fuerza espiritual las agarró mientras saltaba en el aire con ellas. Una enorme nupe se formó bajo sus pies, parecida a una alfombra voladora mientras se elevaban hacia el cielo y dejaban atrás a la gente del planeta Rey Celestial. BZZ se escucharon explosiones sónicas. Zamael trajo a las dos hermanas mientras se alejaba rápidamente. La reina de las aberraciones en este nido ya había sido asesinada por él, y la mayoría de las otras aberraciones también fueron cazadas por las hermanas. Ya obtuvieron los mayores beneficios. Si no se fueron ahora, ¿cuándo deberían irse? Zamael no tenía el humor ni la inclinación de enredarse más con estas personas. Hacerlo sólo sería una pérdida de tiempo. No podría obtener nada. Entonces, ¿por qué debería molestarse? La fuerza de este grupo era bastante poderosa. No era fácil si quería tratar con ellos. Por tanto, la proporción entre dar y recibir no era en absoluto igual. Después de lanzar un ataque sorpresa, Zamael se fue sin dudarlo. ¡Maldición! El príncipe apretó los dientes y aulló de furia. Sintió una sensación de ardor en sus mejillas como si Zamael acabara de abofetear su rostro. Habían tenido la ventaja numérica. Si se supiera que ni siquiera podían manejar a un mocoso de orígenes desconocidos, ¿cómo le quedaría cara en el futuro? Independientemente de la reina a gran escala o de las hermanas griegas, el príncipe ya las había visto como sus pertenencias. ¿Cómo pudo renunciar a ellos tan fácilmente? Mirando la figura de Zamael en el aire, el príncipe finalmente decidió actuar él mismo. Una luz de color platino brilló en su rostro. Espada voladora desenvainada. Sus manos cruzaron gestos mientras abruptamente abría la boca y escupía. Entonces apareció una pequeña espada brillante, rebosante de un poderoso poder de espada. De hecho, lo envolvió a él y a todos sus subordinados. Versiones más grandes de esa pequeña espada aparecieron bajo sus pies y se elevaron en el aire. Entreguen a la reina y a las dos hermanas, o definitivamente no los perdonaré hoy. El príncipe ahora era uno con su espada, volando por el aire mientras su rugido enojado resonaba en el cielo. ¿Arte de la espada voladora? Zamael quedó silenciosamente sorprendido. El clan del que se originó este príncipe era realmente extraordinario. De hecho, lograron obtener la herencia de la espada voladora de la antigua axia. Controlar espadas para volar por el aire y las habilidades de Cloud Sword eran artes de vuelo de máximo nivel en la mitología china. Sus velocidades eran incomparablemente rápidas. Tampoco tenía idea de dónde obtuvo esta herencia el clan real del planeta rey celestial, el clan Plain. Aún se desconocían muchas cosas. Pero él sabía una cosa. Si quisiera salir de aquí hoy sano y salvo, las cosas no serían tan fáciles. ¿Ahorrarme? Una sonrisa fría y burlona apareció en su rostro. No tenía miedo en absoluto. ¿Vienes aquí para saquear mi botín y todavía te atreves a hablar como si estuvieras del lado de la lógica? En ese caso, si no tomo represalias ahora, ¿no me tratarías como a un gato enfermo en lugar de a un tigre feroz? Y... las espadas voladoras eran como gotas de lluvia que se disparaban por el cielo, moviéndose a una velocidad increíble y transformándose en numerosas líneas plateadas. En un radio de mil millas, una espada voladora podría matar a cualquiera en un abrir y cerrar de ojos. El cabello de Zamael se erizó. Podía sentir la intención asesina desde lejos cerrándolo, queriendo desgarrarlo y destrozarlo. Van van van. Zamael blandió su garrote, formando un círculo impenetrable a su alrededor. El príncipe había creado aún más espadas voladoras y las usó para atacar mientras perseguía a Zamael. Esas espadas voladoras volaron a gran velocidad, disparando tras Zamael, pero todas fueron derribadas por su garrote, convirtiéndose en chatarra por el impacto. ¿Qué? El príncipe no pudo evitar sorprenderse. La espada voladora en su mano era un tesoro mitológico que su clan real había obtenido después de muchos problemas. Se decía que esta espada voladora pertenecía a la antigua huaxia. Era increíblemente nítido y contenía muchos secretos profundos. En este momento, su esperanza de una victoria definitiva desapareció por completo. Ese garrote de metal claramente no era un objeto mortal. Su grado no era de ninguna manera inferior a su espada voladora. Sus ojos se llenaron de codicia mientras miraba el garrote de metal de Zamael. Ir. El aura del príncipe es ello rebosaba energía atribuida al metal. De repente desató un movimiento de espada. La espada voladora manifestó instantáneamente diez mil espadas, formando una formación gigantesca que exudaba un aura extremadamente aguda en todas direcciones. Sus subordinados también estaban rodeados por la formación de espada y lanzaron sus propios ataques hacia Zamael. Zamael no entró en pánico. El garrote de metal en su mano adoptó una variedad de formas mientras se defendía, creando chispas por el impacto. El sonido del choque resonó ensordecedor con cada impacto. Las hermanas griegas tampoco se quedaron ociosas. Ardis reunió su aura de tirano en la palma de su mano, lo que provocó que se materializara una larga lanza mientras ella contraatacaba. De vez en cuando, uno de sus perseguidores se caía de sus espadas voladoras y caía en picado. Yana manifestó una tormenta espiritual, causando caos cuando sus ondas mentales afectaron su pensamiento. El grupo de tres de Zamael y la gente del planeta Rey Celestial estaban peleando, uno al frente mientras el otro grupo lo seguía de cerca. El combate en el aire fue increíblemente intenso. Aquellos que tuvieron la mala suerte de caer desde tales alturas quedaron reducidos a pulpas de carne cuando se estrellaron contra el suelo. Mientras huían, desde lejos, en un tramo de desolación, apareció una formación de muchos grupos extraños, extendiéndose hacia adelante en líneas ininterrumpidas. Todas estas personas estaban semidesnudas y se podían ver tótems primitivos tatuados en su piel, como si fueran personas primitivas. Todo su ser irradiaba un aura salvaje. Estas personas eran en realidad esos criminales de muerte que habían cometido crímenes imperdonables. Pensar que eran tantos, esto simplemente había superado la imaginación de los candidatos al examen. Estos criminales eran todos existencia tiránica y sin ley. Ahora que estaban todos reunidos aquí, ¿qué estaba pasando? Y... Zamael observó en silencio esta escena, pero no le importaban. Después de todo, estaban en el aire mientras los criminales estaban en tierra. No importa cuán feroces y salvajes fueran, no podrían amenazarlo. Ni siquiera disminuyó la velocidad mientras seguía volando hacia adelante. Los del planeta Rey Celestial también lo siguieron a gran velocidad, sin intención de abandonar su persecución. Las réplicas de su combate se extendieron, alertando a los criminales de su presencia. Todos los criminales en tierra rugieron fuertemente cuando vieron a la gente en el aire. ¡Qué descarado, quién se atreve a enemistarse con el Rey Asesino Supremo! Esta voz era tan fuerte como un trueno. Pero Zamael y los expertos del planeta Rey Celestial continuaron con sus intensas batallas, ignorando a los criminales en el terreno. Los criminales se estaban amotinando. Sus rugidos de ira y maldiciones de ira resonaron incesantemente. De repente, una voz ronca y pesada sonó, silenciando el ruido. Una ola espiritual sin forma similar a las leyes de causalidad encerrada en Zamael y los demás. Congelar. Congelar. Las ondas invisibles se fijaron en Zamael y el grupo de personas del planeta Rey Celestial como si fueran una ley de causalidad que estaba destinada a suceder. Los rodeó, impidiéndoles liberarse. Un aura anormal y funesta presionó sus corazones. Por dondequiera que pasarán las auras, las leyes se volverían caóticas. Venas verdes aparecieron en la frente de Zamael y continuaron temblando sin parar, como si fueran a explotar. Tembló incontrolablemente. Este era un miedo instintivo que uno sentiría al encontrarse con una forma de vida de grado superior, una que estaba más allá de la imaginación. Era como si les hubieran aplicado la maldición de bloqueo. Incluso las nupes bajo los pies de Zamael comenzaron a volverse inestables. El grupo de personas del planeta Rey Celestial estaba en peor estado. La expresión del príncipe es ello se torció mientras luchaba. La espada Ki bajo sus pies se volvió inestable y la luz comenzó a parpadear. Sus subordinados eran capaces de flotar en el aire gracias a la espada Ki que había enviado. No tenían habilidades de vuelo. Cuando el Ki de la espada comenzó a perder el control y volverse inestable, siguieron gritando mientras caían al suelo como bolas de masa. Antes de aterrizar, el grupo de asesinos en el desolado desierto ya había gritado emocionado hacia el cielo. Se abalanzaron hacia la gente del planeta Rey Celestial y dividieron la carne entre ellos. No importa cuán brutales fueran las bestias salvajes, no se comían a los de su propia especie. Estos asesinos estaban en peor situación que las fieras. Eran como demonios que habían salido del infierno, mordiendo y desgarrando locamente la carne. Sus bocas estaban llenas de sangre y sus ojos brillaban. El grupo de personas del planeta Rey Celestial gritó agonizantemente. Muchas bocas apestosas estaban justo frente a ellos, y sólo podían mirar mientras eran destrozadas y devoradas. Esta extraña escena provocó escalofríos por la espalda. Sin embargo, el aura siniestra sacudió los corazones de la gente. La gente del planeta Rey Celestial fue golpeada por la maldición de bloqueo y quedó inmóvil. No pudieron oponer resistencia y sólo pudieron observar cómo sus compañeros sufrían muertes horribles. El espíritu de Zamael también fue restringido y las nupes comenzaron a temblar intensamente. Los tres ya no podían mantenerse firmes. Rápidamente agitó su mente, queriendo recuperarse lo antes posible. De repente sintió que había una existencia extremadamente horrible atrincherada en el suelo. Se fijó en ellos como si fueran algo que ya estuviera a su alcance. Una luz dorada brilló en los ojos de Yana. Olas de aura elevada y digna aparecieron en su cuerpo flaco. De repente se liberó de la restricción espiritual y se despertó. Despertar. Al mirar las expresiones de lucha de Zamael y su hermana menor Aris, su mirada era solemne y comenzó a formar huellas con sus manos. Un rayo de luz dorada apareció en una de sus palmas, convirtiéndose en un bastón dorado que agarró con ambas manos. Estaba un poco borroso y no había tomado forma por completo. Sin embargo, cuando Yana lo tomó en sus manos, su carácter cambió inmediatamente. Era como si ella fuera la diosa de la sabiduría que sostenía el cetro de Dios, mirando hacia el mundo mortal. Ella agitó levemente la mano. Don don don. Los anillos dorados del cetro chocaron entre sí, produciendo sonidos claros. Estos sonidos eran como el sonido de campanas del imperio divino en el cielo estrellado, bautizando los corazones de los humanos y despertando sus mentes. El cuerpo de Zamael tembló y se despertó en estado de shock. Su conciencia se volvió extremadamente clara. Miró a Yana. Como se esperaba de un cultivador que tomó el camino de Atenea, la diosa de la sabiduría. Aunque su destreza en la batalla podría no ser fuerte, tenía una gran sabiduría y un temperamento tranquilo. Ella era aterradora en cierto sentido. Ayúdame a estabilizar mi espíritu. Zamael le dijo a Yana. Está bien. Zamael comenzó a acumular su fuerza espiritual una vez más, juntando el vapor de agua en el aire para formar nupes que los sostenían a los tres. ¿MMM? Se escuchó una suave exclamación interrogativa. Entre el grupo de asesinos, un par de ojos inyectados en sangre brillaron desde el sedán levantado por más de veinte personas. Su mirada se centró en Zamael y los otros dos mientras el trío intentaba irse. Extinguid. Esa voz ronca todavía sonaba perezosa, pero el tono se volvió más fuerte que antes. En el momento en que salieron las palabras, tuvo lugar el arte mágico. Las palabras que se dijeron no se podían retractar. Ondas invisibles se extendieron una vez más, llenas de intenciones destructivas. Por dondequiera que pasarán, todo se convertiría en polvo. El cuerpo de Zamael se balanceó intensamente y las nupes bajo sus pies comenzaron a desintegrarse a una velocidad más rápida que antes. Su habilidad fue completamente suprimida y le resultó difícil mantenerla. Esta no fue una presión ordinaria. Estaba lleno de una intensa disuasión espiritual que ejercía una gran presión sobre el espíritu. Tanto el cuerpo como el corazón quedaron completamente reprimidos. Zamael estimuló su hermanque y force y un aura viciosa se elevó en su corazón. Luchó contra el aura siniestra material. Dimlimlim. El cetro divino en la mano de Yana seguía balanceándose intensamente, liberando una serie de sonidos que limpiaban el corazón y el alma de una persona. El espíritu de Zamael continuó siendo claro y se sintió extremadamente agradecido de no haber tomado caminos separados con las dos damas después de haber logrado un gran avance en su cultivo. El cultivo y la destreza en batalla de uno no eran equivalentes. Las habilidades de los cultivadores interestelares no eran sólo para usar en la batalla. También estaban sus habilidades de adaptación en varios entornos complicados del universo. Es posible que algunas habilidades no tengan una gran destreza en la batalla o muchos usos, pero pueden tener efectos increíbles en ciertos entornos extraños. Así fue para Yana. Su destreza en la batalla era muy débil, pero su inteligencia se desarrolló en un grado muy alto. El poder de su espíritu y voluntad estaban por encima del de Zamael. El corazón de Zamael latió. Independientemente de si fue Aris cuya ferocidad superó a la de los hombres o Yana con su extraordinaria sabiduría, ambas eran grandes talentos. ¿No era esto justo lo que necesitaba la asociación de genes mitológicos? El universo no tenía límites y, sin importar cuán fuerte fuera una persona, habría limitaciones. Sería necesario seguir fortaleciendo sus propias fuerzas al mismo tiempo hasta el día en que establecieran su propia posición en el universo. Sin embargo, todo esto eran cosas destinadas al futuro. Todavía necesitaría planificar a largo plazo. Ir. Zamael desechó todas las distracciones en su mente y se llevó a las dos damas con él. Este rey asesino claramente no era una persona con quien jugar y era una existencia extremadamente viciosa. Para evitar más complicaciones, sería mejor irse lo antes posible. De lo contrario, cuando reaccionara y atacara con toda su potencia, le resultaría muy difícil retirarse de forma segura. Zamael ni siquiera dio media vuelta y se fue a toda velocidad. Interesante. La voz ronca del rey asesino volvió a sonar. Pensar que estos tres candidatos al examen tenían tales medios para liberarse de sus ataduras. No fueron simples. Zamael estaba demasiado lejos ahora. El rey asesino lo pensó un poco y no continuó persiguiéndolo. En cambio, envió su presión invisible sobre la gente del planeta rey celestial. Solo tres candidatos se habían ido y estas personas restantes eran los objetivos más importantes. Mantenerlos a todos aquí podría permitirles a sus subordinados tener una buena comida. El rey asesino aumentó su presión y las luces de la espada fueron aplastadas. La gente del planeta rey celestial cayó como bolas de masa. Los asesinos que habían entrado en un estado primitivo en el planeta Asura desde hace mucho tiempo dejaron escapar aullidos emocionados y se acercaron, disfrutando de los raros manjares. La carne y la sangre frescas y tiernas los tuvieron deseando durante mucho tiempo. Los gritos agonizantes en el suelo continuaron sin cesar. El príncipe es ello estaba sobre la espada voladora. Todo su cuerpo estaba fijo y se enfrentó a una presión similar a una montaña. Estos bastardos adúlteros. Miró las figuras del trío que se alejaban y apretó los dientes. Si no fuera por ellos, ¿cómo podrían él y sus subordinados caer en una situación tan peligrosa y sufrir grandes bajas? Ahora que lograron escapar, estamos en serios problemas. Este príncipe del planeta rey celestial sintió un gran odio por Zamael y las dos damas. Y. Reprimir. El rey asesino una vez más dejó escapar un bramido explosivo, y su presión fue tan grande como la montaña, presionando fuertemente. Esto provocó que la columna de ese ello se agarietara, incapaz de soportar el gran peso. Sentía como si su columna fuera a romperse. La luz de la espada también explotó intensamente. El cultivo de este rey asesino era demasiado aterrador. Si las cosas siguieran alargándose, realmente no podría escapar. Al ser visto como un genio en la familia real, aunque ese ello estaba acostumbrado a ser arrogante, no era tonto. Instantáneamente tomó una decisión. Una luz platino brilló en su rostro y la espada voladora bajo sus pies explotó repentinamente, provocando violentas corrientes de aire que dispersaron la presión en el cielo. Sin decirle una palabra, montó sobre los restos de la luz de la espada y se fue rápidamente. Sus desafortunados subordinados se quedaron atrás y él no les prestó más atención. I. H. M. P. H. Al experimentar repetidos fracasos, la voz del rey asesino se volvió cada vez más inquietante. Aunque el planeta Asura es muy grande, no hay manera de que escapes. Su mirada sangrienta y malévola miró a Zamael y a los demás, grabándolos profundamente en su corazón. El grupo de asesinos detrás de él eran como fantasmas hambrientos mientras se abalanzaban hacia los cultivadores que se arrojaban al suelo y comenzaban a comérselos a grandes bocados. El desierto se tiñó del color de la sangre. Zamael se había ido hace mucho tiempo y, naturalmente, no tenía idea de que alguien había puesto su mente en él. Después de romper con las limitaciones del rey asesino y de la persecución de la gente del planeta rey celestial, Zamael se movió rápidamente. Encontró una cueva tranquila y descansó. El trío aterrizó en el suelo y empezó a jadear. Primero habían aniquilado un nido de madres aberrantes a gran escala y luego tuvieron un conflicto contra la gente del planeta rey celestial, sin darles ninguna oportunidad de descansar. Estaban demasiado cansados y debían recuperarse rápidamente. Cada una de las dos damas sacó una hipófisis genética tipo guardia y comenzó a cultivar. Zamael fue aún más extravagante. Sacó la hipófisis del gen de la reina a gran escala que era tan grande como la cabeza de un elefante y comenzó a hundirla en grandes mordiscos. Con cada mordisco que daba, la sangre salpicaba y le llenaba la boca. El olor acre impregnaba los alrededores. A la gente corriente le resultaría difícil de soportar. Sin embargo, Zamael hacía tiempo que se había acostumbrado a devorar cosas en su estado primitivo. Mientras pudiera fortalecerse, no le importaba el sabor y sus cejas ni siquiera se movían. Al oler el hedor de la sangre, el gemblotirst comenzó a circular por sí solo. Trabajando junto con el arte de transformar energía en ki, el estómago de Zamael era como un horno, funcionando a plena capacidad para absorber la esencia de la sangre y reponer su cuerpo. Cuanto más fuerte sea el hedor de la sangre, mayor será la cantidad de nutrientes. Zamael se vio envuelto en grandes mordiscos y una energía hirviendo brotó de su cuerpo. Su cuerpo era como un desierto seco que se había nutrido de agua, liberando una vigorosa vitalidad. Su potencial genético comenzó a aumentar a una velocidad sin precedentes. Más 108%, más 108%, más 108% y la tasa de crecimiento de Zamael fue demasiado sorprendente y su cuerpo se volvió más fuerte a una velocidad que podía verse a simple vista. Esta reina de la aberración a gran escala era diferente de la reina de pequeña escala. Su destreza en la batalla era asombrosa y era una poderosa criatura trascendente. El alimento en su sangre también superó con creces el de los de su propia especie, habiendo absorbido la esencia de una variedad de criaturas vivientes. Su sangre era una gran fuente de alimento, lo que provocó que el crecimiento del potencial genético de Zamael superara el 100%, poderosas actividades de ki emitidas por su cuerpo, generando un viento que hizo que las dos damas se despertaran sorprendidas. ¡Qué vitalidad tan poderosa era esta! El ritmo de su recuperación fue demasiado sorprendente. Las dos damas estaban extremadamente sorprendidas y sus párpados seguían temblando. Podían sentir una intensa presión por parte de la vitalidad de Zamael. Era muy similar al del ultimate Killer King. Cuando la presión se materializara, podría interferir con el mundo real. Esta fue una muestra de rápido crecimiento en la vitalidad de uno. ¿Cómo podría la gente común poseer tal velocidad de cultivo? Fue extremadamente aterrador. Las hermanas griegas intercambiaron una mirada, sus miradas llenas de sorpresa. Desde jóvenes, su padre irresponsable les había enseñado y su conocimiento de cultivación superó con creces el de la gente común. Desde que entraron en contacto con Zamael, descubrieron que sus perspectivas hacia el cultivo se habían roto y aplastado. Habían visto los cambios de Zamael en los últimos días. El ritmo de su progreso fue demasiado sorprendente. Era como sentarse en un cohete. ¿Cómo hizo eso? ¿Qué camino mitológico tomó? Y, las hermanas griegas sintieron mucha curiosidad. El ritmo de mejora de Zamael les provocó un estrés tremendo. Si no trabajaran duro, probablemente quedarían muy atrás de él. Las dos damas encontraron en secreto un lugar que estaba muy lejos de Zamael, por si acaso para no ser molestadas, y luego comenzaron a concentrarse completamente en su cultivo una vez más. Zamael estaba profundamente concentrado. Su cuerpo era como un horno, refinando el alimento. La tasa de crecimiento sin precedentes de su potencial permitió que su cuerpo continuara progresando hacia la evolución energética. Los humanos eran formas de vida basadas en la materia y su proceso de evolución energética no podía lograrse de una sola vez. La transformación de sus vidas requirió avances en pequeños pasos. El límite de un cultivador de élite era alcanzar el 20% en el proceso de evolución energética. Cuanto mayor sea el grado de finalización, más fuertes serán los sentidos hacia la energía del universo. Serían capaces de tomar libremente el control de la energía con cada acción y poseer una gran destreza en la batalla. Fue muy sorprendente. Evolución energética 3,61%, 3,62%, 3,63% y el ratio aumentó lentamente. Este cultivo le tomó a Zamael una noche entera para completarse. Su potencial aumentó explosivamente, alcanzando el 13.180%. A medida que mejoró su cultivo, su necesidad de potencial genético también aumentó enormemente. Fue bueno que su cultivo pudiera seguir el ritmo. Su potencial genético superó el 10.000% y esto también significó que Zamael obtuvo un punto genético de grado trascendente libre. No lo pensó dos veces y añadió el punto directamente. Sus atributos cambiaron repentinamente. Nombre. Zamael Vitalidad. 370. Gen de grado trascendente. Gen del mono de piedra espiritual X2. Gen primitivo. Gen del mono de piedra X10. Gen espiritual X10. Gen básico. Gen mono X10. Gen estonevirte X10. Gen de adrenalina X4. Gen mental X9. Gen de psicoquinesis X6. Gen de espiritualidad X8. Gen sed de sangre X10. Potencial genético. 3,180%. El recuento de fortalecimiento del gen del mono de piedra espiritual cambió de 1 a 2, y su vitalidad aumentó repentinamente en 52 puntos. El cuerpo de Zamael siguió cambiando y sus músculos temblaron, moviéndose inestablemente como agua que fluye. A veces, su figura sería tan corpulenta como la de un gigante, a veces sería tan delgada como una cerilla, y a veces sería tan fuerte como una vaca, su cuerpo cambió al azar. Claramente, a medida que el gen del mono de piedra espiritual se fortaleció, su dominio sobre su figura fue llevado a un reino superior. Sin embargo, esto estuvo lejos de ser suficiente. Para alcanzar el nivel de poder cambiar la materia y el espíritu con su arte de transformaciones, su cuenta de fortalecimiento aún tendría que ser mayor. Zamael abrió los ojos y parecía estar sumido en sus pensamientos. En este momento, su potencial genético había alcanzado repentinamente un crecimiento superior al 100%. Ya no era adecuado que se mostrara en porcentajes. En el pasado, la tasa de crecimiento de su potencial genético era demasiado lenta. Fue menos de un punto genético por sesión. Por eso la visualización era en forma de porcentajes. Cada 100% era el nivel más bajo de puntos genéticos básicos libres. Sin embargo, a medida que el cultivo de Zamael continuó logrando avances, el incremento en el potencial genético ya no podía ser inferior al 100%. Sería extremadamente problemático seguir utilizando esta unidad de medida. El corazón de Zamael latió. El potencial genético en su ventana de atributos cambió repentinamente de 3.180% a 31,8%. El porciento ya no estaba allí y la unidad se convirtió en puntos genéticos básicos. Las dos damas también se despertaron sucesivamente con luces brillando en sus ojos. Su disposición era muy diferente a la anterior. Claramente, se habían beneficiado mucho. El camino del cultivo tenía una cantidad adecuada de tensión y relajación. Las dos damas llegaron al planeta Asura y habían pasado por una serie de masacres. Su experiencia acumulada se había convertido en un recurso para que lograran rápidamente avances en su cultivo. Hubo infinitos beneficios. Al ver eso, Zamael se puso a pensar profundamente. El juicio por la masacre en el planeta Asura no fue sólo una simple prueba. Fue una experiencia competitiva intensa, y sólo los verdaderos expertos podrían superar los peligros y seguir fortaleciéndose, destacándose del resto de los varios cientos de miles de genios candidatos en todo el sistema solar. ¿Quién es ese rey asesino supremo? ¿Por qué hay un asesino tan aterrador en el planeta Asura? Pensar que esa persona puede someter a todos los demás asesinos y proclamarse rey. Al ver a las dos mujeres despertarse, Zamael hizo esta pregunta. Yana conocía los antecedentes de Asura Planeta y definitivamente tenía claro los antecedentes de este ultimate Killer King. Las cejas de Yana se fruncieron profundamente. Ella habló sólo después de que había pasado mucho tiempo. Su voz era sin precedentes pesada, horrorosa y extremadamente cautelosa, si mi suposición es correcta, entonces esa persona es el rey asesino supremo, el dios maligno del mar sangriento, que había causado una tormenta de masacre en la vía láctea del sur en el pasado, matando a millones de personas. ¿Dios hereje del mar sangriento? Uno sabría instantáneamente que alguien con ese nombre no sería un alma amable. Zamael se sintió algo desconcertado. No dijo nada y siguió escuchando. Así es, habló Yana. Una vez, un asesino diabólico apareció en la vía láctea del sur. Al principio, aunque la base de cultivo de esta persona no era demasiado alta, sus métodos eran extremadamente crueles y también tenía una personalidad astuta. Vagó por los distintos planetas grandes y cometió muchos crímenes. Además, utilizó los cadáveres y la sangre de las personas para realizar aterradoras ceremonias sangrientas para fortalecer su cuerpo. Se dice que cada vez que mataba a alguien, dejaba una fila de palabras. Cuando el mundo humano se convirtiera en un mar de sangre, un asura se convertiría en un dios hereje. También era extremadamente inteligente y hacía uso de todo tipo de tecnología, cometiendo todo tipo de pecados. En total, ha matado a millones de personas sólo ya perdido por completo su humanidad. Sin embargo, muchos imperios interestelares de la vía láctea del sur no tenían forma de rastrearlo, lo que le permitió permanecer sin capturar. Se tomó un tiempo libre de su pasatiempo para usar su ceremonia del mar sangriento para mejorar su cultivo, convirtiéndose en un cultivador de élite de un mortal común y corriente usando sólo un mes de tiempo. Después de eso, desapareció sin dejar rastro y finalmente fue capturado en un pequeño país. Debido a que sus crímenes fueron demasiado severos, finalmente fue sentenciado a cadena perpetua aquí en el planeta Asura y Zamael escuchó con una expresión de contemplación en su rostro. El dios hereje era un individuo muy intrigante. Esos imperios superinterestelares no lograron capturarlo, pero finalmente fue capturado por un país pequeño. Algo sonaba muy mal aquí. El dios hereje fue atrapado a propósito, ¿verdad? Preguntó Zamael, con una especulación en su corazón. Yana asintió pesadamente. Aunque no hay pruebas concretas, me temo que probablemente sea así. ¿Pero por qué? ¿Por qué se entregaría? ¿No tiene miedo de que le condenen a muerte? Zamael frunció el ceño, sin entender por qué el rey asesino elegiría hacer esto. Prestó mucha atención a la historia y los orígenes del rey asesino. Este dios maligno del mar sangriento había sometido a tantos criminales de la muerte, por lo que su base de cultivo debe ser extraordinaria y podría decirse que es un gran jefe aquí en el planeta Asura. En el futuro, si lo encontraran, el dios hereje sin duda sería un enemigo extremadamente mortal. Por lo tanto, ¿cómo podría Zamael no prestar mucha atención a esta potencia? Yana, que estaba a un lado, también frunció el ceño perpleja. Mientras interactuaban, descubrió muchos puntos extraños sobre Zamael. Sabía muchas cosas, especialmente sobre algunos secretos profundos relacionados con la cultivación. Sin embargo, no parecía conocer el conocimiento común. Esto era simplemente demasiado extraño. Pero ese, después de todo, era su secreto personal, así que no indagó demasiado. Luego habló. Zamael, no comprendes muy bien la situación del mundo interestelar. Debes saber que la pena de muerte no se considera el castigo más severo en esta época. Para algunas personas malvadas que cometieron crímenes extremadamente atroces, darles la pena de muerte sería tratarlos demasiado a la ligera. Tenemos que imponerles sentencias que garanticen que sus vidas sean peores que la muerte antes de que la sentencia sea efectiva. Deportarlos al planeta Asura es un tipo de sentencia de ese tipo. Tienen que quedarse en este planeta con las aberraciones y enfrentar los peligros de ser devorados cada vez. Una sentencia así es mucho más efectiva que la simple muerte. Pero según mis estimaciones, descubrí que Killer King no es tan simple. La cantidad de crímenes que cometió no es demasiado pequeña ni demasiado, sólo está en el rango aceptable para ser deportado a Asura Planet. ¡Qué extraño! No esperaba que hubiera sometido a tantos criminales de muerte aquí. Me pregunto qué está planeando. Las expresiones de Zamael cambiaron repentinamente cuando escuchó eso. Se apresuró a hablar. Abra rápidamente el mapa del planeta Asura. Yana se sorprendió al escuchar esta repentina petición, pero al instante entendió algo. Luego tocó rápidamente su microchip de identificación y abrió el mapa holográfico del planeta Asura. ¿Qué pasa? Aris, que estaba a un lado, tenía una expresión de confusión en su rostro. Yana explicó con voz pesada. Este rey asesino supremo es incomparablemente inteligente y extremadamente intrigante. Hay un propósito detrás de cada acción que realiza. Ahora que reunió a tantos criminales, ¿qué intenta hacer? Los tres recorrieron con la mirada la trayectoria de los grupos de criminales. Al seguir la trayectoria, sus ojos movieron a un punto en el mapa donde la cabeza roja de un demonio podía verse como un símbolo. Ese lugar no era otro que la ubicación de la reina de escala gigantesca. Yana frunció el ceño y cayó en la contemplación mientras su mente daba vueltas rápidamente. Zamael también estaba sumido en sus pensamientos. Era imposible que las cosas fueran tan simples. ¿Cómo pudo el dios hereje ser tan bondadoso y asumir un riesgo tan grande para matar a la reina de escala gigantesca? Esto no se ajustaba en absoluto a la lógica y no valía la pena. El dios hereje no podría ganar nada. Después de matar tantas aberraciones, así como sus recuerdos de su vida anterior, si uno hablara sobre la comprensión de las aberraciones, Zamael sin duda estaría entre los tres primeros en Asura Planet. Tenía muy claro que aparte de intercambiar los pulgares de estos monstruos por puntos, no eran tan valiosos. Su sangre era ácida y sólo su hipófisis genética era nutritiva. Eso fue todo. Sin embargo, estos criminales no eran candidatos al examen, ¿por qué necesitaban puntos? El rey asesino hizo mucho esfuerzo para venir al planeta Asura. ¿Fue realmente sólo para sobrevivir? Esto no se ajustaba en absoluto a la lógica. Debe haber un secreto más profundo aquí. En ese caso, ¿qué más podría hacer el rey asesino? Y... la información era muy poca. En este momento, Zamael no pudo hacer ningún juicio preciso. En ese momento, Yana habló, verificando su conjetura. Este rey asesino supremo no puede ser simplemente un matador. Debería ser un genio criminal o no habría podido causar tantos estragos donde todos tenían que temer por su seguridad en la Vía Láctea del Sur con su base de cultivo en el reino de los cultivadores de élite. Hay que saber que hay otros criminales con bases de cultivo aún más altas que no pueden hacer lo que él hizo en esa medida. Domina muchos métodos de matar y domina el uso de la tecnología. En cualquier caso, es extremadamente letal y puede considerarse uno de los terroristas más terroríficos del universo. No tiene sentido de la moralidad y trae calamidades a todas partes consigo, causando problemas interminables. Un ser humano así debe haber invertido mucho esfuerzo en someter a tantos criminales mortales en este planeta. Debería tener una gran ambición en mente. Debe haber algunos secretos escondidos en el planeta Asura que lo atraigan. Ella y Zamael intercambiaron miradas mutuas, evidentemente, pensaron en lo mismo y sintieron que las capas de niebla se deshacían ante sus ojos, revelando la verdad. Había un riesgo enorme al hacerlo, pero también una gran oportunidad. ¿Deberían ir o no? Los tres guardaron silencio. Incluso antes de que Zamael dijera algo, los ojos de Yana brillaron con determinación mientras hablaba en voz baja. Vamos a echar un vistazo. Zamael la miró bajo una luz diferente ahora. No esperaba que Yana, que era alguien con inteligencia pero carente de coraje, tomara una decisión tan arriesgada. Acaban de escapar del rey asesino y ahora estaban a punto de saltar nuevamente a su palma. El peligro era extremadamente grande. La gente común no podría tener la determinación para tomar esta decisión. Al mirar su mirada perpleja, Yana se rió suavemente. ¿Aún recuerdas lo que te dije antes? Dije que te convertiría en el rey del sistema solar. No voy a faltar a mi palabra. Mi fuerza es demasiado débil, es imposible para mí convertirme en el máximo anotador de este examen. Pero con el apoyo de mi inteligencia puedo ayudar a alguien a lograrlo. Si ni siquiera puedo hacerlo, este examen sería realmente demasiado aburrido para mí. Su mirada suave cambió cuando sus ojos brillaron intensamente. Ahora ya hemos sacrificado muchos nidos madre de pequeña y mediana escala, incluido uno de gran escala, ya tenemos una gran ventaja. Aunque no conozco los puntos de otras personas, puedo calcularlos aproximadamente. Solo hay tres nidos madre a gran escala y ya hemos aniquilado uno. Básicamente, ya puede determinar que nuestras puntuaciones están en la cima. Solo hay una excepción. Y eso es si otros destruyen el nido madre a escala gigantesca. Zamael continuó por ella. Por cada aumento en la calificación de las aberraciones de tipo reina, los puntos que representaban aumentarían 10 veces. Si alguien matara a la reina de la aberración a escala gigantesca, los puntos que esa persona obtendría aumentarían a un estándar que nadie podría igualar. Así es. Yana sonrió, la luz de la inteligencia en sus ojos brillaba cada vez más. Al principio, era imposible que la gente atacara el gigantesco nido madre. Pero ahora, con la presencia del ultimate Killer King, las cosas no son seguras. Existen muchas variables. Por lo tanto, tenemos que ir allí y comprobar la situación. Si el nido madre a escala gigantesca no es exterminado, sin duda seríamos los primeros en esta ronda de exámenes y no hay necesidad de que corramos el riesgo. Si al final sucediera algo inesperado, no sería demasiado tarde para actuar y robar la comida de la boca del tigre, asegurando nuestra ventaja. Seguro. Zamael asintió. Este fue sin duda un método muy seguro. Pensó un poco más en las cosas y preguntó directamente. ¿Por qué yo? Si necesitas que alguien se convierta en el rey del sistema solar, Ardis debería ser lo suficientemente fuerte y también es tu hermana menor. Podrías optar por ayudarla. En cuanto a su verdadero propósito, Zamael todavía se sentía un poco dudosa desde el principio. Habría alguien tan amable de ayudar desinteresadamente a otro a convertirse en el número uno del sistema solar. Él y ella eran simplemente extraños que se habían conocido por casualidad, si alguien le dijera que Yana no tenía ningún otro propósito, Zamael no lo creería. Ante su pregunta, Yana sonrió y no ocultó nada. Ella respondió con confianza. Por mi camino mitológico, no puedo luchar directamente, pero mi inteligencia supera con creces a la de mis compañeros. Si no puedo obtener el primer lugar en el sistema solar usando mi inteligencia indirectamente, lo tomaría como un fracaso personal. Al principio, inicialmente pensé en ayudar a mi hermana y ayudarla a tomar el trono. Por eso decidí aliarme contigo para matar a las reinas después de ver tu fuerza. En ese momento, solo necesito ahorrar suficientes puntos para pasar la ronda y le transferiré todos los puntos restantes, permitiéndole ser la número uno. Sin embargo, tu fuerza aumentó demasiado rápido y es demasiado poderosa, obteniendo la mayoría de los puntos y superándonos por mucho. Esto hizo completamente inútil mi plan anterior. Así que este fue el caso. Zamael entendió y no reveló una expresión demasiado sorprendida. Había especulado que era algo así y efectivamente tenía razón. Inicialmente, cuando se alió con ellos dos, se podría decir que estaba luchando contra ellos uno contra dos. Sus posibilidades de victoria eran demasiado mínimas. Si no fuera por el hecho de que se levantó demasiado rápido y su fuerza era decente, no habría ninguna esperanza. Sin embargo, aunque Zamael lo adivinó, no le molestó en absoluto. Este era un esquema abierto. Esta llana en realidad estaba dispuesta a transmitirle sus puntos a su hermana menor Aris. Zamael tampoco pudo decir nada al respecto. Después de un tiempo, el cielo se volvió brillante. Zamael y las dos hermanas también tomaron sus decisiones. Dado el hecho de que el planeta Asura sólo tenía un espacio tan grande, la cantidad de aberraciones era naturalmente limitada. Los puntos que podían obtener los candidatos al examen también eran limitados. De los tres nidos madre a gran escala, ya habían exterminado uno y ocupaban una gran ventaja. Esta fue también una de las razones por las que el príncipe del planeta Rey Celestial tuvo un conflicto con ellos. Además de los rencores personales, apoderarse de recursos en términos de puntos también fue otra razón. Las cosas no eran tan simples como que el príncipe quisiera vengarse de viejas deudas entre las hermanas y él. El grupo de Zamael luego dependió de su habilidad Cloud Soar y voló hacia su ubicación objetivo, con la intención de resolver este último problema. Su velocidad fue rápida. Muy pronto, una extensión de mar apareció ante sus ojos, brillando de color rojo brillante como si estuviera formado de sangre. Desde lejos, llegó un fuerte olor a pescado. Este es el mar de sangre del planeta Asura. Las aguas están llenas de elementos metálicos que le dan su color, parecido a la sangre. Este lugar es también la ubicación del nido madre a escala gigantesca. Yana habló. El corazón de Zamael se agitó. ¿El mar de sangre y el dios maligno del mar de sangre? ¿Fue esto realmente sólo una coincidencia? Y... Mira rápido. Estaban por encima de las nubes, y Arist de repente señaló con el dedo hacia abajo. Los dos miraron y vieron que en la orilla se habían reunido aquí más de siete mil candidatos al examen. Fueron más de la mitad de los que vinieron a participar en la segunda ronda de exámenes. Claramente, todos estos candidatos eran personas inteligentes. También sabían que esta era la ubicación de la reina de escala gigantesca. Mientras pudieran matarlo, podrían ascender con un solo movimiento y convertirse en el rey del sistema solar. Su forma de pensar era hermosa, pero su situación actual no era demasiado optimista. Un grupo de asesinos salvajes se apresuró y los envolvió como las mareas. Cada uno de ellos se rió y rugió, sus rostros eran tan horribles como un fantasma maligno. Los ojos de los criminales brillaban de codicia cuando miraban a los candidatos al examen, tratándolos como comida. No querían nada más que cortar en pedazos a estos candidatos al examen. Estos criminales básicamente no trataban a los estudiantes como si fueran de su propia raza en absoluto. Solo sintieron un hambre intensa e irradiaron una poderosa y escalofriante intención asesina. Durante un tiempo, los candidatos al examen entraron en el infierno de la tierra, enfrentándose a fantasmas maliciosos de todas direcciones. Sin embargo, tampoco eran débiles. Naturalmente, se defendieron y desataron todo tipo de maravillosas habilidades genéticas. Había un gigante de piedra cuyos puños eran como martillos y un anillo de fuego se manifestó alrededor de un experto, como si fuera un dios del fuego que descendió al mundo de los mortales, quemando todo con lo que entró en contacto hasta convertirlo en cenizas, se escuchó el sonido del batir de alas, convocando al viento y la lluvia, usando las fuerzas de la naturaleza, y... todos estos fueron genios máximos del sistema solar. Se podría decir que eran la esencia del sistema solar. Sus técnicas, naturalmente, no serían débiles y superaron con creces a sus pares. Esta fue una batalla de poderes extraordinarios y se podría decir que fue incomparablemente intensa, como demonios y diablos bailando en desenfrenada juerga. Los horizontes de Zamael se ampliaron mientras observaba en detalle a un lado. Todos estos candidatos al examen podrían considerarse sus oponentes. Con tan buena oportunidad de observarlos, ¿cómo podría perderla? Es posible que estos criminales de la muerte no sean tan fuertes como los candidatos al examen individualmente, pero tenían un número abrumador de su lado. A lo largo de tantos años, dada la gran extensión de la Vía Láctea del Sur, no se sabía cuántos criminales de muerte habían sido deportados aquí. Todos los criminales que todavía estaban vivos se habían reunido aquí hoy. Cada uno de ellos irradiaba un aura aterradora y, considerando el panorama general, en realidad lucharon en igualdad de condiciones con los candidatos al examen. Sin embargo, entre los criminales de la muerte, todavía existía una existencia extremadamente aterradora. El rey asesino. Aunque no se reveló, pudieron escucharlo decir palabras de verdad. Cerrar con llave. Exterminar. Dispersar. Reprimir. Y, estas simples palabras sonaban ordinarias, pero contenían un poder ilimitado. A medida que las ondas sonoras avanzaban, todos los candidatos al examen se vieron afectados y su destreza en combate se redujo considerablemente. Varios incluso terminaron gravemente heridos o muriendo. Algunos de los candidatos debilitados al examen fueron capturados y devorados por los criminales de la muerte. Estas pobres almas gritaron de dolor y agonía extremos al borde de la muerte, provocando escalofríos en los corazones de los demás. Los candidatos al examen se vieron obligados a retirarse cuando sus grupos comenzaron a colapsar por la presión. Al escuchar las ondas sonoras en el aire, Zamael se escondió a un lado mientras le prestaba atención. Las palabras pronunciadas no parecían estar en chino ni en ninguno de los idiomas más utilizados en el universo. Esta era una lengua antigua. Sánscrito. ¿Podría el camino mitológico por el que camina este rey asesino era ahí? Zamael no había pensado las cosas con claridad, pero en este momento, la situación en el campo ya había cambiado por completo. Los candidatos al examen del sistema solar estaban completamente en desventaja. Siguieron retrocediendo mientras sus defensas se desmoronaban. La situación se volvió cada vez más peligrosa para ellos. Después de observar durante mucho tiempo, Yana de repente hizo un descubrimiento. Ella suspiró con voz pesada. No es bueno. Este es un complot para incitar al tigre a comerse a los lobos. ¿Despertar al tigre para que se salga y a los lobos? Zamael se hundió en pensamientos profundos. Las palabras de Yana tenían sentido. Todos estos estudiantes eran extremadamente talentosos y tenían un alto grado de fuerza. No era exagerado afirmar que se parecían a tigres feroces. En cuanto a estas aberraciones, eran incluso más salvajes que los lobos más salvajes, devorando todas las vidas como presa. Este ultimate Killer King no actuó antes, pero decidió actuar ahora precisamente durante el segundo examen de la Universidad Cosmos. Al hacerlo, claramente quería usar la fuerza de estos candidatos al examen para probar el nivel de poder del Nido Madre a escala gigantesca, creando una situación en la que los candidatos al examen tenían que luchar contra las aberraciones. En ese caso, debe haber algo que deseaba mucho dentro del Nido Madre de escala gigantesca. Estos candidatos al examen fueron tratados como comida por los criminales de la muerte. Los criminales se apresuraron, sus ojos y inyectados en sangre brillaban de codicia mientras la baba se escapaba de sus bocas. Destruye, destruye, destruye. El Rey Asesino Supremo siguió pronunciando las palabras de verdad. El poder de sus palabras se transformó en un vasto poder que rodeó el espacio, reprimiendo a todos sus enemigos. Este era un tipo de habilidad que usaba el habla para desatar su poder. Lamentablemente, Killer King permaneció escondido en la silla de manos desde el principio hasta el final, sin revelar sus verdaderos rasgos. Aparte del poder de sus palabras de verdad, a Zamael le resultó muy difícil medir su verdadero nivel de poder. Pero al menos, este Rey Asesino ya debería haber alcanzado la gran fase de finalización del reino de los cultivadores de élite. ¿Qué quería exactamente? ¿Había un tesoro poderoso en el Nido Materno? Zamael no pudo evitar reflexionar. En este Nido Madre de escala gigantesca, había algunos objetos maravillosos allí que llenaron de deseo el corazón del Rey Asesino Supremo. Primero sometió y reunió a los criminales de la muerte aquí y luego despertó a los candidatos al examen, creando una gran conmoción. El corazón de Zamael tembló cuando de repente pensó en un punto que había descuidado antes. Los insectos tenían la naturaleza de la fototaxis y, para las aberraciones, instintivamente les gustaba estar cerca de lugares donde había una concentración de energía. Cuanto más grande era el Nido de la Madre, más significaba que había abundancia de comida en los alrededores cercanos, lo que indicaba que había fuertes ondas de energía en los alrededores. Dado que se trataba de un Nido Madre de escala gigantesca que contenía la criatura trascendente más fuerte aquí en el planeta Asura, la capa más profunda del Nido Madre podría ser el lugar con la reacción energética más fuerte en todo el planeta. Este gran planeta Asura también era un planeta con vida. Después de incontables años, ¿cómo podría no haber lugares únicos o maravillosos? Nadie creería que no existe ninguno. Zamael instintivamente reunió su fuerza espiritual en sus ojos. Activó su visión espiritual y comenzó a escanear su entorno. Todos los seres vivos en el cielo y la tierra irradiarían una tenue capa de brillo energético. Ahora podía verlos claramente con su visión espiritual. Dentro del mar de sangre, vio numerosos rayos de energía rojos, débiles pero concentrados, que se congregaban. Pero lo extraño fue que el nivel de intensidad energética aquí no era muy grande. Justo cuando Zamael estaba desconcertado, un grito de agonía llamó su atención. Las olas del mar de sangre se agitaron cuando numerosas aberraciones con escamas de pez sobre sus cuerpos saltaron del mar. Sus peligrosas fauces se abrieron de par en par mientras corrían hacia la presa en sus ojos. Estas aberraciones eran diferentes de las otras que había enfrentado antes. Las escamas de pescado cubrían todo su cuerpo. Parecían una especie de aberración que vivía dentro del agua. Las aberraciones podrían adaptarse a diferentes entornos gracias a sus genes. Sus genes contenían posibilidades ilimitadas con respecto a la evolución. Claramente, todos estos eran nuevos tipos de aberraciones. Sus formas cambiaron mucho, pero su ferocidad no disminuyó. Saltaron del agua uno por uno, y tenían palmas palmeadas y pies que terminaban en garras. Sin perder tiempo, inmediatamente se abalanzaron sobre ellos, queriendo destrozar a los humanos y darse un festín con ellos. Todos los candidatos al examen estaban en estado de pánico mientras gritaban de miseria. Detrás de ellos, las aberraciones los estaban devorando. Frente a ellos, los criminales de la muerte los mataban mientras se daban un festín con ellos también. Los candidatos al examen estaban rodeados de enemigos de todas direcciones y se encontraban en una situación de peligro extremo, sufriendo numerosas bajas. Estos criminales de la muerte eran como fantasmas feroces, mordiendo la carne de los candidatos al examen mientras atacaban. Sus acciones fueron extremadamente locas, e incluso pelearon entre ellos para ser los primeros en disfrutar de un bocado. Las ondas de sangre ondularon y su altura se hizo cada vez más alta a medida que aparecían más aberraciones de tipo marino. Eran como los yaxas que patrullaban el mar en los mitos. Sus personalidades eran crueles y les encantaba cosechar vidas. Al enfrentarse a los depredadores por delante y por detrás, los candidatos al examen sufrieron grandes bajas e instintivamente se acercaron unos a otros mientras la rabia llenaba sus expresiones. Todos estos eran genios máximos del sistema solar, élites entre sus pares del mismo grupo de era. ¿Cuándo habían sufrido alguna vez una humillación tan grande? ¿Ser tratado como comida por otros? No podemos simplemente esperar nuestra muerte. Unamos fuerzas para acabar con estas aberraciones y criminales de muerte. ¿Cómo deberíamos hacerlo? Y, los candidatos al examen pelearon mientras reflexionaban. Con sus vidas en juego, comenzaron a cooperar tácitamente y buscar una manera de liberarse. Todos, conozco una gran formación del cielo que puede lidiar con la situación. Transfiere toda tu energía genética, permitiéndoles reunirse, gritó una voz. Después de eso, un candidato al examen masculino alto se fue. Tenía una apariencia oriental, pero su cabello resplandecía como el sol. Con un fuerte grito, sacó una antigua campana gigante que flotaba en el aire, girando rápidamente. Había imágenes del sol, la luna y las estrellas grabadas en él mientras tejía una escena del cielo. La campana emitió rayos de luz, transformándose en una pantalla de luz que envolvió a todos los candidatos al examen, aliviando enormemente la presión sobre ellos. Al ver esto, la confianza de los candidatos al examen aumentó enormemente a medida que continuaron enviando una variedad de energía genética. Viento, fuego, truenos, relámpagos, metal, malera, tierra, luz, oscuridad y todo tipo de energía se reunió, transformándose en constelaciones resplandecientes. Al final, después de que se reunió el poder de todos, la pantalla de luz se transformó en una pantalla de estrellas, llena de numerosas constelaciones brillantes. Gran formación del cielo. Las constelaciones estaban muy juntas, lo que daba como resultado una barrera gigante que protegía a todos los que estaban dentro de ella. Los candidatos al examen trabajaron juntos y finalmente lograron estabilizar la situación. Aunque esos criminales de la muerte eran feroces, sólo tuvieron un gran impulso desde el principio debido a sus emociones. Si hablamos de sus bases de cultivo, estaban lejos de ser suficientes para ser comparados con estos genios del sistema solar. Cuando estos candidatos al examen decidieron trabajar juntos debido a sus vidas y dejar de lado todos sus rencores pasados, instantáneamente estallaron con un nivel de poder mucho más poderoso que el principio 1 más 1 igual segundo. La gran formación del cielo congregó los diversos tipos de energía genética y los transformó en estrellas doradas, bloqueando la entrada de las aberraciones y los criminales de la muerte. No tenían forma de abrirse paso porque la defensa de la barrera era demasiado aterradora. Pero los candidatos al examen, bajo la protección de la formación, podían avanzar o retroceder en orden. Desataron varias técnicas para matar las aberraciones, acumulando puntos en un frenesí. Zamael no se sintió apurado por esto. La cantidad no indicaba calidad. Estas aberraciones eran sólo hormigas. No importa cuántos murieran, los puntos de los demás no serían lo suficientemente altos como para amenazarlo. Pero cuando miró la gran formación del cielo, sus ojos brillaron con una luz brillante. El Tao de las formaciones existía desde la antigüedad. Contenían secretos profundos e ilimitados y podían controlar el poder de los cielos y la tierra. Sólo para la era de la mitología huaxia, existían muchas formaciones que contenían el poder de destruir el mundo. Zamael podría enumerar casualmente varios de ellos, por ejemplo, la formación del río amarillo de las nueve melodías, la formación de las diez extinciones, la formación de los diez mil inmortales y hay innumerables. Por encima de estas, estaban incluso las tres formaciones destructoras de mundos más poderosas. La formación de la espada asesina inmortal, la gran formación de la constelación del cielo y la formación de terminación de las doce deidades celestiales. Para la mitología occidental, también había muchas formaciones mágicas que eran increíblemente extraordinarias. El corazón de Zamael se agitó involuntariamente. Pensó en la asociación de genes mitológicos que creó. En este momento, su asociación sólo podría existir de manera oculta, pero tarde o temprano, el mundo se enteraría. Dado que se consideraba un poder, las cosas serían demasiado absurdas si no hubiera una formación protectora que lo protegiera. Al mirar la campana dorada que giraba sobre la gran formación del cielo, un pensamiento suprepticio se formó en su mente al ver algunas pistas. El cielo era infinitamente vasto, capaz de contener innumerables constelaciones y la gran cantidad de criaturas del mundo. Había un indicio de gracia divina en esta gran formación del cielo. Los diversos tipos de energía genética podrían reunirse sin rechazos y fusionarse para mejorar la formación. Fue extremadamente profundo. Las aberraciones y los criminales de la muerte atacaron con todas sus fuerzas pero fue en vano. La gran formación se volvió cada vez más estable bajo la continua infusión de energía genética de los candidatos al examen. La barrera era similar a una pared de acero irrompible. El mar de sangre se agitó salvajemente, dando lugar a imponentes olas de sangre. Las aberraciones surgieron por miles, ola tras ola, similares a hormigas que salen de su nido y quieren ahogar todo. Las constelaciones en la pantalla estelar brillaron intensamente y desataron rayos de energía para incinerar las aberraciones mientras los candidatos al examen acumulaban puntos en un frenesí. Los criminales de muerte del otro lado también se volvieron cada vez más violentos. Estos candidatos al examen no eran más que comida deliciosa a sus ojos. Estaban deleitándose con la deliciosa carne y sangre a mitad de camino y fueron detenidos con fuerza. Esto hizo que dejaran escapar aullidos y chillidos temibles mientras se volvían aún más locos y corrían hacia adelante. La gran formación comenzó a temblar violentamente bajo el embate de tantos ataques. Sin embargo, las constelaciones continuaron girando en un gran ciclo, asemejándose al Tai Chi y disipando la fuerza detrás de todos los ataques que chocaron contra la barrera. Después de un tiempo, Ultimate Killer King finalmente actuó al ver la situación. Vacío. Una palabra de verdad resonó y resonó en el espacio. Una onda informe se extendió, queriendo desintegrar todo lo que había a su alrededor. Una voz que habla del vacío. Todas las leyes desaparecieron al igual que la multitud de seres vivos. Su voz era como una ola destructora del mundo que lo barría todo. Piedra, agua, fuego, todo se convirtió en la nada, volviendo al vacío. Pipa, pipa. Esta onda informe era como una ráfaga de viento en el tiempo. Pasó suavemente, pero por donde pasaba el viento, las cosas en los alrededores se marchitaron y se convirtieron en vacío, disipándose en el vacío. Un enorme espacio en blanco creció gradualmente en tamaño, mientras la onda informe fluía directamente hacia la gran formación del cielo. Desafortunadamente, todos los criminales de la muerte que no pudieron evadir la onda expansiva fueron sacrificados. Este fue un ataque neutral, destruyendo todo lo que entró en contacto con él. Cuando actuó el Ultimate Killer King, ni siquiera perdonó a su propia gente. La onda informe de la palabra de verdad finalmente golpeó la gran formación. Las constelaciones en la pantalla estelar parpadearon rápidamente. Un momento después, explotaron repentinamente cuando la erupción de energía formó un círculo. Los rostros de los candidatos al examen se sonrojaron por la reacción de energía genética. La sangre se filtró por las comisuras de sus bocas y sus rostros palidecieron. En la barrera aparecieron grietas parecidas a telarañas. La barrera estaba al borde del colapso. No es bueno. La expresión del joven oriental cambió mucho. Gritó. Si la formación se rompe, todos moriremos. Todos, dejen de reprimirse. Envíame toda tu energía para mantener y estabilizar la formación. Todo su cuerpo comenzó a brillar con energía mientras la campana dorada sobre la formación giraba rápidamente, emitiendo campanadas mientras intentaba estabilizar la formación. Los otros candidatos al examen también sabían que no podían permitirse el lujo de reprimirse más. Si la formación se rompía, todos ellos serían engullidos por los ataques de las aberraciones y los criminales de la muerte. Sus posibilidades de supervivencia serían casi nulas. Apretaron los dientes y no continuaron reprimiéndose. Su energía genética surgió en ondas mientras la canalizaban hacia la formación. Incluso aquellos candidatos al examen que fueron derribados anteriormente por una reacción de energía más fuerte también se levantaron y contribuyeron nuevamente con su energía genética para estabilizar la formación. Durante un tiempo, los candidatos al examen estuvieron completamente unidos. La luz emitida por la formación se reunió como agua corriente, reparando rápidamente las grietas. La formación era como un globo que se deformaba debido a la presión y de repente recuperaba su vida. La onda informe fue instantáneamente rebotada por la barrera reparada, y un enorme espacio en blanco apareció por donde pasaba la onda. ¿Qué? Los criminales de la muerte acaban de escapar de una calamidad y ahora tenían que sufrir los efectos de la onda expansiva una vez más. Instantáneamente tuvieron muchas bajas ya que sus formaciones ahora estaban en completo caos. La silla de manos en el centro también se hizo añicos por la réplica. Desde dentro, apareció una figura ligeramente regordeta que parecía un tío de mediana edad con barba y gafas, vestido con ropa de gran tamaño. Su barriga de sandía se hinchó cuando su cabeza calva reflejaba la luz. Parecía un hombre grasiento de mediana edad, que no se parecía en absoluto a un cultivador. ¿Qué, este es el rey asesino definitivo? ¿Por qué es un hombre grasiento de mediana edad? Esto es demasiado, pésimo, ¿verdad? Y, no fue fácil para ellos ver el verdadero rostro del ultimate Killer King. Esos candidatos al examen también quedaron completamente conmocionados. Este hombre grasiento de mediana edad no exudaba en absoluto la tiránica sed de sangre del rey asesino supremo. Zamael, que estaba mirando a un lado, en realidad sintió cautela en su corazón. Los cultivadores originalmente ya eran diferentes de los mortales. Sus vidas habían experimentado una especie de trascendencia, y había todo tipo de personas con todo tipo de habilidades. Nunca se debe juzgar un libro por su portada. Cuanto más ordinario parecía el ultimate Killer King, más temible debía ser. Debió significar que ya estaba en un punto en el que volvía a la simplicidad, a ser uno con la naturaleza. Su aura estaba completamente retraída y no parecía diferente de la de un hombre común. Si no hubiera actuado antes, la gran mayoría de la gente aquí probablemente no habría sabido que este grasiento hombre de mediana edad era un cultivador. Esta era una señal de que tenía control absoluto sobre todo su poder. No es de extrañar que el rey asesino supremo pudiera convocar al viento y llamar a la lluvia en la vía láctea del sur y nadie hubiera podido atraparlo. No daba miedo que hubiera matado a muchas personas porque si los máximos expertos de la vía láctea del sur actuarán, todos podrían someter fácilmente a este hombre. Sin embargo, en realidad pudo ocultar muy bien su agudeza. Esta era la habilidad más aterradora e impactante de él. Había miles de millones de personas en el universo. ¿Quién podría imaginar que el rey asesino definitivo era un hombre grasiento de mediana edad? Y... jejeje y como se esperaba de los mejores genios del sistema solar, ustedes en realidad me obligaron a rebelarme. Esto no es nada fácil. ¿Cómo queréis morir todos? El ultimate Killer King se echó a reír. Su rostro inofensivo se contrajo de repente cuando la locura interior de su corazón estalló. El demonio dentro de él parecía haber sido liberado. La aguda intención asesina y la intensa frialdad envolvieron a todos, provocando que se les pusiera la piel de gallina en los cuerpos de los candidatos al examen. Se sentía como si un Asura tuviera la vista fija en ellos. Ultimate Killer King, no es necesario que intentes asustarnos. Aunque el planeta Asura es remoto, todavía está bajo la observación del gobierno de coalición del sistema solar. Si exagera, si nos matas a todos los candidatos al examen, Asura Planet no sólo será limpiado con sangre, sino que no habrá más candidatos para el examen que vengan aquí a Asura Planet en el futuro y los candidatos al examen se unieron y se enfrentaron directamente a los criminales de la muerte. Ese joven de cabello dorado de antes salió y habló sin miedo. De hecho, las cosas fueron como él había dicho. El planeta Asura estaba bajo el gobierno del gobierno de coalición. Aunque los criminales de la muerte podían matarlos, no podían ir demasiado lejos. Después de todo, esto fue sólo un ejercicio de preparación en forma de examen. No estaban aquí para ser enviados a la muerte. Si Ultimate Killer King realmente matara a todos los candidatos al examen, los expertos del gobierno de coalición nunca dejarían esto en paz. En cualquier caso, esa nave de guerra que los trajo aquí todavía estaba esperando en el espacio fuera del planeta. Había una frágil línea de equilibrio, casi se podría decir que se trataba de un acuerdo secreto entre el gobierno y los criminales de muerte. Aunque se afirmó explícitamente, este equilibrio sí existía. El gobierno envió a estos candidatos al examen aquí para que fueran alimento nutritivo para los criminales. Si los criminales crecieran, Asura Planet podría desarrollarse aún más. Pero también fue un ejercicio de moderación para eliminar a los débiles y dejar atrás a los candidatos verdaderamente destacados. Entonces, ¿cómo podría el gobierno observar si el rey asesino supremo realmente los matara a todos? En cualquier caso, todos estos eran un esquema abierto. La gente lo sabía pero no tenían forma de resistirse. Después de todo, estos eran genios supremos del sistema solar. Simplemente había demasiadas personas inteligentes entre ellos. El joven de cabello dorado y apariencia oriental vio este punto y comenzó a negociar con el rey asesino. No le faltaban agallas ni fuerza. Este joven oriental era como el sol entre todos los demás candidatos al examen, llamando la atención de todos. Zamael también volvió su mirada hacia él. Podía sentir vagamente que este joven sería su mayor oponente en este examen. Este hombre se llama Dong Wan Lin de la Estación Espacial Golden Crow. La Estación Espacial Golden Crow es una potencia establecida en el espacio, una estación que giraba alrededor del sol. La estadística de vitalidad de Dong Wan Lin es superior a 500. En la información registrada sobre todos los estudiantes, se le considera el genio número uno, explicó Yana al lado, revelando los orígenes de Dong Wan Lin. Una estación espacial que giraba alrededor del sol. Zamael se sorprendió en silencio. El sol era considerado una estrella fija de grado medio con una temperatura extremadamente alta. Sólo la luz que lo rodeaba tenía una temperatura de más de 6.000 grados. La temperatura en su núcleo era naturalmente aún más alta, alcanzando los millones de grados. Todos los seres vivos se convertirían en cenizas al acercarse a él. ¿De verdad alguien estaba construyendo una estación espacial cerca del sol? Pero cuando pensó más en ello, las cosas parecían bastante lógicas. La gran cantidad de seres vivos requería energía. Al permanecer cerca del sol, naturalmente tendrían una gran cantidad de energía solar y, con la tecnología de la humanidad, podrían convertir el entorno inicialmente vil en algo agradable. Era comprensible. Se dijo que el gobierno de coalición del sistema solar también construyó su base en un planeta artificial cerca del sol, manteniendo la independencia de los planetas individuales. El ultimate Killer King de repente se rió después de escuchar eso. Tú, un simple cultivador de élite de fase media, ¿realmente te atreves a hablarme a ta manera? ¿De verdad crees que no me atrevo a actuar contra ti? Sus ojos brillaron con una luz carmesí mientras miraba a Don Juan Lin. Una presión informe brotó, presionando a Don Juan Lin. Ese Don Juan Lin parecía no tener ningún miedo en absoluto. Su cabello dorado ondeaba al viento y parecía el hijo del dios Sol. Señor, usted es el rey asesino supremo y, naturalmente, no nos tendría miedo a nosotros, meros candidatos al examen. Aunque eres muy famoso, si nos matas a todos, los verdaderos expertos en el buque de guerra estacionado fuera de este planeta seguramente enviarían expertos aquí para encargarse de esto. En ese momento, no sólo morirían tus subordinados, sino que incluso a ti te resultaría difícil escapar con vida. La vida del ultimate Killer King es tan preciosa, ¿cómo puede ser comparable a nuestras vidas? Sonrió levemente y exudaba un aura elegante que impresionaba a la gente. Incluso cuando se enfrentó al ultimate Killer King, no se acobardó en absoluto. En realidad, sus palabras elevaron el estatus del rey asesino, aliviando el peligro. El rey asesino se rió extrañamente después de escuchar eso. Su mirada parpadeó. Eres un genio. He matado a innumerables personas, y hay muy pocas personas que se atrevan a enfrentarme directamente como lo haces tú a tomar la presión que irradia de mí tan fácilmente como lo estás haciendo tú, elogió a Don Wanling. Pero, de repente, empezó a reír siniestramente. Tus palabras son muy correctas, ¿pero qué tiene eso que ver conmigo? Mientras pueda lograr mis objetivos, valdrá la pena incluso si todos los candidatos al examen mueren aquí. ¿Crees que estos criminales de muerte pueden amenazarme? Incluso si todos murieran, no sentiría ningún dolor en mi corazón. Y en cuanto a esos ejércitos del gobierno de coalición, ninguno de ellos tiene el poder de ser una amenaza para mí. El rey asesino se rió fríamente, ignorando las expresiones en los rostros de sus subordinados. El miedo al rey asesino ya estaba profundamente grabado en los corazones de estas personas. Sólo se atrevieron a enfurecerse, pero no se atrevieron a decir nada. La expresión de Don Wanling se hundió. Podía sentir que este ultimate Killer King tenía realmente confianza en lo que decía. Nadie en el buque de guerra era lo suficientemente poderoso como para amenazarlo. Su mente dio vueltas rápidamente cuando de repente habló. ¿Qué pasa si puedes lograr tu objetivo sin necesidad de que ambos lados choquen entre sí? Oh. El rey asesino tenía una expresión aburrida en su rostro. ¿Qué plan tienes? Don Wanling continuó. Rey asesino, estás usando el plan de despertar al tigre para que se trague a los lobos. Tu verdadero objetivo es obligarnos a sondear el nivel de fuerza del nido madre, para que puedas obtener el tesoro secreto que contiene. En cuanto a nosotros, sólo queremos matar a la reina de la aberración y obtener sus puntos. Claramente no hay ningún conflicto en nuestros objetivos. ¿Por qué no cooperamos? Puedes llevarte el tesoro y nosotros sólo queremos a la reina. De hecho, quería negociar con el rey asesino. La gente de los alrededores se sorprendió. Este Don Wanling fue realmente demasiado descarado. Hay que saber que el hombre con el que estaba hablando era el rey asesino supremo, una existencia parecida a un demonio. Al hacer tratos con él, ¿no estaba Don Wanling cortejando la muerte? ¿Conoces ese tesoro secreto? Los ojos del rey asesino se redujeron a rendijas. Si el secreto del nido materno fuera expuesto, eso equivaldría a tocar su escala inversa. Un aura temible inundó el área y la presión se intensificó. Don Wanling sonrió mientras continuaba con calma. El nombre Asura Planet tiene que provenir de algo. Aunque no hay muchas noticias sobre este tesoro, todavía hay bastantes personas que lo saben. Después de eso, no siguió hablando en voz alta. Sus labios se movieron mientras enviaba transmisiones de voz al rey asesino. La expresión del rey asesino cambió. Nadie sabía lo que le había dicho Don Wanling. El rey asesino lanzó una mirada profunda al joven de cabello dorado y asintió. Muy bien, entonces hagamos las cosas a tu manera. Esos candidatos al examen quedaron completamente atónitos. Hacer un trato con el rey asesino. En su perspectiva, esto era simplemente cortejar a la muerte. Sin embargo, este Don Wanling realmente tuvo éxito. ¿Cómo hizo esto? Esta también era una pregunta cuya respuesta Zamael quería saber, pero no le molestaba demasiado. No importa cual fuera el tesoro, lo sabría una vez que entrara al nido de la madre. Cuando los jefes de los dos partidos llegaron a un acuerdo, la cooperación quedó grabada en piedra. Esos candidatos al examen tampoco tuvieron ninguna objeción. Mientras tuvieran algo de cerebro, sabían que no eran rival para el ultimate Killer King. El rey asesino también controlaba a sus subordinados. Los dos grupos ahora tenían líneas de división claras. Ninguna de las partes se acercó más el uno al otro. El mar de sangre continuó agitándose mientras salían aberraciones de él. Ir. Quien pueda matar a la reina de la aberración recibirá mis consejos personalmente. Guiaré su cultivo y permitiré que esa persona herede mi posición como rey asesino del planeta Asura. El rey asesino supremo aulló. Seguramente habría gente valiente entre la multitud. Cuando los criminales de la muerte escucharon sus palabras, todos explotaron de locura mientras se lanzaban hacia adelante. El próximo rey asesino del planeta Asura, esta posición era similar a la del controlador de un planeta con vida. La tentación era demasiado grande. Sin embargo, las cosas, naturalmente, no serían tan simples. Los ojos de Zamael brillaron con una luz plateada. Activó su visión espiritual y pudo ver hebras rojas de aura siniestra que irradiaban del rey asesino. Las hebras de aura siniestra se filtraron en los cuerpos de los criminales de la muerte, provocando que se enloquecieran y perdieran la razón. Poder convertirse en el rey asesino del planeta Asura naturalmente fue genial, pero el requisito previo era que primero debían estar vivos para disfrutar de los beneficios de esta posición. La reina de escala gigantesca era la forma de vida más aterradora del planeta Asura, ¿cómo podían matarla tan fácilmente? Pero en este momento, todos esos criminales parecían haberse vuelto completamente locos. Se olvidaron del peligro e ignoraron sus vidas. Esto es control de voluntad. Zamael reflexionó en silencio. Este rey asesino parecía tener la capacidad de controlar a la gente. Esta habilidad era extremadamente extraña y se parecía a la hipnosis. Si no, dado el hecho de que estos criminales de la muerte eran todos individuos tiránicos y sin ley que cometieron crímenes atroces, ¿cómo podrían serle tan obedientes? Todos, matemos juntos a la reina madre de escala gigantesca. Dependeremos de nuestras capacidades. El rey asesino quiere el tesoro y nosotros nos llevaremos los puntos, habló Don Wanling. Seguro. Los otros candidatos al examen respondieron mientras comenzaban a entrar al mar. Todos eran cultivadores de élite y podían controlar los poros de sus cuerpos con facilidad. Para ellos no fue un problema respirar bajo el agua y sumergirse en el nido madre. Nosotros también deberíamos entrar, habló Zamael. Las hermanas griegas dudaron. Quiero ver qué trucos están haciendo exactamente Don Wanling y Killer King. También estoy muy interesado en el tesoro secreto del que hablaron. Zamael se rió. Luego, su mirada se volvió hacia el nido de la madre ubicado en las profundidades del mar de sangre mientras una mirada de interés brillaba en sus ojos. Activó el arte de las transformaciones y los tres se mezclaron silenciosamente entre la multitud de candidatos al examen, avanzando hacia el nido madre. La destreza de combate a dos candidatos al examen era naturalmente extremadamente poderosa. Su energía genética y técnicas marciales estaban en la cima de sus pares. Incluso tenían armas para potenciar su poder. Esas aberraciones de tipo agua se trituraron fácilmente en pedazos, convirtiéndose en puntos para cosechar. El ejército del rey asesino también se lanzó al agua. Después de un tiempo, una cueva submarina apareció ante sus ojos mientras un sinfín de aberraciones salían de ella, como bancos de peces. Maten nuestra entrada. La voz del rey asesino y Dong Wan Lin resonó a través del agua, ordenando a todos que entrarán. Eran como una estampida aplastando todo a su paso. Destruir. Las palabras de verdad dichas por el rey asesino hicieron que todo el espacio temblara cuando las pobres aberraciones explotaron. La campana dorada de Dong Wan Lin giró rápidamente, produciendo ondas informes que destruyeron las aberraciones de adentro hacia afuera. Está claro que se trataba de un tesoro mitológico muy valioso. Sus grupos pronto entraron al nido. Descubrieron para su sorpresa que en realidad había un espacio en el interior. El lugar estaba completamente desprovisto de agua y lleno de aire. Todas las formas de aberraciones surgieron, mensajeros, merodeadores, guardias y éstas eran obviamente formas evolucionadas en comparación con las de los nidos madre a gran escala. Escamas de pescado cubrían sus cuerpos. Sus defensas eran aún más fuertes. Los candidatos al examen y los criminales de la muerte formaron una alianza frágil. Después de adentrarse más profundamente en el nido materno, la energía genética brotó como mareas, formando ondas de energía que fluían hacia las profundidades. Por dondequiera que pasarán las ondas de energía, los alrededores se agrietarían cuando se abrirían fisuras en el suelo. Esas aberraciones se transformaron en pulpas de carne y un fuerte olor ácido llenó la atmósfera. Zamael se mezcló dentro de ellos. Silenciosamente activó su visión espiritual y observó los alrededores. Podía haber rayos de luz roja destellando desde las profundidades de este nido materno. A lo lejos, parecía haber una bola gigante de luz roja que pulsaba con un ritmo parecido al latido de un corazón. ¿Qué es eso? ¿Podría ser ese el tesoro secreto escondido en el planeta Asura? Zamael frunció el ceño. Descubrió que el aura de la bola de luz roja parecía estar fusionada con el aura de la reina de la aberración. El tesoro. Después de unos momentos, el rey asesino también sintió el aura. Sus ojos se entrecerraron cuando una expresión salvaje apareció en su rostro. Se escucharon crujidos. De repente, se transformó en un hombre musculoso de tres metros de altura que se veía completamente diferente del grasiento hombre de mediana edad que había sido antes. Pisoteó fuertemente el suelo, abriendo un camino a través de las aberraciones mientras salía disparado como una flecha, moviéndose hacia las profundidades de la cueva madre. Don Juan Lim también lo siguió de cerca. Los otros candidatos al examen, naturalmente, también se apresuraron en esa dirección, temiendo quedarse demasiado atrás. Después de todo, la reina de escala gigantesca valía un total de 10 millones de puntos. Quien lograra obtener eso, sin duda se convertiría en el rey del sistema solar. Ninguno de los candidatos al examen estaba dispuesto a observar en silencio mientras otros cazaban a la reina. El grupo de tres de Zamael se escondió entre la multitud, planeando pescar en aguas turbulentas. No te apresures, la reina de escala gigantesca es extremadamente aterradora. No moriría tan fácilmente. Si entramos demasiado pronto, sería fácil para nosotros convertirnos en el blanco de multitud de flechas. También podríamos desempeñar el papel del oro péndora en la parte de atrás mientras la mantis acecha a la cigarra. Los ojos de Yana brillaron cuando sugirió. Zamael sintió que era muy lógico. Los tres redujeron el paso y se quedaron atrás. Ardis aprovechó la oportunidad y continuó matando a las otras aberraciones, ganando aún más puntos. Muy pronto, el sonido del combate surgió de las profundidades del nido materno. Claramente, el rey asesino y los demás estaban luchando actualmente contra la reina de la aberración. El grupo de Zamael intercambió miradas mutuas. Decidieron no esconderse más. Desataron su poder por completo, destruyendo las aberraciones que los rodeaban mientras se precipitaban hacia las profundidades. Cuanto más profundizaban, más intensa era la situación. Se podían ver cadáveres de humanos y aberraciones por todas partes. Entre los humanos, también había candidatos a exámenes y criminales de muerte. Varios de los cadáveres incluso tenían marcas de mordiscos. Debiluchos humanos, todos ustedes se atreven a un pireminido. Simplemente cortejando a la muerte. Una ola espiritual sin forma brotó, haciendo temblar el área. El grupo de Zamael finalmente llegó al lugar del combate. Para su sorpresa, vio que el rey asesino, Don Juan Lin, y sus grupos estaban luchando actualmente contra una figura impactante. Esta figura era la de una mujer, y su cuerpo era tan atractivo que sólo podía describirse como demoníaco. Medía unos dos metros de altura y era extremadamente bien formada, con enormes picos gemelos y un trasero bien redondeado. Sus piernas eran largas y poderosas, y todo su cuerpo estaba cubierto por una capa de armadura, salvo sus ojos impasibles. Claramente, nadie la confundiría con una humana. La reina aberrante de este nido madre a escala gigantesca era en realidad un humanoide. En el centro de su pecho, se podía ver una enorme piedra preciosa de color rojo rubí, que se asemejaba al ojo de un monstruo. Emitía rayos demoníacos y brillaba con un tenue brillo carmesí, queriendo atraer las almas de quienes lo miraban. ¿Reina de la aberración a escala gigantesca? ¿Cómo era gigantesca esta reina? Zamael silenciosamente se sintió desconcertado. Era comprensible que se sintiera conmocionado en su corazón al ver cuánto se parecía la reina a un ser humano. Esta escena realmente superó su imaginación y no parecía ajustarse al sentido común. Pero como ella era una criatura trascendente, no existían cosas lógicas o no lógicas. Para su asombro, Zamael descubrió que, como la criatura más fuerte del planeta Asura, la reina de escala gigantesca había abandonado el tamaño y se había vuelto aproximadamente tan grande como un humano. Su figura era mucho más ágil y elegante en comparación con las reinas de gran escala, y su velocidad era sorprendentemente rápida, produciendo muchas imágenes residuales mientras explosiones sónicas en el aire. Ella, no ella, tenía una figura diabólicamente fascinante. Su armadura contenía una salvaje sensación de belleza como una elevada reina de la naturaleza que exudaba un encanto ilimitado. Zamael notó esto desconcertado. Parecía que no importa qué formas de vida, cuanto más alto fuera el nivel de vida en el que se encontraban, más se parecerían a los humanos. No tuvo tiempo para pensar tanto. La reina de escala gigantesca estaba actualmente completamente enfurecida debido a que la gente irrumpía en su nido. Ella era como la guerrera interestelar más destacada. De repente, de sus brazos surgieron hojas de hueso largas y afiladas, brillando con una luz fría mientras se lanzaba hacia los humanos. Su velocidad era simplemente demasiado rápida, produciendo innumerables imágenes residuales que rodeaban al rey asesino, Don Juan Lim y los otros candidatos al examen. Todos se estaban confabulando contra ella. Humanos lamentables, realmente te atreves a entrar aquí. Olas espirituales sin forma sacudieron el área mientras su intención asesina brotaba. Esta reina humanoide en realidad podía hablar el habla humana y tenía una inteligencia que no era inferior a la de los humanos. Fue completamente aterrador. Su fuerza espiritual retorció el aire y se volvió corpórea. Cuchillas sin forma cortaron y en todas partes por donde fluía su fuerza espiritual, se podía ver destrucción. ¡Bum, bum, bum! La campana dorada de Don Juan Lim estaba en sus manos y seguía sonando, haciendo que las campanadas sacudieran el aire. Las ondas sonoras eran informes y etéreas, barriendo con un impulso imponente y capaces de destruir todo en el área. El cuerpo del rey asesino estaba doblado en ángulos extraños, desafiando la lógica común mientras asumía una postura extraña. Era como un tótem conectado a la profundidad del universo. Una presión misteriosa se apoderó de todo lo que lo rodeaba. Asura Yoga. Cerrar con llave. Su cuerpo en realidad se contorsionó en una posición que se parecía a la palabra sánscrita cerradura, mientras cantaba la palabra. El yoga se desarrolló a partir de antiguas artes marciales sánscritas. Su propósito era conectar el espíritu humano con el mundo y contenía misterios profundos e ilimitados. Grilletes sin forma aparecieron en el aire, encerrando a la reina. Ella no fue capaz de liberarse de ellos. «Buena oportunidad!» gritó Don Juan Lim. La campana dorada en su mano seguía temblando mientras las campanadas resonaban en el aire. Se manifestaron llamas doradas, elevando la temperatura a un nivel insoportable y provocando que el aire de los alrededores se evaporara. «Borde del viento tornado». «Gravedad terrestre». «Agua helada». Y los otros candidatos al examen también desataron sus técnicas de matanza cuando la avalancha de energía hizo que el interior del nido materno se convirtiera en algo parecido al infierno en el mundo de los mortales. La reina quedó completamente rodeada y herida por los ataques. Ella gritaba de dolor. No de repente, una fuerza espiritual tan vasta como el océano estalló cuando tomó forma una barrera material, envolviendo a la reina y aislando los ataques de energía. Explotar. Las pupilas verticales de la reina brillaron con una luz plateada y su fuerza espiritual estalló. Los ataques de energía de los candidatos al examen rebotaron e instantáneamente derribaron a las personas que la rodeaban. Las bajas fueron extremadamente numerosas. Numerosas figuras humanas fueron lanzadas por el aire antes de estrellarse pesadamente contra el suelo. ¿Qué? Don Wanlin se sorprendió. Su propio gran sol, fuego dorado siempre había barrido a sus enemigos con invencibilidad. Sin embargo, la reina logró liberarse de él. Pero aún así la reina tuvo que enfrentarse a los ataques combinados de todos y tampoco lo estaba haciendo muy bien. Se podían ver grietas en su armadura mientras la sangre ácida fluía de ella, causando que un olor vil impregnara la atmósfera. Humanos detestables, todos ustedes realmente logran herirme. La expresión de la reina se volvió malévola. Las hojas de hueso en su mano manifestaron un tornado mientras giraba en círculos. Las artes de las espadas eran increíblemente densas, como si nada pudiera separarlas. Zamael quedó silenciosamente asombrado mientras miraba a un lado. Esto era en realidad un arte marcial tipo sable. Esta reina tenía un cuerpo humanoide, por lo que naturalmente podía usar artes marciales antiguas. Además, la estructura de su cuerpo era diferente a la de los humanos. Tenía muchas articulaciones dobles y podía moverse de maneras impredecibles, adoptando posturas insondables. Toda su persona flotaba en el aire. Estaba usando su fuerza espiritual para mantenerse. Hojas de hueso salieron volando de su cuerpo y bailaron incesantemente en el aire, girando protectoramente a su alrededor como pájaros volando en círculo. Las hojas de hueso eran incomparablemente afiladas, capaces de cortar todos los objetos. En el momento en que esos candidatos al examen fueran más lentos por un latido, instantáneamente serían lacerados y transformados en tiras de carne y sangre que fueron devoradas apresuradamente por las aberraciones en el área. Su fuerza espiritual todavía se podía sentir en el aire, lo que provocó que apareciera cautela en los corazones de todos. Era muy difícil defenderse de algo tan informe y etéreo como la fuerza espiritual. Agrandar. Don Juan Lingru no. La campana dorada en sus manos era un tesoro mitológico y creció rápidamente, envolviéndolo como una barrera. Las hojas de hueso se cortaron, provocando que los sonidos resonaran en toda el área. Chispas volaron por todas partes, pero las hojas de hueso no pudieron romper la defensa de la campana dorada. El rey asesino una vez más inclinó su cuerpo en una pose extraña. Sus movimientos estaban más allá de la lógica cuando gritó. Demonio. Un ki de color sangre repentinamente inundó el área, envolviéndolo por completo. Era como una sura en el mundo de los mortales mientras se lanzaba hacia la reina de manera enloquecida. Sus movimientos eran extremadamente extraños, pero su juego de pies era como el viento y la lluvia. En las leyendas, el rey Asura bailó durante la destrucción del mundo, provocando que se manifestara un ki siniestro. Esos criminales de la muerte fueron influenciados por el siniestro ki. Todos se apresuraron hacia adelante como si hubieran perdido la cabeza. Sus ojos se volvieron carmesí mientras corrían hacia la reina. Si el rey asesino fuera el rey Asura, entonces estas personas serían sus soldados Asura. Sus expresiones cambiaron. Sus rostros se pusieron verdes y le salieron colmillos mientras gruñían furiosamente. Pero esta reina era un verdadero monstruo trascendente. Ella era extremadamente despiadada. Independientemente de cuán feroces sean los criminales de la muerte, ella los mató fácilmente y su carne y sangre cubrieron el suelo. Al rey Asesino también le resultó difícil luchar contra ella de frente. Solo podía depender de sus extrañas artes del yoga y apenas lograba protegerse. Pero aún así, fue golpeado por los ataques. Aulló en voz alta. Don Juan Lin, si todavía no vienes a ayudarme, no me culpes por olvidar nuestro acuerdo. Hizo una amenaza siniestra, buscando ayuda. Killer King, por favor calma tu ira. La reina es demasiado poderosa y ninguno de nosotros dos podremos vencerla. Necesitamos que todos trabajen juntos. Don Juan Lin saltó de su campana dorada. Amigos, si no matamos a la reina hoy, ninguno de nosotros podrá escapar. Matémosla primero antes de discutir cómo distribuir los puntos. Miró a su alrededor y rugió. Bien, matemos a la reina. Estoy aquí para ayudarte. Recuerda tus palabras. Y, numerosas voces sonaron. Esos candidatos al examen también sabían que la tarea más crítica ahora era matar a la reina o todos estarían en una situación desesperada. Otro grupo de candidatos al examen se acercó corriendo, liberando sus auras. Todos ellos estaban en el reino de los cultivadores de élite. No dudaron y lanzaron sus ataques al instante. Rey de la ira. Río de hielo cosmos. Control de metales. Y, todos ellos desataron sus técnicas consumadas. De repente, un manje brilló con una luz resplandeciente mientras se transformaba en un señor destructor del mundo y atacaba violentamente a la reina. Un joven de cabello plateado irradiaba una energía helada que era lo suficientemente fría como para congelar todas las cosas en el mundo. Se formó un río de hielo, formando un arco en el aire, su poder golpeó a la reina. Otro hombre vestido con una armadura de metal levantó los brazos. Las partículas de metal en la corteza del planeta se levantaron, convirtiéndose en sables, espadas, hachas, todo tipo de armas blancas a medida que salían disparadas. Olas trasoleadas de aberraciones de tipo guardia murieron instantáneamente cuando se apresuraron. Durante un período de tiempo, los alrededores quedaron libres de aberraciones, excepto sólo la reina. Morir. Al ver a sus subordinados morir miserablemente, la reina se enfureció incomparablemente. Su fuerza espiritual brotó desenfrenadamente en la piedra preciosa incrustada en su pecho mientras manifestaba innumerables rayos en forma de tentáculos que inundaban los alrededores. Para algunos de los candidatos al examen que no lograron evadir a tiempo, fueron atrapados directamente por los tentáculos y gritaron de agonía. Sus cuerpos instantáneamente se convirtieron en sangre. ¡Qué corazón de Asura! Cuando el rey asesino vio esto, no se preocupó, sino que se sintió extremadamente feliz. Se lamió los labios mientras la codicia brillaba en sus ojos. ¿La piedra preciosa es en realidad un corazón Asura? Yana se sorprendió al ver esta escena. ¿Qué artículo es ese? El corazón de Zamael se agitó cuando preguntó. Es un objeto que sólo se formará en un planeta con vida después de incontables años de masacre. Fue la cristalización de la muerte de innumerables vidas. Primero se apilan los huesos y se convierten en fósiles, luego las impurezas de esos fósiles se refinan gradualmente y se forma una piedra preciosa translúcida y brillante. Asura Art está formado puramente a partir de un aura sangrienta, así como de la esencia de una multitud de seres vivos. Es un tesoro extremadamente raro y maravilloso. Por lo general, un planeta con vida necesitaba miles de años de masacre antes de que un corazón Asura tuviera la más mínima posibilidad de formarse. Una vez, ese irresponsable padre mío nos advirtió sobre el rey asesino supremo, diciendo que el rey asesino estaba caminando por el camino de la mitología del rey Asura. Sin embargo, actualmente sólo está en el nivel Asura y hay un límite en los problemas que puede causar. Pero si lograba obtener un corazón Asura, podría usarlo para despertar el gen rey Asura y convertirse en un gran cultivador. En ese momento, dondequiera que vaya se convertirá en mares de sangre y una matanza interminable lo seguirá. Para tal tesoro, si una persona común lo obtuviera, el corazón Asura podría ayudar a esa persona, permitiendo que el cuerpo de esa persona se transforme en un cuerpo Asura, aumentando las posibilidades de que llegue al reino del gran cultivador. Yana habló pesadamente mientras una expresión de preocupación nublaba su rostro. Si el rey asesino lograra conseguir eso, habría un gran cultivador que mataría a la gente como si arrancara las malas hierbas que nacían en el planeta Asura. Cuando eso sucediera, todos estos candidatos al examen estarían en peligro. No es de extrañar que Ultimate Kilder King lo haya planeado todo y se haya asegurado de que fuera deportado al planeta Asura. Entonces, se debía a la existencia del corazón Asura que necesitaba para abrirse paso hacia el reino del gran cultivador. Una vez que se abrió paso, los examinadores de la Universidad Cosmos realmente no podrían hacerle nada. ¿Camino de la mitología del rey Asura? Zamael reflexionó en silencio. Asura era un famoso dios maligno de la mitología sánscrita. Nació en el mar de sangre y llevó a cabo masacres, tomando a las deidades celestiales como enemigas. Este dios hereje del mar de sangre parecía estar caminando por este camino. Naturalmente, tuvo que utilizar la matanza para establecer su camino. No es de extrañar que tenga un título como Ultimate Kilder King. Todos estos candidatos al examen eran genios del sistema solar y tenían orígenes extraordinarios y amplios horizontes. Todos reconocieron la piedra preciosa incrustada en el pecho de la reina y sintieron que la codicia agitaba sus corazones. Este era un elemento que podría ayudar a uno a atravesar un reino importante. Naturalmente, todo el mundo lo desearía. La reina usó su fuerza espiritual para controlar el corazón Asura y desatar su poder divino. Tentáculos color sangre surgieron frenéticamente. En el momento en que entrarán en contacto con alguien, absorberían directamente la fuerza vital de la desafortunada persona, transformándola en sangre que se almacenaría dentro de la piedra preciosa. Gorgoteo. La piedra preciosa de repente emitió un sonido como el de una ballena bebiendo agua mientras el resplandor de la sangre se hacía aún más intenso y extraño. A pesar de esta aterradora escena, los candidatos al examen no retrocedieron ni se acobardaron. De hecho, atacaron con más intensidad. Los corazones Asura eran extremadamente raros en el universo. Si pudieran obtenerlo, tendrían la esperanza de llegar al reino de los grandes cultivadores. La avaricia ciega el ojo del juicio. Numerosas miradas miraron directamente al corazón Asura. No pudieron apartar la vista. HMPH. Una voz fría sonó y los despertó. La siniestra mirada del rey asesino examinó a todos. La reina se les puede dar a todos ustedes, pero el corazón Asura es mío. Quien se atreva a codiciarlo se convertirá en enemigo de Midao. Su intención asesina inundó el área. Todos transpiraban sudor frío. No se atrevieron a volver a mirar la piedra preciosa de Ruby, pero nadie sabía cuáles eran los pensamientos en sus corazones. Los tentáculos de sangre continuaron agarrándose. Las campanadas de Don Juan Lin sonaron incesantemente cuando las ondas sonoras informes se volvieron corpóreas y unieron los tentáculos. Después de eso, se manifestaron numerosas ondas que rompieron los tentáculos en pedazos. Los otros candidatos al examen también utilizaron sus técnicas. El corazón Asura manifestó innumerables tentáculos que danzaban salvajemente en el aire. La reina luchó uno contra todos, pero en realidad tenía ventaja. Reprimir. El rey asesino actuó de nuevo. Hizo gestos con las manos y golpeó con la fuerza de montañas, apuntando a la cabeza de la reina. Los otros candidatos al examen brindaban apoyo mientras el rey asesino entraba personalmente, luchando contra la reina. Los dos eran como artistas marciales de alto nivel que desataban movimientos profundos el uno contra el otro. Uno era un monstruo aberrante. El otro parecía ser un Asura. Sus movimientos contenían una fuerza que estaba más allá de lo que los humanos normales podían lograr. Sus técnicas eran insondables y contenían un poder inmenso. Zamael contempló en silencio, experimentando la intención asesina en su interior mientras absorbía la esencia de las técnicas que usaban. Las hojas de hueso bailaron salvajemente en el aire, lacerando todos los objetos que se acercaban a la reina. Sus tentáculos se retorcieron y arremetieron, provocando que aparecieran fisuras en el suelo. En este momento, la reina humanoide flotaba en el aire, luchando contra todos los demás. El corazón Asura en su pecho siguió acumulando energía, permitiendo que su resistencia estuviera fuera de serie. A pesar de luchar durante mucho tiempo, no estaba en desventaja en absoluto. Vacío. Destrucción. Grieta. Y. El rey asesino ya no pudo reprimir su deseo. Sus brazos se cruzaron frente a su pecho mientras flotaba en el aire, ejecutando continuamente varias posturas de yoga mientras cantaba palabras en sánscrito. La energía sin forma bloqueó el espacio en el que se encontraba. Todo lo que tenía ante él se hizo añicos cuando su entorno entró en un estado de vacío. La fuerza espiritual de la reina de la aberración, las hojas de hueso, los tentáculos de sangre y todos se desmoronaron ante las palabras de verdad. Buena oportunidad. Todos estos candidatos al examen tenían una rica experiencia en combate. ¿Cómo pudieron dejar pasar esa oportunidad? Todos se apresuraron. La campana dorada siguió sonando y las ráfagas de energía de los candidatos al examen continuaron fluyendo también. Los distintos candidatos al examen se apresuraron y rodearon a la reina. La reina siguió gritando de dolor. Ya había sufrido al menos mil ataques. Aparecieron muchas grietas en su armadura mientras la sangre fluía de sus heridas. Sin embargo, la piedra preciosa en su pecho brilló con un resplandor cegador. La reina de repente se transformó en un rayo de luz color sangre cuando todos cerraron los ojos. Ella empuñó hojas de hueso y corrió hacia la multitud como una aparición, con la intención de matar a todos. Dondequiera que las espadas cortaran, la sangre fluiría. Los gritos sonaron interminablemente mientras esos criminales de la muerte y candidatos al examen morían uno tras otro. Se transformaron en sangre antes de ser absorbidos por la piedra preciosa. Los brazos de Don Juan Lim temblaron. Soportó con fuerza un ataque cuando aparecieron grietas en su campana dorada. Después de todo, esto era sólo una copia. No había manera de que pudiera ser el verdadero tesoro del destino de la mitología oaxia. Reprimir. Cuando la reina se acercó al rey asesino, él adoptó una postura de yoga de su presión para negar el poder de la reina. Sin embargo, la fuerza espiritual de la reina se fusionó en un puño y lo golpeó, enviándolo a volar por el aire. El rey asesino se estrelló contra un muro de piedra, provocando que apareciera un enorme agujero con forma humana. Apretó los dientes y subió mientras jadeaba pesadamente. Todos sus ataques anteriores gastaron una gran cantidad de su energía. Su consumo de energía fue extremadamente grande. Sangre y carne, necesito sangre y carne. Su garganta de repente emitió un gruñido parecido al de una bestia. Tenía los ojos inyectados en sangre y, de repente, se abalanzó sobre un candidato al examen cerca de él y lo desmembró antes de comenzar a deleitarse con el cadáver. ¡Cachá! La sangre fluyó por las comisuras de su boca. Un misterioso tatuaje se manifestó en su piel, extendiéndose hasta llegar al suelo y formando una gran formación. Arrojó el cadáver allí mientras una fuerza invisible extraía la sangre, congregándose antes de entrar en el cuerpo del rey asesino. Un miasma negro emitió de él. En este momento, parecía un fantasma maligno del infierno de color negro. Zamael sintió escalofríos en el corazón. Una reina de la aberración, un rey asesino. Ambos podrían absorber la carne y la sangre de los humanos para fortalecerse. Eran simplemente como las encarnaciones de Asura y Yaxa del infierno descendiendo al mundo mortal. No es suficiente, esto está lejos de ser suficiente. Los ojos inyectados en sangre del rey asesino miraron fijamente a sus subordinados. Los ojos de los criminales de la muerte cerca de él de repente se quedaron vacíos cuando les hicieron un agujero en el pecho y le sacaron el corazón. Aunque se suicidaron, todavía mantenían una sonrisa inquietante en sus rostros. Aún no es suficiente. El rey asesino recorrió con la mirada los alrededores. La formación en el suelo de repente se expandió como una boca sangrienta, abriéndose y queriendo devorar a los candidatos al examen también. Los cadáveres alrededor podrían amontonarse en una pequeña montaña, los huesos podrían usarse para construir una pagoda y la cantidad de sangre que fluía por el suelo era tanta que podría formar un mar, altar del mar de sangre. Elevar. El rey asesino rugió de rabia. Los huesos, cuerpos y sangre a su alrededor se juntaron, irradiando un ki sangriento que empapó todo su cuerpo. El cuerpo del rey asesino cambió de repente. Se podían ver dos cuernos encima de su cabeza. Se había convertido en un demonio cuando creció más de cinco metros de altura. Maldita sea, me engañó. Don Juan Lim no esperaba que el rey asesino apuntara a sus propios aliados cuando quedó atrapado en la sed de sangre. La frágil alianza entre ellos se desmoronó instantáneamente. Era más importante protegerse que cazar a la reina. La campana dorada que estaba llena de grietas se agrandó una vez más, envolviendo a Don Juan Lim como una barrera. Cuando el rey asesino sintió el deseo de matar, no tenía forma de retractarse. Comenzó a masacrar frenéticamente a todos los que lo rodeaban. En ese momento, la reina también actuó. Ambos eran como encarnaciones de la matanza. Los dos grupos que entraron al nido madre tuvieron muchas bajas. Casi todos fueron aniquilados. Por ahora, el rey asesino evitó intencionalmente a la reina. Dirigió su atención hacia los criminales de la muerte y los candidatos al examen mientras iniciaba una masacre. Cuantos más cadáveres hubiera, más alto sería el altar del mar sangriento, aumentando aún más la intensidad del aura del rey asesino. Su base de cultivo aumentó a una velocidad increíble, irradiando una presión informe que continuó aumentando. Se transformó en una asura del infierno, masacrando multitud de vidas. Después de un tiempo, finalmente se detuvo porque no había más personas cerca de él. De repente, su mirada se volvió hacia la esquina donde se escondía el grupo de Zamael. —¡Hermana! Ardis gritó. El rey asesino apuntaba a Yana, queriendo capturarla. Estallido. Un garrote de metal salió pesadamente. Una fuerza poderosa brotó cuando la figura de Zamael se retiró rápidamente, arrastrando a las dos hermanas con él. —Eres tú. Después de que un ataque suyo fue bloqueado, el rey asesino reconoció instantáneamente la silueta familiar de Zamael que se había escapado de él antes. Después de lograr escapar una vez, ¿cree que podrá escapar por segunda vez? El rey asesino estaba extremadamente enojado y quería continuar persiguiendo a Zamael. Sin embargo, después de un rato, se detuvo y miró a la reina humanoide que irradiaba oleadas de ira. No hay prisa. Lo más importante ahora es obtener el corazón Asura. Todo lo demás es secundario. Después de convertirme en un gran cultivador, podré dominar fácilmente todo el planeta Asura. Para entonces, ni siquiera los examinadores podrán hacerme nada. Mataré a este mocoso en ese momento. Se giró y avanzó hacia la reina. ¡Bum, bum, bum! El rey asesino absorbió el ki de sangre de todos los cuerpos en el suelo, haciendo que su estadística de vitalidad subiera a un nivel en el que pudiera luchar en igualdad de condiciones con la reina. Las dos criaturas más aterradoras del planeta Asura luchaban entre sí. La réplica de su batalla brotó, sacudiendo el interior del nido materno. Y... El rey asesino está luchando contra la reina ahora. Las cosas son demasiado peligrosas. Ustedes dos deberían darse prisa e irse, o tal vez ya no pueda protegerlos a los dos. Después de bloquear un golpe del rey asesino, la sangre y el ki de Zamael se agitaron salvajemente mientras su rostro se sonrojaba por el impacto. ¿Qué pasa contigo? Yana preguntó apresuradamente. Zamael sonrió pero no respondió. Se dio la vuelta y corrió de regreso al nido de la madre, sin darles a las hermanas ninguna oportunidad de detenerlo. En el altar del mar sangriento, el rey asesino bailaba descalzo. El aura Asura de su cuerpo lo cubrió por completo, transformándose en un poderoso mortero mientras hacía la danza de lasura. Los cánticos sánscritos resonaron en el aire, llenos de una intención de destrucción y masacre. Su cabello ondeaba salvajemente con el viento, pareciéndose a serpientes mientras su aura seguía aumentando. Ya había superado los límites del cultivador de élite y había alcanzado el nivel de gran cultivador, capaz de dominar a la reina de la aberración. Aunque la reina de la aberración era fuerte, su base de cultivo estaba estancada en la gran fase de finalización del reino de los cultivadores de élite. La supresión de la estadística de vitalidad le hizo difícil defenderse. Los pasos del rey asesino se aceleraron. El mortero que dominaba al demonio formado a partir del aura de Asura golpeó con la fuerza del trueno, golpeando la armadura agrietada de la reina mientras más sangre fluía de sus heridas. ¿Cómo podría ser derrotado por un humano lamentable? La reina no podía creerlo. Su rostro se llenó de desesperación y al momento siguiente, el mortero que dominaba al demonio la tiró al suelo. Su armadura se hizo añicos por completo y no pudo resistir. Jejeje, planeé las cosas a propósito para que me deportaran al planeta Asura. La razón de esto fue todo por el corazón Asura. Por fin me pertenecerá. El rey asesino miró fijamente la piedra preciosa de rubí incrustada en el pecho de la reina. Era como si ya pudiera ver las escenas en las que se convertía en un gran cultivador. Luego empezó a reír como un loco. Dámelo. Él rugió. Sus dedos formaron garras mientras agarraba el aire. Estallido. En ese momento, un garrote gigantesco se expandió ante sus ojos y se estrelló contra sus garras con la fuerza de diez mil gatos. En el momento siguiente, su cuerpo era como un cañón, siendo lanzado al suelo. Al ver la silueta familiar, el rostro del rey asesino se deformó. ¿Eres tú, realmente te atreviste a regresar aquí? ¿Estás cortejando a la muerte? ¿Cómo te atreves a estropear mis planes? Zamael aprovechó la oportunidad y aceleró hacia la reina, la mirada en sus ojos era inmensamente profunda. No sólo he regresado, sino también el corazón de Asura y la reina de la aberración y los quiero a ambos. Tú deberías morir. Al ver que casi consiguió la piedra preciosa pero algo lo bloqueó en el último momento, el rey asesino se enfureció completamente mientras aullaba de ira. ¿De verdad te atreviste a regresar y apoderarte de mi tesoro? Mocoso, seguro que estás muerto. Nadie podrá salvarte. Cuando escuchó el aullido de rabia, Zamael no se encogió de miedo. De hecho, se rió a carcajadas. ¿Por qué no me atrevería a regresar? Cualquiera puede cazar a la reina de las aberraciones. El corazón Asura también es un producto de la naturaleza y no te pertenece. En la gélida oscuridad del universo, ¿cómo podrían existir reglas de justicia? Los débiles eran simplemente alimento para los fuertes. La fuerza lo era todo. Este rey asesino que masacró a innumerables personas realmente pensó que Zamael le tendría miedo sólo por su reputación? ¡Qué ridículo! No importa cuál fuera el método, siempre que pudiera fortalecerse, sería un buen método. Zamael no sentiría ninguna inquietud cuando actuara. Este corazón de Asura podría aumentar las posibilidades de avance. Nadie querría perdérselo. El ataque de Zamael hizo que el rey asesino se fuera volando. Se giró e inmediatamente disparó hacia la reina humanoide que parecía estar al borde de la muerte. Al ver que Zamael estaba a punto de tener éxito. Los ojos del rey asesino brillaron. Lo agarró con su garra y desató su ataque. Gran captura de Asura. El aura siniestra de color rojo formó un par de manos gigantescas en el aire mientras se estiraban. Parecía un gigante que quería agarrar una hormiga y aplastarla hasta matarla. Las manos gigantescas envolvieron los alrededores. Incluso el aire estaba congelado por el poder que irradiaban. Este nivel de poder ya estaba en el reino del gran cultivador, más del 20% del cuerpo del rey asesino había sido trascendido, permitiéndole controlar el poder del cielo y la tierra. Este nivel de poder superó la imaginación, permitiéndole desatar un gran poder con sólo mover una mano. Zamael sintió que el espacio a su alrededor estaba bloqueado por las palmas gigantes. Ejercieron una fuerte presión, queriendo aplastarlo en pedazos y dejarlo inmóvil. Primero tengo que romper ese altar del mar sangriento o no podré ganar. Zamael reflexionó en silencio. La disparidad de un gran reino de cultivo era simplemente demasiado grande. Con el aumento del blood sea altar, el rey asesino se había transformado en un rey asura. Su estadística de vitalidad superó las mil marcas, y la presión de vitalidad hizo que a Zamael le resultara difícil resistir. Cuanto mayor sea el nivel de cultivo, mayor será la disparidad de fuerza. Era casi como la diferencia entre el cielo y la tierra. Esa brecha era casi imposible de cruzar. Zamael sintió una presión tan pesada como una montaña que quería aplastarlo. Transformar. Su corazón se agitó y ya no resistió con fuerza. Su cuerpo rápidamente se volvió pequeño cuando alcanzó el tamaño de un niño de aproximadamente un metro de altura. Luego su cuerpo giró como un giroscopio. Mientras las dos palmas se presionaban, las evitó por un pelo mientras se deslizaba hacia afuera. Transformate de nuevo. Después de salir de su situación, la forma de Zamael creció y se convirtió en un gigante de unos cinco metros de altura. El garrote que tenía en la mano se expandió a más de veinte metros, convirtiéndose en un pilar de hierro. Lo levantó y lo balanceó con la fuerza de diez mil gatos, aplastándolo. ¿Qué? Cuando el rey asesino vio que Zamael se había escapado de su alcance, ni siquiera tuvo tiempo de sorprenderse porque ya se podía ver el pilar de hierro golpeándose hacia él. Su semblante cambió drásticamente, maldita. Pero ya era demasiado tarde. Zamael no retrocedió sino que avanzó. Su Erdmonkey force brotó, reforzando su ataque y aumentando su poder. Cuando el garrote de metal golpeó, estallidos sónicos resonaron en el cielo mientras se estrellaba despiadadamente contra el altar del mar de sangre que fue construido con carne, sangre y huesos de los muertos. La formación se estremeció. Se emitieron rayos de color sangre, formando una capa de protección. Sin embargo, esta era sólo una formación de apoyo, y su poder no sería demasiado espectacular. Cuando el garrote gigante se estrelló, el altar se hizo añicos instantáneamente. Los huesos, la carne y la sangre se desmoronaron. No. Rugió el rey asesino. Su robusta estructura instantáneamente pareció parecerse a un globo con fugas mientras se encogía rápidamente. La luz color sangre se filtró fuera de su cuerpo y su aura disminuyó. Desde que el altar se hizo añicos, su cuerpo se volvió tan delgado como un esqueleto debido a la reacción. Su base de cultivo también pasó del reino del gran cultivador a la fase modelo del reino del cultivador de élite, fase de gran finalización, fase tardía y su poder cayó continuamente. Morir. El corazón del rey asesino se llenó de odio hacia Zamael. Una ilimitada intención asesina surgió cuando adoptó una postura de yoga única. Destruir. Cuando se pronunció la palabra de verdad, una onda destructiva informe se extendió rápidamente hacia afuera, queriendo destruir todo por completo. BZZ. La fuerza del mando del corazón de Zamael surgió, formando una barrera nublada y bloqueando el área frente a él. La poderosa ola de destrucción se estrelló contra la barrera, destrozándola. Además, las fuerzas remanentes continuaron atacando los brazos de Zamael. En este momento, aparecieron grietas parecidas a piedras en su piel. Aunque estaba herido y sentía dolor, Zamael no hizo una mueca. En cambio, había una expresión de contemplación en su rostro. Antes de esto, aunque el poder del rey asesino se había elevado hasta el cielo, el altar del mar sangriento siempre había sido su debilidad. Zamael no se equivocó en este punto. Si fuera antes, Zamael definitivamente no podría bloquear el ataque del rey asesino de frente. Pero ahora, aunque estaba herido, éstas eran meramente heridas externas. No pudieron causarle heridas internas. RUM. La fuerza espiritual de Zamael estalló, causando que las piedras en el área se elevaran en el aire mientras disparaban hacia el rey asesino, retrasando su acercamiento. Después de eso, continuó su camino hacia la reina de la aberración. La reina ahora se encontraba en un estado de rápida recuperación ya que el rey asesino ya no la presionaba. Su aura se hizo cada vez más fuerte. Al ver los despiadados ataques de Zamael, ella gritó, formando una tormenta con su fuerza espiritual que estalló, queriendo destrozar la mente de Zamael. El centro de las cejas de Zamael brilló cuando su eardmonkey force brotó. Contenía un ki siniestro tiránico y sin ley. La eardmonkey force se consideraba la forma evolucionada de fuerza espiritual. Su calidad era mayor y el ki siniestro que se manifestaba era aún más intenso. Por donde pasaba, todo se marchitó. La tormenta de fuerza espiritual creada por la reina se vio obligada a disiparse. Ante la reacción, la reina se agarró la cabeza y gritó de miseria. Zamael apresuró sus pasos hacia adelante. La mantis acecha a la cigarra, sin darse cuenta de lo ropéndola detrás. Si la reina humanoide no estuviera a punto de morir después de haber sido tan maltratada por el rey asesino, Zamael nunca tendría la oportunidad de matarla. Dado que su vida estaba a punto de ser arrebatada, la reina de la aberración naturalmente quería resistir. Las hojas de hueso de sus brazos cortaron hacia Zamael. Zamael lanzó un solo puño que brillaba con un brillo similar al del jade, concentrando su eardmon que y force en él. El poder de su puño se volvió incomparablemente aterrador cuando lo aplastó. ¡Cachá! Zamael golpeó su puño contra el pecho de la reina, rompiendo la capa de armadura allí, causando que su pecho se hundiera. ¡Maldición! Baja a la reina. Don Juan Lim y los estudiantes restantes aparecieron nuevamente. Al ver a su presa a punto de ser arrebatada, todos se enfurecieron por completo. Se sentía como si un extraño anónimo estuviera secuestrando a sus esposas. Todos rodearon a Zamael, preparándose para atacar. ¡Largarse! Rugió Zamael. Su fuerza espiritual estalló, manifestando una oleada de viento salvaje que sopló hacia los candidatos al examen. ¡Auge! La campana dorada sonó mientras se emitían ondas sonoras en defensa. Hielo helado. Agua helada de color negro fluía como ríos, capaz de congelarlo todo. Rey de la ira. El cuerpo de un joven manje brillaba con una luz dorada mientras se transformaba, irradiando una energía ardiente que podía quemar todas las vidas existentes. Y, con la reina en su mano, Zamael instantáneamente se convirtió en el objetivo de una multitud de flechas. Todos se estaban confabulando contra él. Con él en el centro, estalló una intensa batalla porque todos se unieron. Para los candidatos al examen, además del corazón Asura, la reina humanoide era algo que definitivamente debían obtener. Mientras lo tuvieran, sus puntos superarían con creces a los de sus pares y podrían convertirse en el rey del sistema solar. Nadie estaría dispuesto a renunciar a esto. La presión sobre Zamael aumentó enormemente. Ayúdame a bloquearlos. Una vez que este asunto concluya, les daré a cada uno de ustedes un pulgar de reina de escala mediana. La fuerza espiritual de Zamael brotó cuando envió una transmisión de voz a las dos hermanas. Al ver que a Zamael sólo le faltaba un paso hacia el éxito, las hermanas griegas también vieron una oportunidad. Ellos estuvieron de acuerdo al instante. Estatua de batalla del aura del tirano. Ardis irradió un aura de tirano y apareció un gigante de treinta metros de altura empuñando una larga lanza. Corrió hacia los candidatos al examen. Los candidatos al examen no pudieron evadirlo a tiempo y todos fueron enviados a volar. Aquí. Las miradas de todos se volvieron cuando sus expresiones cambiaron drásticamente. En ese espacio de unos segundos, la mano de Zamael adoptó la postura de un sable y cortó directamente el cuerpo de la reina, extrayendo el corazón de Asura. Una fluctuación informe se manifestó alrededor de su mano derecha, y el cadáver de la reina y Asura Art se mantuvieron dentro de su horno de brebaje de píldoras. Ir. Rugió Zamael. Ahora que había recibido los mayores beneficios, si no se iba ahora, ¿cuándo se iría? Los tres cooperaron a la perfección. Las hermanas tampoco dudaron cuando corrieron hacia la salida. ¿Uir? ¿A dónde pueden huir todos ustedes? ¿Robando nuestros puntos y tesoros y crees que puedes irte sano y salvo? Y. Se escucharon dos resoplidos fríos. Después de eso, el rey asesino y Don Juan Lin se apresuraron mientras se podían ver miradas siniestras en sus rostros. La presa que estaba a punto de caer en sus manos fue arrebatada por otra. ¿Cuándo habían sentido tal humillación antes? Los otros estudiantes también se reunieron respectivamente, rodeándolos a los tres mientras sus ojos brillaban con una luz maliciosa. Si eres inteligente, date prisa y entrega a los tesoros, o te resultará difícil escapar incluso si tienes alas. Entrega todos tus puntos ahora. Ni se te ocurra huir. Y. Los demás también estaban maldiciendo. Miraban al grupo de Zamael como si fueran hombres muertos. Zamael nos molestó. Habló en voz baja a las hermanas. Después de que salgamos, deberíamos separarnos e irnos. Yana asintió. Ella entendió que ya se habían convertido en el objetivo de todos. Si se fueran juntos y fueran rodeados afuera, nunca podrían huir. ¿Cómo deberíamos irnos? Aris preguntó nerviosamente, mirando a los lobos y tigres que los rodeaban. Ataca con toda tu fuerza, cúbreme por un rato. Zamael habló con decisión. Las dos hermanas sólo podían creer en Zamael. El aura de tirano de Aris brotó cuando la estatua de batalla se transformó una vez más, alcanzando un tamaño de más de 100 metros de altura. Estaba completamente vestido con una armadura y sus rasgos se hicieron más claros. Retumbar Los brazos de la estatua de batalla eran como montañas mientras lanzaban golpes en las cuatro direcciones, causando que el suelo se agrietara. En el nido de la madre, los alrededores temblaron cuando las rocas cayeron del techo. Los ojos de Yana brillaron con una luz dorada cuando apareció un cetro en su mano. Agitó el cetro, produciendo sonidos que influirían en las mentes de las personas. Ding, ding, ding. Boom, boom, boom. La campana dorada en las manos de Don Juan Lim también produjo sus propias ondas sonoras. Los dos sonidos chocaron entre sí en el aire y su poder provocó que el espacio se deformara. Todos los demás atacaron frenéticamente. Su energía se formó en torrentes que provocaron que aparecieran grietas en la estatua de batalla. Sin embargo, las hermanas ya habían ganado suficiente tiempo para Zamael. El garrote de metal en la mano de Zamael se expandió, transformándose en un enorme pilar que rompió el techo. El agua del mar inundó instantáneamente, creando caos en el nido de la madre. Ir. Zamael agarró a las dos hermanas mientras volaba en el aire, volando a través del agujero en el techo. ¿A dónde puedes correr? Al ver que los tres estaban escapando, el rey asesino gritó fríamente y posicionó su cuerpo en la forma de la palabra sánscrita dispersar. Auge. Ardis gritó de dolor cuando su estatua de batalla explotó en pedazos. Sin su protección, el grupo de tres de Zamael quedó completamente expuesto a los ataques de la multitud. Zamael gritó mientras una capa de brillo parecido al jade lo cubría. Él asumió con fuerza los ataques, protegiendo a las hermanas. La sangre se filtró de su boca mientras aumentaba su velocidad, tomando prestado el impulso de los ataques y dejando instantáneamente a los demás atrás. Tres figuras rompieron la superficie del agua y volaron por los aires. Transformar. Zamael señaló con el dedo a las hermanas, cubriéndolas con la apariencia de humanos varones. A partir de ahora, nuestra cooperación llega a su fin. Vamos a dividir. El rey asesino ya me tiene en la mira. Si nos mantenemos unidos, ambos estaréis en peligro. Zamael no perdió más tiempo y directamente se dio la vuelta y se fue después de hablar. Las hermanas griegas se quedaron donde estaban y observaron su marcha. Luego suspiraron pero no intentaron detenerlo. Porque entendieron que en una situación tan peligrosa, no podrían brindarle ninguna ayuda a Zamael. Incluso si fueran con él, solo serían una carga y, en cambio, le harían daño. Luego las dos hermanas se sumergieron en el mar y comenzaron a nadar silenciosamente en otra dirección. Después de un tiempo, el rey asesino rompió la superficie del agua y apareció en el aire. Vio la figura de Zamael en la distancia y rugió. Arug. Un momento después, el área quedó cubierta por la oscuridad. En realidad, se convocó a un monstruo gigante que se parecía a un dragón alado. Su envergadura era de al menos 20 metros de largo. Perseguir. El rey asesino saltó sobre su espalda y rápidamente lo persiguió. Don Juan Lim y los otros candidatos al examen aparecieron después de eso. Lamentablemente, no tenían la capacidad de volar y solo podían aullar de furia, completamente incapaces de hacer nada. ¡Ua, ua, ua! Se escucharon intensos sonidos de batir de alas. Zamael giró la cabeza y vio al rey asesino montando al dragón alado y persiguiéndolo. Aunque la velocidad del dragón no era más rápida que su habilidad Claude Soar, la resistencia del dragón era definitivamente superior a la suya. La intención asesina del rey asesino se centró en Zamael, sin darle ninguna posibilidad de escapar. Luego, los dos cayeron en una persecución, con el rey asesino persiguiéndolos mientras Zamael huía. Esto duró un largo periodo de tiempo. Mocoso, quiero ver a dónde puedes huir. Volar debe ser una habilidad genética que desbloqueaste. ¿Durante cuánto tiempo puedes usar esa habilidad? El momento en que te detuvieras sería el momento de tu trágica muerte. El rey asesino se rió fríamente, viendo a Zamael como su presa. Zamael nos molestó en responder, pero su corazón se hundió después de escuchar las palabras. El rey asesino tenía razón. La velocidad de Claude Soar podría ser rápida, pero dado que ahora estaba utilizando su velocidad máxima, como máximo podría sostenerla durante tres horas. Una vez que su Earth Monkey Force se agotara, el rey asesino fácilmente lo alcanzaría. En ese momento, no le quedaría ninguna posibilidad. Ya que no podría escapar, ¿por qué no luchó? Desde que arrebató a la reina Yasura Eart, ya había estado preparado para esto. La mirada de Zamael se dirigió hacia la distancia. Vio el pico de una montaña y decidió descender. ¿Ya no huyes? El rey asesino se rió malevolamente y continuó su persecución. Mocoso, ¿por qué ya no corres? ¿Cómo te atreves a robar mis tesoros? Definitivamente morirás hoy. Sus ojos se entrecerraron mientras miraba fijamente a Zamael. En sus ojos se podía ver un destello de crueldad. Era como si estuviera a punto de aplastar a un lamentable insecto hasta matarlo. Zamael estaba tan tranquilo como siempre. ¿Huir? ¿Por qué debería huir? Ahora que no hay otros disturbios, finalmente podemos enfrentarnos en una batalla. ¿Quieres pelear conmigo? El rey asesino quedó desconcertado. Pero al momento siguiente, fue como si acabara de escuchar el chiste más divertido del mundo y se rió a carcajadas. Zamael lo miró con calma, permitiéndole reír tanto como quisiera. El rey asesino sonrió siniestramente. Los ignorantes no tienen miedo. Además, ¿realmente te atreves a provocarme? ¿Sabes por qué mi título es Ultimate Killer King? Entre todas las artes marciales del universo, todas ellas pueden contrarrestarse. Sólo lo que existe en el corazón no se puede romper. Te he dado la pista del verdadero significado detrás de mi título. Matar gente significa, matando sus corazones. Matando corazones. Las palabras del Ultimate Killer King fueron como cuchillos que querían atravesar el alma de Zamael, masacrando su corazón. Él se rió con tristeza. Entre todas las artes marciales del universo, todas pueden ser contrarrestadas. Sólo lo que existe en el corazón no se puede romper. No importa cuán poderosa sea una técnica, no se puede comparar con matar los corazones de las personas. Como la tecnología médica ya está muy bien desarrollada, siempre que se aplique el tratamiento médico a tiempo, se curarán todo tipo de lesiones graves. Sólo hay un defecto, si el corazón de una persona muriera, ninguna medicina podría salvarlo. Incluso si su cuerpo fuera salvado, no sería más que un zombie. Entonces, ¿qué se necesita para matar los corazones? He masacrado a innumerables personas, ¿cómo puedes siquiera empezar a comprender el concepto de matar corazones? Y ahora realmente te atreviste a pelear conmigo, realmente cortejando a la muerte. Zamael se rió fríamente. La fama del Ultimate Killer King se extiende por todo el mundo y hace mucho que lo sé. Si estás en tu mejor condición, definitivamente no me atreveré a contrariarte. Pero ahora mismo, ¿cuántos porcentajes de fuerza te quedan? ¿MMM? Después de que le tocaron el punto dolorido en el corazón, los ojos del rey asesino se entrecerraron. Una fría sonrisa apareció en su rostro. ¿Crees que podría masacrar a tanta gente sólo gracias a mi cultivación? Aunque la Vía Láctea del Sur es la región más débil, todavía hay muchos cultivadores poderosos allí. Por encima de mí, todavía hay grandes cultivadores, adeptos y adeptos de élite y son innumerables. ¿Pero por qué ellos no pueden masacrar a millones y yo logro hacerlo? Aunque actualmente no estoy en mi etapa máxima, mis capacidades son más que suficientes para matarte. Oh! Zamael sonrió tranquilamente. Ya sea que puedas hacerlo o no, todo quedará claro una vez que luchemos. Ya no desperdició palabras con esta persona. En cualquier caso, ya le guardaban rencor al punto de oh mueres tú o muero yo. Siendo así, ¿por qué hablar tanto? Zamael era el más débil. Sin embargo, tomó la iniciativa de correr hacia adelante. El garrote de metal en su mano se agitó y se transformó en innumerables imágenes de garrotes que envolvieron al rey asesino. Asura lanzando el elefante. Las manos del rey asesino se apretaron mientras golpeaba con ellas. Los dos chocaron y ambos se retiraron respectivamente. Zamael se vio obligado a retroceder diez pasos, mientras que el rey asesino sólo retrocedió tres pasos. Zamael no se sorprendió, sino que se sorprendió gratamente. Si el rey asesino estuviera en su mejor estado, seguramente no sería rival para él en una confrontación frontal. De hecho, no tendría ninguna posibilidad. Pero ahora después de intercambiar un golpe, aunque estaba en una posición inferior, la disparidad no era tan grande entre ellos. El altar del mar de sangre del rey asesino ya estaba destruido y estaba debilitado al máximo debido a la reacción. Bajo sus graves heridas, no había forma de que el rey asesino pudiera librar una batalla prolongada. Por lo tanto, las posibilidades de victoria de Zamael aumentaron enormemente. Empoderamiento del monocorazón. Zamael activó Eardmonkey Force para fortalecerse. Con el aumento de poder, saltó en el aire y desató una postura de apariencia ordinaria llamada Fuerza que divide el monte Ua. No era nada deslumbrante, usando la fuerza bruta como base. Este fue un choque de fuerza contra fuerza. Como era de esperar, la carga sobre sus cuerpos era extremadamente grande mientras intentaban investigar las heridas de los demás. Cerrar con llave. El rey asesino adoptó una postura de yoga que contenía el Dao del universo. Grilletes sin forma aparecieron en el aire, causando un efecto de restricción en Zamael y endureciendo sus movimientos. Romper. El cuerpo de Zamael se dobló como un arco arqueado estirado al máximo mientras rebotaba con una fuerza increíble. ¡Cachá! Los grilletes sin formes se rompieron. El ataque de yoga del rey asesino se rompió. Esta técnica de bloqueo que siempre había sido efectiva hasta ahora había fallado. Sin embargo, Zamael no se sintió demasiado sorprendido de poder romper el ataque. No importa cuán fuerte sea un poder, siempre habrá un límite. Eard Monkey Force utilizó la fuerza idealista para influir en el mundo material. Le permitió transformarse, poseer conocimientos extremos sobre astrología y geografía, e incluso cambiar la posición de las estrellas. Si se fortaleciera hasta cierto punto, no habría nada que no pudiera hacer. Zamael usó Eard Monkey Force para empoderarse, y su fuerza se magnificó tres veces. ¿Cómo podrían sus movimientos limitarse tan fácilmente? Y el rey asesino ya resultó gravemente herido. Su fuerza estaba lejos de su punto máximo. Sólo le quedaba alrededor de un tercio de su fuerza. Originalmente, la fuerza de Zamael no podía compararse con la del ultimate Killer King en absoluto, pero en este momento, después de su fortalecimiento y el debilitamiento del Killer King, eran aproximadamente iguales. En realidad, Zamael incluso parecía poseer una ventaja. El rey asesino fue un personaje importante en la gran fase de finalización del reino de los cultivadores de élite. Si no hubiera oportunidades apropiadas, ¿cómo podría Zamael matarlo? Aunque el planeta Asura era un famoso planeta infernal en la Vía Láctea del Sur, dado el tamaño de este planeta, ¿cómo podría no haber recursos de cultivo aquí? Dejando de lado el hecho de que el rey asesino supuestamente estaba prisionero aquí, en verdad, todos sabían que él era el jefe de este planeta. Entonces, ¿cómo podrían no tener tesoros maravillosos encima? Los examinadores establecieron la segunda ronda de exámenes en este planeta, utilizando a los criminales de la muerte y las aberraciones para evaluar a los candidatos al examen. Pero, por otro lado, ¿no estaban utilizando a los candidatos al examen para matar a estos criminales de la muerte? Estos criminales de la muerte podrían tener algunos recursos de cultivo. Si los candidatos al examen pudieran matarlos, podrían obtener los recursos de los criminales de la muerte y utilizarlos para mejorar su cultivo. Esos examinadores hicieron esto porque querían que los estudiantes experimentaran un baño de sangre y alimentaran sus auras siniestras, eliminando a los más débiles y dejando atrás solo a los verdaderos genios. Aquellos que parecían fuertes en apariencia pero débiles por dentro serían eliminados. Les era imposible sobrevivir. Aunque la tecnología de la humanidad estaba muy desarrollada y ocupaban toda la Vía Láctea, en verdad, esta cantidad de territorio se consideraba simplemente una gota de agua en el vasto océano del universo. Había innumerables razas aterradoras que veían a la humanidad como una presa. Inumerables corrientes fluían en la oscuridad debido a la diferencia de intereses de varios partidos poderosos. El peligro estaba en todas partes. Solo los genios que habían sido templados por el baño de sangre de mil batallas podían ser considerados verdaderos genios para la humanidad. Si no, no importa cuán altas fueran sus bases de cultivo, mientras su voluntad no fuera lo suficientemente fuerte, no se atreverían a luchar hasta el final contra las razas alienígenas. En última instancia, solo podrían considerarse basura un poco más fuerte. Por lo tanto, el significado oculto detrás de la segunda ronda de exámenes fue realmente estimulante. Reprimir. El garrote de metal se estrelló, apuntando a la cabeza del rey asesino. Sin embargo, Ultimate Killer King adoptó otra postura. Sus brazos se levantaron como un ser divino sosteniendo el cielo, logrando en realidad detener el impulso del garrote. Zamael descubrió que el cuerpo del rey asesino parecía ser una tubería que canalizaba la fuerza de su garrote hacia el suelo. En este momento, no había ningún poder en su golpe de garrote. El yoga era un antiguo arte marcial. Clasificó el cuerpo en tres meridianos y siete arterias, permitiendo al usuario conectarse con el cielo y la tierra. En las leyendas, uno podría incluso conectarse con un dios y obtener poder divino. En la mitología sánscrita, el rey Asura cultivaba asiduamente el yoga con el fin de luchar contra los dioses celestiales. Al final, finalmente entendió la verdadera esencia del yoga y su poder divino aumentó enormemente, permitiéndole salir victorioso en esa guerra. El rey Asesino estaba usando Asura Yoga, lo que le permitía conectarse con la fuerza majestuosa de los cielos y la tierra. Fue extraordinariamente profundo. El garrote de Zamael bailó en el aire, creando numerosas sombras con su inmensa velocidad y fuerza. El rey Asesino adoptó posturas tras posturas, ocasionalmente doblando su espalda, girando como una peonza y permaneciendo erguido como un pilar. Este arte marcial tenía un concepto completamente diferente de las artes marciales de Waxia, sin embargo, su destreza defensiva era fuerte y su destreza ofensiva era extrañamente poderoso. ¡Bam bam bam! El cuerpo del rey Asesino era tan duro como el acero. Se atrevió a luchar contra el garrote de metal con su carne, provocando que sonidos ensordecedores resonaran al impactar. Zamael tampoco tenía forma de aprovechar su ventaja a pesar de que era un poco más fuerte. Después de que el altar del mar sangriento fue destrozado, la constitución del rey Asesino resultó gravemente herida. Sin embargo, su ferocidad no disminuyó y centró su atención en la defensa. No sería fácil para Zamael romper su postura. Sus artes con el garrote eran temibles ya que dependía de la fuerza bruta para romper la defensa, pero no pudo hacerlo. Dado que este era el caso, ¿por qué Zamael no concentró su fuerza en un solo punto y trató de perforar la defensa del rey Asesino? El corazón de Zamael se agitó. El garrote en su mano se transformó en una espada larga. Impresión de espada asesina inmortal. Su muñeca se movió cuando toda la fuerza de su cuerpo se reunió en un punto antes de estallar con poder explosivo. Esta espada aparentemente ordinaria en realidad contenía intenciones profundas en su interior. Los músculos de su dedo se movieron. Y con el fortalecimiento de Armonkey Force, el filo de la espada se amplificó e incluso contenía un toque de encanto divino de la legendaria espada asesina inmortal. El Dao de la espada siempre fue el tipo de Dao más ofensivo. La espada apuñaló, conteniendo un poder de matanza absoluto que podría aplastar todo. Esta espada y... El miedo surgió en el corazón del rey asesino. El poder de esta espada era extremadamente aterrador. Su velocidad era tan rápida que el rey asesino no tenía forma de evadirla. Entrecerró los ojos mientras adoptaba aún más posturas de yoga. Su cuerpo se acurrucó y sus palmas estaban en posición de estar listas para ser presionadas juntas, asemejándose a dos enormes puertas a punto de cerrarse mientras intentaba bloquear el ataque externo. Estallido. Sus palmas lograron atrapar la espada. Ki. La fuerza de la espada fue obstruida pero el aura penetrante logró penetrar el hombro del rey asesino, paralizando completamente uno de sus brazos mientras la sangre fresca fluía. Los rasgos faciales del rey asesino estaban arrugados. Sintió un dolor intenso y desgarrador. Desde que logró herir al rey asesino, Zamael no tenía intención de detenerse. Usó la impresión de la espada asesina inmortal para controlar la espada, permitiendo que la fuerza de la espada se expandiera. Se manifestaron numerosas flores de espada. La luz de una espada brilló, dejando numerosas heridas en el cuerpo del rey asesino. Su sangre goteó de sus heridas, tiñendo el suelo de rojo. Mocoso, en realidad me lastimaste. Rugió el rey asesino. Zamael lo ignoró. Los villanos siempre hablaban antes de morir. ¿Por qué todavía es necesario decir tonterías ahora? Matar. Zamael saltó en el aire, realizando la danza de la espada del simio blanco. Sus técnicas fueron maravillosas hasta el extremo cuando atravesó la espada hacia el rey asesino nuevamente. El rey asesino no tenía forma de bloquearlo. Se retiró apresuradamente y se encontró muy triste. Su aura estaba claramente debilitada. Justo cuando Zamael se estaba preparando para acabar con él, el rey asesino de repente se rió en voz baja. ¿Sabes? El camino por el que estoy caminando es el camino de la mitología del rey Asura. El gen Asura es un gen trascendente de grado de variación y tiene la capacidad de transformar al usuario en un verdadero Asura. Con su vida en juego, el rey asesino no parecía estar preocupado en absoluto. En realidad se estaba riendo. El corazón de Zamael se tensó. ¿El rey asesino todavía tenía algo bajo la manga? No dudó y al instante cortó con su espada. Pero, de repente, el suelo tembló cuando numerosos pilares de piedra de color rojo se elevaron del suelo, atrapando a Zamael en su interior y formando una formación gigante. Mocoso, ¿sabes por qué me conocen como el rey asesino supremo? Porque todos los que maté fueron torturados hasta la muerte por mí. Por muy buena que sea la tecnología médica, nada podrá salvarlos. A continuación, también enfrentarás un terror ilimitado y sufrirás una muerte miserable mientras aúllas, luchas y te llenas de desesperación dentro del infierno que he creado para ti. El rey asesino supremo se rió siniestramente. En realidad, se podían escuchar sonidos de almas llorando, queriendo arrastrar a Zamael dentro de este infierno y prohibir para siempre su reencarnación. El corazón de Zamael latió involuntariamente. Sin embargo, no se distrajo de su objetivo y continuó atacando al rey asesino. No importa qué trucos quisiera usar el rey asesino, siempre y cuando matara al rey asesino antes de que pudiera terminar su movimiento. No importa cuán poderosa fuera la técnica definitiva del rey asesino, también sería inútil. Después de todo, una técnica no era una existencia viva y sólo los humanos vivos podían ejecutarla. Si el rey asesino muriera, todo estaría resuelto. Una espada salió tan rápido como un rayo blanco, apuntando a la garganta del rey asesino. ¡Ja ja ja! El rey asesino se movió abruptamente, casualmente esquivando el golpe asesino de Zamael. Sus pasos se aceleraron mientras pisoteaba violentamente el suelo. El aura sangrienta y funesta se acumulaba continuamente mientras los lamentos de almas fantasmales se podían escuchar en la atmósfera, haciéndose más y más fuertes. La tierra tembló y se partió. Qui negro y humo brotaron, llenando el área y provocando que el cielo se oscureciera por completo. Los pilares de piedra a su alrededor comenzaron a temblar, provocando que un tono parecido a la sangre pintara de rojo los cielos oscuros. El aura envolvió toda el área en la que se encontraba. Los alrededores se convirtieron en un dominio aterrador a medida que el mundo cambiaba. Se podían ver rayas de sangre arqueándose en el cielo. Dentro del dominio, no existían otras criaturas vivientes. Aquí prevalecía un aura de muerte. Zamael sintió como si su sentido del espacio y el tiempo estuviera patas arriba. Su corazón se hundió hasta el fondo y cuando recuperó los sentidos, descubrió que la zona en la que se encontraba había cambiado por completo. Ahora estaba en el infierno. Los pilares de piedra todavía estaban a su alrededor. Parecía como si el salón del infierno del rey llama hubiera ascendido al mundo de los mortales. «Bienvenidos a mi mundo, los dieciocho niveles del infierno» y «¿dieciocho niveles del infierno?» Una risa aterradora y siniestra resonó a su alrededor desde las profundidades del infierno, acompañada por los chillidos y lamentos de los fantasmas. Zamael volvió su mirada hacia adelante sólo para ver oscuridad por todas partes. En la oscuridad, pudo ver muchos rostros malévolos con ojos carmesí mirándolo. Tenían la boca bien abierta mientras respiraban en la oscuridad. Eran como demonios que soportaban innumerables sufrimientos, incapaces de calificar para la reencarnación. Los estridentes gritos de ellos harían temblar involuntariamente los corazones de quienes los escucharan. ¿Es esto una formación de ilusión? Zamael miró los pilares de piedra que actualmente emitían un ki de color rojo y negro mientras se hundía en la contemplación. No es de extrañar que siguiera sintiendo que algo andaba mal con este Ultimate Killer King. Incluso si el rey asesino resultó herido, era imposible que su fuerza disminuyera tan rápidamente. Entonces resultó que el rey asesino había estado diseñando esta formación en silencio. En ese caso, la gran cantidad de sangre que derramó y la forma en que permitió que entrara al suelo eran parte de su plan. Como se esperaba del Ultimate Killer King, tales esquemas y métodos cuando se trataba de matar realmente hacían que nadie pudiera ser el más mínimo descuidado al tratar con él. Zamael ya había sido muy cauteloso, pero todavía estaba en esta situación actual. Esta formación tomó prestado el poder del cielo y la tierra y ya estaba completa. Un poder imponente se abalanzó sobre él, arrastrándolo al infierno y cortándole todas las vías de escape. Auge. La oscuridad se agitó mientras la tierra y la montaña temblaban. Zamael inclinó la cabeza sólo para ver un demonio verde con colmillos llamativos elevándose ante él. Su cuerpo era tan grande como una montaña, y había una corona hecha de huesos blancos en su cabeza, mirándolo desde arriba. Palo de golf. Quiero ver cómo puedes huir. Los dieciocho niveles del infierno juzgan a todos los mortales. Ahora que eres arrastrado al infierno, tu alma será sometida a innumerables tormentos y tu voluntad será triturada hasta disiparse. Una vez que tu corazón colapsa, no importa cuán avanzada sea la tecnología médica, nunca serás salvo. Después de tu muerte, tu base de cultivo se convertirá en nutrientes para que mi cultivo avance. Este es el destino de todos los que murieron por mis manos, y tú no serás una excepción. Matar gente y matar corazones. Esta es la razón por la que se me conoce como el rey asesino definitivo. Porque soy el único con una habilidad tan única. El diablo se rió maniáticamente. Este fue, naturalmente, la encarnación del rey asesino en el infierno. Dieciocho niveles del infierno. ¿De verdad crees que eres el rey llama? A pesar de la peligrosa situación, Zamael pudo mantener la calma. Estaba tratando de retrasar las cosas para poder encontrar una manera de romper la crisis. ¿MMM? ¿Conoces realmente los mitos del rey llama? Parece que te he subestimado. El ultimate Killer King tenía una expresión de confianza en su rostro, sintiendo que su victoria estaba cerca. Sonrió y miró a Zamael, que era como una hormiga que luchaba por su vida. Luego habló. ¿Sabes que estoy caminando por el camino mitológico del dios Asura? La fórmula evolutiva del gen Asura igual gen vale full x6 más gen Slauter x7 más gen espiritual x5. El pináculo de este camino no es otro que el rey llama, que controla los dieciocho niveles del infierno que se extienden por decenas de miles de mundos. En cualquier caso, en este lugar, no soy otro que el mismo llama. Su voz era como un trueno en el cielo oscuro. Era como si llama estuviera sentado dentro de la ciudad de la muerte retorcida, anunciando el destino de la muerte de Zamael. El corazón de Zamael se heló. Este rey asesino incluso le habló de la fórmula evolutiva del gen Asura. ¿Qué indicó esto? Esto significaba que el rey asesino definitivamente lo mataría hoy para que Zamael no tuviera oportunidad de divulgar ningún secreto. ¿Una formación de ilusión? El gen Asura necesitaba un gen de tipo espiritual barra mental como parámetros antes de poder evolucionar. Zamael reflexionó en silencio. Dado que esto es una ilusión, debe estar apuntando a mi mente. El error del rey asesino fue revelar la fórmula del gen Asura, lo que le permitió a Zamael tener esto claro. ¿El rey asesino realmente lo trató como un kaki suave que no podía hacer nada más que permitir que el rey asesino lo exprimiera? ¿Y qué si eres el rey llama? Debes saber que soy el gran sabio igual a los cielos. Zamael se rió en voz baja. ¿Qué? Al ver que a pesar de que Zamael estaba en una situación desesperada, no entró en pánico, el rey asesino frunció el ceño. No escuchó claramente lo que había dicho Zamael. Auge. Con Zamael en el centro, una furiosa tormenta de fuerza espiritual brotó, explotando contra el oscuro entorno ilusorio. El espacio aquí comenzó a deformarse como si estuviera bajo una inmensa tensión. ¿También has despertado el gen espiritual? El rey asesino supremo se sorprendió. Dado que este es el caso y también conoces la fórmula evolutiva de mi gen Asura, es imposible para mí dejarte en paz. De lo contrario, seguramente me causarías grandes problemas en el futuro. Deja de decir tonterías, el rencor entre nosotros hace tiempo que se intensificó hasta el punto en que sólo uno de nosotros puede sobrevivir. ¿De qué sirve hablar de todo esto ahora? Si quieres pelear, peleemos. Zamael resopló con frialdad. Su fuerza espiritual brotó en su totalidad, queriendo destruir el espacio. Cortejando a la muerte. Los ojos del rey asesino se entrecerraron. Su fuerza espiritual también brotó, causando que la formación de ilusión cambiara y se estabilizara rápidamente. El mar de sangre se agitaba salvajemente mientras innumerables pequeños demonios trepaban, apiñados con todo tipo de instrumentos en sus manos. Primer nivel, el infierno de la lengua rasgada. Una voz fría resopló. Las escenas alrededor de Zamael cambiaron. Sin darse cuenta, descubrió que ahora estaba atado a un pilar de hierro con muchos grilletes de hierro que limitaban sus movimientos. Esos pequeños demonios tenían sólo el tamaño de un puño. Se arrastraron sobre él como hormigas y le abrieron la boca, clavándole ganchos de hierro en la lengua para sacarla. Un dolor desgarrador lo hizo temblar. La cara de Zamael estaba sonrojada mientras luchaba por retraer la lengua. Pecador audaz, ¿cómo te atreves a resistir el castigo del rey llama? Compañeros, vamos a arrancarle la lengua juntos. Rugió un pequeño demonio rojo. Los otros pequeños demonios se acercaron, aullando de emoción. Agarraron la lengua de Zamael y tiraron de ella con fuerza. Su fuerza combinada era lo suficientemente grande como para que a Zamael le resultara difícil resistirse. Le sacaron la lengua sin piedad y la extendieron hasta un metro de largo. Estos pequeños demonios tenían pequeños cuchillos, tenedores, alabardas y todos ellos cortaban su lengua, haciendo que fluyera sangre fresca. El dolor era indescriptible. La voluntad de Zamael comenzó a desmoronarse. Pero, de repente, se escuchó otro resoplido frío similar a los aullidos de los demonios. Segundo nivel. El infierno de las tijeras. La tierra se quebró cuando unas tijeras gigantes aparecieron desde el pozo de abajo, cortando a los pequeños demonios en pedazos. Zamael también fue cortado en mil partes. Después de esto, la escena siguió repitiéndose. La innumerable cantidad de tijeras aquí lo diseccionaron una y otra vez mientras sufría el tormento. Tercer nivel. Infierno de árboles de cuchillos. En el momento siguiente, Zamael descubrió que estaba atado a un árbol de hierro. Cada hoja era como una hoja afilada, atravesándolo desde atrás. Estaba colgado en la cima del árbol de metal, y cuando pasó un viento diabólico, sus huesos y carne se dispersaron cuando el intenso sol brilló sobre él, secándolo por completo. Y. Noveno nivel. Infierno de calderos de petróleo. El aceite del caldero se calentaba con llamas ardientes, crepitando con salvaje fervor. Le quitaron la ropa a Zamael y lo arrojaron desnudo al caldero de aceite. Lo rodeaba aceite caliente sin límites. Su piel se agrietó cuando su carne fue frita. Lo voltearon una y otra vez mientras se escuchaban las salpicaduras del aceite hirviendo. Sentía un dolor increíble y sentía que su carne estaba completamente cocida. Décimo nivel, infierno del pozo del ganado. Luego, Zamael fue arrojado a un cráter gigante con diez mil toros corriendo. Los cuerpos de los toros quedaron cubiertos de llamas. Cualquier cosa que entrara en contacto con ellos sería reducido a cenizas. Sus cuernos eran como lanzas y corrieron hacia Zamael, pisoteándolo bajo sus cascos. Y. Zamael descendió a los dieciocho niveles del infierno y sufrió todo tipo de crueles torturas. Su cuerpo fue destruido una y otra vez. Como se esperaba de un cultivador que ha despertado el gen espiritual. La gente común no podría aguantar hasta el noveno nivel, pero tú ya llegaste al décimo. Quiero ver cuánto tiempo puedes aguantar. Debes saber que cada nivel sucesivo sería más aterrador que el anterior. Un décimo nivel, infierno de aplastamiento de rocas. Duodécimo nivel, infierno de morteros y majas. Décimo tercer nivel, infierno del charco de sangre. Y. El rey asesino habló repetidamente. Grandes rocas cayeron del techo y lo aplastaron. Luego, el cuerpo de Zamael fue colocado dentro de un molinillo que aumentaba continuamente la presión. Luego fue arrojado a un charco de sangre donde numerosas manos lo arrastraron. Mientras se hundía en el charco de sangre, los lamentos fantasmales resonaron en sus oídos. La voluntad de Zamael fue aplastada. Se hundía sin cesar en una situación de peligros sin precedentes, en una oscuridad eterna. La sensación de una inmensa crisis surgió en su corazón. Comprendió que estaba pisando una línea muy delgada entre la vida y la muerte. Las cosas parecían tan ilusorias como un sueño, y todos los sueños eran tan endebles como la espuma y las burbujas. Zamael murmuró cánticos continuamente en voz baja mientras intentaba reunir su voluntad, queriendo despertar de la pesadilla. Sin embargo, esa oscuridad y ese frío ilimitado seguían presionando su psique, arrastrándolo hacia la oscuridad. ¿Eh? En este momento, una luz tenue apareció de repente ante los ojos de Zamael. Esta luz era muy tenue, pero aún así logró iluminar ligeramente una parte de la oscuridad ilimitada. Instintivamente se acercó a la luz y poco después, una escena familiar apareció ante él. Estaba dentro de un gran salón de aspecto majestuoso. Y, Rey Yama, este Olsun, refiriéndose a sí mismo, alcanzó la inmortalidad y es igual a los cielos. Mi longevidad es la misma que la de los tres reinos y también he escapado del ciclo de los cinco elementos. ¿Por qué alguien intentó sujetarme y traerme aquí? Una voz atronadora resonó cuando habló un mono de pelaje dorado que empuñaba un garrote de metal. Estaba descaradamente sentado en el preciado trono del Rey Yama mientras rechinaba los dientes. Inmortal, por favor calma tu ira. Hay muchas personas en el mundo con los mismos apellidos y nombres. Quizás nuestros guardias trajeron a la persona equivocada. El Rey Yama habló aterrorizado. Disparates. Disparates. Como dice el refrán, si los funcionarios son corruptos, también lo son los guardias bajo sus órdenes. Saca rápidamente el libro de la vida y la muerte para que lo revise. Quiero ver si estoy ahí dentro. El mono no creyó sus palabras y aulló de ira. Su garrote de metal se expandió instantáneamente, brillando con una luz dorada mientras lo agitaba una vez, causando que todo el Salón Yama temblara cuando varios pilares se hicieron ánicos. El Rey Yama estaba tan asustado que temblaba. Rápido, rápido, rápido. Juez, dame el libro de la vida y la muerte. Uno de los jueces sacó apresuradamente un libro gigante. El mono lo agarró y pasó las páginas. En el libro había diferentes clasificaciones de las distintas razas. Bichos alados, bichos peludos, insectos, animales con escamas, mamíferos, bestias aviares, etc. Pase lo que pase, había páginas reservadas para cada tipo de ser. El mono pasó las páginas y, para su sorpresa, descubrió su nombre en una de las páginas y había un pasaje escrito allí. La verdadera forma de Sanuukong es un mono de piedra del nacimiento celestial. Su esperanza de vida está fijada en 342 años y morirá pacíficamente. El mono instantáneamente se enfureció. Un gran maestro del Dao me tomó como discípulo y ya logré mi Dao, convirtiéndome en inmortal. ¿Por qué está mi nombre en el libro de la vida y la muerte? Tráeme rápidamente un bolígrafo. Esto y el rey Yama y los jueces se miraron entre sí mientras aparecían miradas desagradables en sus rostros. ¿Mmm? ¿Podría ser que ustedes dos se atrevan a mentirle a este Olsun? Los ojos dorados del mono brillaron, mirando al rey Yama. Era como si tan pronto como el rey Yama no lo obedeciera, instantáneamente pondría este infierno patas arriba. Yama King tenía una expresión amarga en su rostro. Rápidamente le ordenó al juez que trajera un bolígrafo. Después de que el mono recibió el bolígrafo, instantáneamente tachó su nombre. No sólo eso, sino que empezó a convertir el libro de la vida y la muerte en un libro de garabatos. Ojeó las páginas y tachó cosas, incluso rompiendo algunas de las páginas en pedazos. De ahora en adelante, las vidas y muertes de las distintas especies de monos no estarán controladas por el inframundo. El mono directamente giró y se fue después de tachar los nombres, sin decir nada más. Cuando el rey Yama vio las páginas trituradas, se enojó tanto que su cuerpo tembló involuntariamente. Hombres, es mono demoníaco destruye un tesoro supremo del inframundo. Capúralo y envíalo a los 18 niveles del infierno. Rugido. Grito. Aullido. Soldados con cara de buey y cara de caballo. Asura y Yaxas. Incontables fantasmas y demonios, todos salieron corriendo como las mareas, rodeando al mono. Qué bueno que todos ustedes estén reunidos aquí. Hace tiempo que estoy muy descontento con el inframundo. Hoy voy a poner patas arriba a los 18 niveles del infierno. El mono no parecía tener miedo mientras reía fríamente. Con un salto mortal, las innumerables hebras de pelaje dorado de su cuerpo se manifestaron en clones más débiles de sí mismo. Cada uno de ellos tenía un garrote de metal en sus manos mientras corrían hacia el ejército del inframundo. Jejeje. El mono se rió fríamente, parpadeando dentro y fuera de diferentes lugares y aplastando al ejército del inframundo sólo con su poder. Mientras barría con su garrote, sus clones hicieron lo mismo. El ejército de demonios y fantasmas fue completamente derrotado y sus almas resultaron heridas hasta el punto de dispersarse. Ya no tenían posibilidades de reencarnar. El inframundo comenzó a resquebrajarse cuando apareció una escena apocalipsis. Puente del desamparo, rompe. Río del olvido, sécate. Piedra de las tres vidas, destroza. Y, en el momento en que el mono decidió atacar, naturalmente no se contuvo. Era tiránico y sin ley como la encarnación de la destrucción. Estaba destrozando todo lo que había que hacer añicos dentro del inframundo. El ejército del inframundo fue completamente aniquilado. Rápido. Ve a buscar al juez Kui, haz que invite al bodhisattva Ksitigarva. Al ver lo poderoso que era el mono, el rey llama gritó de miedo. El mono estaba desahogando completamente su ira. Dondequiera que fue, siguió la destrucción. El prestigioso y majestuoso inframundo se convirtió en ruinas. Mono vil, no seas insolente. Una voz atronadora resonó en el aire. El orador descendió del aire, sentado en un trono de loto. El trono de loto se expandió y se volvió tan grande como el cielo cuando se estrelló contra el mono. El mono instintivamente usó su garrote para bloquear. El poder budista ilimitado se apoderó de él. El peso de los dieciocho niveles del infierno quería aplastarlo. El mono luchó mientras soltaba rugidos de ira antes de que los rugidos se desvanecieran en el silencio. Sólo después de mucho tiempo el rey llama y varios jueces se atrevieron a acercarse. El mono demoníaco finalmente ha sido sometido. Luego se arrodillaron y miraron al cielo. Muchas gracias, bodhisattva Ksitigarva, por usar tu poder ilimitado para reprimir al mono y salvar el inframundo. Amitava. Rey llama, eres demasiado educado. Si el infierno no se vacía de los mortales que sufren, no ascenderé a la budeidad. El infierno afecta las posibilidades de que este pequeño monje se convierta en Buda. Esto es sólo algo que debería hacer. Una voz imponente resonó desde una pantalla de luz dorada. El bodhisattva es misericordioso. El señor Ksitigarva es misericordioso. Y se podían escuchar vítores en todas partes del inframundo. Pero cuando todas las vidas en el inframundo se arrodillaron y agradecieron al bodhisattva, un gran temblor sacudió la tierra y muchas construcciones en el suelo se derrumbaron. ¿Qué? Todos los dioses, demonios y fantasmas miraron a su alrededor confundidos. En las profundidades del decimoctavo nivel, sólo vieron un enorme pilar de metal extendido hacia arriba a una velocidad increíble, penetrando a través de los 18 niveles. La situación era de completo caos cuando se abrió un agujero en el oscuro inframundo. Una figura con pelaje dorado salió disparada y se convirtió en un rayo de luz dorada, escapando del agujero. Esto y el rey llama miró fijamente el inframundo que se había transformado en ruinas. Su cuerpo tembló violentamente por lo que estaba viendo. Dentro de la pantalla de luz dorada, una voz de ira resonó, causando que el inframundo se estremeciera. Este vil demonio es demasiado obstinado, ni siquiera este pequeño monje tiene forma de someterlo. Unámonos e informemos de esto a la corte celestial. Conseguiremos que dominen y repriman a este maldito mono demoníaco. Así que este fue el caso. La luz se disipó y la antigua escena mitológica se hizo añicos ante él, transformándose en puntos de luz estelar antes de que se desvanecieran. La situación familiar que enfrentaba ahora había despertado una parte de los recuerdos hereditarios almacenados en sus genes. Vio la escena de cómo San Wukong causó estragos en el inframundo. Su conciencia volvió a su cuerpo original. Todavía se estaba hundiendo dentro del charco de sangre mientras innumerables manos fantasmales querían arrastrarlo hacia abajo. Agudos gemidos fantasmales resonaron en sus oídos. Los fantasmas y demonios aquí comenzaron a arañarlo y morderlo, queriendo destrozarlo y devorarlo. El miedo a la muerte no es suficiente para sacudir mi corazón. Zamael tenía una expresión de iluminación en su rostro mientras se sentaba lentamente con las piernas cruzadas. Todo el miedo, la desesperación y el pánico que antes estaban presentes en su corazón desaparecieron por completo. El estado de su corazón se volvió tan tranquilo como el agua. Sin embargo, debajo de esta calma, se estaba suprimiendo una antigua aura siniestra. Esta aura siniestra era anárquica y tiránica. Una vez que estallara, se crearía una ola imponente. Había un terror ilimitado en la atmósfera, montañas afiladas, mar de fuegos, calderos con aceite ardiente, miles y millones de espadas y espadas y todo esto ahora no era capaz de sacudir su corazón. Si el corazón de uno fuera lo suficientemente fuerte, podrían mover montañas, trastornar mares, someter demonios, destruir dioses, cambiar las estrellas y voltear los cielos, el inextinguible kit tiránico en su corazón despertó a Zamael. Sólo ahora entendió la verdadera esencia de Eardmonkey X. La voluntad del monocorazón era como un caballo desenfreñado que quería galopar sin restricciones. La Eardmonkey Force no era una simple energía idealista que pudiera afectar el mundo material. También contenía innumerables posibilidades y transformaciones. representaba un estado de corazón invencible que no tenía miedo ni preocupaciones. Podría liberarse de todas las ataduras y suprimir todos los pensamientos que lo distraigan. Sin pensamiento, ¿cómo podría haber miedo? Avanzaría con valentía. En la era primordial, ni siquiera el poder de la corte celestial y el inframundo pudieron dominar al gran sabio igual a los cielos. Sólo él causó estragos en todas partes y puso patas arriba los cielos y la tierra. Este era el aspecto aterrador del monocorazón. Una oleada de aura despiadaza llenó su corazón. Zamael abrió abruptamente los ojos cuando brilló un destello de luz dorada. Era como una espada divina desenvainada que rompía la oscuridad y sofocaba el caos. ¿Qué pasa con esos ojos? El rey asesino supremo se transformó en el rey llama y se sentó en el cielo oscuro. Su figura estaba fijada por la luz dorada y sentía como si una existencia aterradora lo estuviera mirando. Su cuerpo se puso rígido cuando comenzó a temblar. El gen Asura evolucionó a partir del gen Spirit, el gen Valeful y el gen Slauter. La intención asesina en su corazón era naturalmente intensa. Pero en ese momento, esta oleada de aura despiadada dominó por completo su mente y su corazón. El rey asesino ni siquiera se atrevió a pensar en resistir. Maldición. Después de volver a sus sentidos, el rey asesino aulló de rabia. Su ira se elevó al cielo, queriendo reducir a cenizas todo lo que lo rodeaba. La sensación de ser menospreciado por esa mirada dorada era incluso peor que ser asesinado. Se sentía extremadamente enojado y osco en su corazón. Como ultimate Killer King, ¿cuándo alguien se había atrevido alguna vez a usar esa mirada para mirarlo? Mocoso, ¿aún no has muerto? Quiero ver cuánto tiempo puedes luchar. El rey asesino supremo rugió. En el momento siguiente, el infierno cambió de repente. Decimo cuarto nivel, el infierno de los muertos injustos. Decimo quinto nivel, infierno del desmembramiento. Nivel decimo sexto, infierno del volcán. Y. Se produjo un mar de llamas, diez mil espadas se dispararon y Zamael incluso se transformó en una bestia de carga, todo tipo de castigos le cayeron encima. Fue herido y obligado a recuperarse mientras el ciclo continuaba repetidamente. Estaba en constante tormento, sin poder vivir ni morir. De hecho, vivir así era peor que la muerte. Sin embargo, Zamael guardó su estado original de corazón. No le molestó el castigo externo ya que había visto a través de la ilusión. No importa cuán aterradoras fueran las cosas que tuvo que experimentar en este infierno, no todo existía en la realidad. Después de comprender la verdadera esencia de Leard Monkei, su fuerza espiritual finalmente aumentó a un nivel más alto que el Ultimate Killer King. Todas las ilusiones y el terror que se generaban no eran más que nupes de niebla que pasaban por su visión. Ya no eran eficaces contra él. ¿Qué? Después de mucho tiempo, cuando Ultimate Killer King se dio cuenta de que Zamael básicamente no se vio afectado, rugió con ira. No tenía idea de que el estado mental de Zamael había cambiado drásticamente. Nivel décimo séptimo, El Jodmix. Décimo octavo nivel, Infierno del Aserrado. Ante él apareció un molino de piedra del tamaño de una montaña. Zamael era tan pequeño como una hormiga ante él, y fue aplastado en pasta de carne, su sangre fluía por todas partes. Los montones de madera estaban cubiertos de espinas, que perforaron su carne, atándolo en una postura que se parecía a Esther. Muchos demonios malvados tenían sierras en sus manos cuando comenzaron a destrozarlo. El acero afilado rozó sus huesos, creando un efecto de sonido que entumecía el cuero cabelludo. Los dieciocho niveles de infiernos, un total de dieciocho castigos crueles. Zamael los atravesó uno por uno, y el cruel ciclo de tormento se repitió miles de veces. Pero aparte de que estaba un poco fatigado mentalmente, no parecía haber ninguna otra lesión. Su corazón era duro como una roca. Nada podría moverlo. ¿Eso es todo? Zamael se rió fríamente después de haber experimentado todo. ¿Qué? El ultimate Killer King quedó extremadamente conmocionado cuando una fuerte sensación de inquietud surgió en su corazón. Si eso es todo lo que tienes, debo confesar que estoy decepcionado. Zamael se rió fríamente cuando de repente pronunció otra palabra. Transformar. Luego, su cuerpo se expandió abruptamente como un globo inflado. Tres metros, diez metros, cincuenta metros y en una ilusión creada por la fuerza espiritual, no había restricciones a ninguna ley de la realidad. Aquí estaban presentes innumerables posibilidades, y uno podía convertirse en cualquier cosa que sus corazones desearan. Zamael convocó su fuerza espiritual y de hecho se convirtió en un mauno de pelaje dorado de cien metros de altura. Sus ojos brillaron con una luz dorada mientras aplastaba la pila de madera a la que estaba atado, liberándose. Destroza para mí. Con un movimiento de su mano, apareció un resplandeciente garrote dorado. En él se podía ver una fila de palabras. Rui y Golden Kudgel, peso. Seis mil setecientos cincuenta kilogramos. Mientras barría con el garrote, cambió de forma y se convirtió en un pilar celestial. El impulso y la fuerza del golpe provocaron que los alrededores colapsaran. Auge. Los dieciocho niveles del infierno se rompieron. Zamael era como el mono corazón que acababa de liberarse de su encarcelamiento. El aura despiadada en su corazón estaba desenfrenada y actualmente estaba agitando su garrote de metal, desahogando sus emociones. La poderosa ilusión del infierno estaba a punto de desmoronarse. No importa cuánto terror haya aquí, no fue capaz de confundir su corazón. El aura tiránica y despiadada en su corazón no podía calmarse. Sólo destruyéndolo todo y rompiendo este infierno de oscuridad que había existido en la antigüedad podría finalmente sentirse libre. Zamael se transformó en un simio demonio destructor del mundo, destrozando todo lo que tenía delante. Tú deberías morir. El rey asesino sintió una ira extrema. Si no fuera por su fatiga después de haber luchado contra la reina humanoide y su constitución herida, ¿cómo podría este mocoso atreverse a actuar con tanto descaro? Zamael todavía estaba causando destrucción y causando estragos en el inframundo. Esta ilusión del infierno se rompería tarde o temprano. Una vez que Zamael se hubiera liberado, no sería tan fácil para el rey asesino atraparlo nuevamente dentro de otra ilusión con capas de espíritu. ¡Maldita sea! El ultimate Killer King no esperaba que Zamael fuera tan problemático de manejar. De repente se movió y decidió unirse personalmente a la pelea. Sus cuernos apuntaban al cielo, su expresión era extremadamente malévola y su cuerpo era tan grande como una montaña. El cuerpo del rey asesino se elevó, borrando el cielo y provocando que todo quedara envuelto en oscuridad. Morir. Un par de puños gigantes estallaron y Zamael sólo pudo mover su garrote hacia afuera para bloquear. Bajo el choque de las dos energías violentas, su cuerpo fue lanzado por el aire como un cañón. ¡Bum, bum, bum! Los métodos del rey asesino fueron extremadamente despiadados. Después de obtener una ventaja, continuó atacando, queriendo usar su puño para convertir a Zamael en pasta de carne. El cuerpo de Zamael ya era lo suficientemente grande. Pero ante el cuerpo asura del rey asesino, todavía parecía tan pequeño como un bebé. La diferencia en fuerza y físico es difícil de superar, en ese caso y ¡transfórmate de nuevo! rugió Zamael. El viento fluyó a su alrededor cuando de repente se expandió de 100 metros a 300 metros, a la misma altura que el rey asesino. Blandió su garrote de metal y corrió hacia él. Zamael había visto personalmente la escena en la que San Wukong había causado estragos en el inframundo. Con un garrote en la mano, se enfrentó a todo un ejército formado por decenas de miles de fantasmas y demonios y los atravesó con invencibilidad. Aunque Zamael sólo miró desde un lado y no logró comprender completamente el encanto divino en los movimientos de San Wukong, fue suficiente para profundizar su comprensión de las artes del gran sabio garrote. Con un movimiento de su garrote, sus sombras llenaron el cielo y envolvieron al gigante Asura. ¡Bam bam bam! Sus artes con garrotes fueron exquisitas hasta el extremo y contenían innumerables transformaciones. Se estrelló fuertemente contra la cabeza del rey asesino, tirándolo al suelo. ¡Buena oportunidad! Zamael se abalanzó mientras continuaba atacando, causando que el gigante Asura de 300 metros de altura temblara violentamente mientras el rey asesino gritaba de dolor. ¿Cómo puedo ser derrotado en manos de un mocoso como tú? El rey asesino fue reprimido por los feroces ataques de Zamael y no tuvo posibilidad de tomar represalias. Sólo podía aullar de ira. Tres cabezas y seis brazos. El rey asesino se sintió extremadamente malhumorado. Con una sacudida vigorosa, se transformó en una Asura con tres cabezas y seis brazos. Sus seis brazos se dispararon abruptamente, destruyendo las sombras de los garrotes que llenaban el cielo. Zamael también se vio obligado a retirarse. Tres cabezas y seis brazos. Cuando vio la extraña apariencia del rey asesino, Zamael también se transformó. Ahora era un mando dorado con tres cabezas y seis brazos, empuñando un total de tres garrotes. Luego ambos se abalanzaron el uno hacia el otro. Auge. Cada uno de los seis brazos del rey asesino estaba armado con un arma diferente. Un tenedor, un sable, una espada, etc. Chocó contra Zamael, haciendo que sus sonidos resonaran incesantemente. Los dos eran como dioses primordiales gigantes de los mitos mientras luchaban entre sí. Las ondas de choque que produjeron demolieron por completo todo lo que había a su alrededor. Crece, crece, crece. Después de mucho tiempo y aún sin tener una victoria a la vista, el rey asesino aulló locamente. Su cuerpo se expandió nuevamente, convirtiéndose en una Asura de mil metros de altura. Transforma, transforma, transfira. El cuerpo de Zamael tembló mientras se transformaba, convirtiéndose también en un simio de mil metros de altura que era capaz de una destrucción extrema. Las dos gigantescas figuras volvieron a chocar. Tú puedes crecer, yo puedo transformarme. A medida que sus tamaños crecieron, la cantidad de fuerza que podían ejercer naturalmente también aumentó. El decimoctavo nivel del infierno quedó completamente destruido. El siguiente era el nivel diecisiete, el nivel decimosexto, el nivel decimoquinto, estos niveles del infierno fueron destruidos y los millones de fantasmas y demonios aquí perecieron bajo la réplica. Sus almas se dispersaron por la eternidad. Su lucha pronto alcanzó un clímax. Ninguno de los dos estaba dispuesto a darse por vencido y desataron todo su poder. Mucho tiempo después, las dos figuras gigantes finalmente se separaron. El rey asesino supremo miró fijamente a Zamael. ¿En qué camino mitológico estás exactamente? ¿Por qué tu apariencia espiritual es la de un mono? Zamael se rió fríamente pero no respondió. El rey asesino resopló con frialdad. Aunque ya superaste siete niveles de mi infierno, todavía quedan once niveles. Quiero ver cuánto tiempo puedes persistir. Hoy voy a triturar tu corazón hasta que tu fuerza espiritual se seque y te deje pudrirte aquí para siempre, privado de toda posibilidad de reencarnación. Se paró en el aire y miró imperiosamente a Zamael. Sus ojos se llenaron de una cruel intención asesina, como si estuviera mirando una hormiga que estaba a punto de aplastar hasta morir. Zamael respiró hondo, su rostro tan tranquilo como siempre. ¿Conoces una técnica de garrote que cae del cielo? ¿Eh? El rey asesino ni siquiera reaccionó a tiempo. En el momento siguiente, sólo vio un garrote de metal que crecía rápidamente en su campo de visión. El mono dorado saltó y arqueó la espalda como un arco doblado. De repente, toda su fuerza fue transferida al garrote de metal mientras lo golpeaba fuertemente. La velocidad de este ataque fue incomparablemente rápida, pero parecía excepcionalmente lenta en la superficie, golpeando poco a poco y causando una ilusión visual. Heard Monkey Force, empoderamiento ilimitado. Su fuerza fue mejorada dos veces, tres veces, y diez veces y... El poder del golpe se incrementó al máximo. El garrote también era como un pilar gigante, causando destrucción por donde pasaba. El undécimo nivel del infierno, destruido. El décimo nivel, destruido. El noveno nivel, destruido. Y... Destrucción. 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 Bajo el poder de ese golpe, todo se rompió y los alrededores quedaron completamente devastados. Se atravesó los dieciocho niveles del infierno y los demonios y fantasmas que había dentro se convirtieron en polvo. ¿Qué son los demonios y los fantasmas? ¿Qué son las bellezas pintadas? ¿Qué son las montañas afiladas y el mar de fuego? ¿Qué son las trampas tortuosas? Nunca podrían bloquear este golpe de garrote que cae del cielo. Y... El mono dorado caminaba mientras empuñaba su garrote de metal. En un área de diez mil millas a su alrededor, todo fue purgado. El mono de pelaje dorado se elevó en el aire y golpeó con el garrote, penetrando muchos niveles del infierno con un solo movimiento. Bajo la réplica de este ataque, los demonios y fantasmas gritaron de miseria mientras se transformaban en polvo. No. Cuando el garrote de metal cayó de golpe, el rey asesino salió corriendo. Su reino mental sufrió daños. Este infierno fue algo que él creó a partir de su fuerza espiritual. Ahora que estaba siendo roto, su conciencia vaciló debido a la reacción. Un aura siniestra e ilimitada se extendió, destruyendo todo lo que el garrote entró en contacto. Este lugar era el hogar del rey asesino, y no era ventajoso para Zamael librar batallas prolongadas aquí. Por lo tanto, quería destruir este campo de batalla. La fuerza del mono del corazón que pudo reunir se infundió en su garrote, fortaleciéndolo al máximo. Este garrote cayó del cielo y contenía tal poder que fue suficiente para destruir un mundo. Hizo que el corazón del ultimate Killer King temblara. Sintió que una calamidad estaba a punto de caer sobre él. En ese momento, realmente podía sentir el terror a la muerte. Aunque se había transformado en el gobernante de los muertos, Yama King, y había masacrado a millones de inocentes, llevando la muerte consigo dondequiera que fuera. Ahora finalmente era su turno. La gente mala tendrá un karma malo. No es que no haya karma, solo que aún no ha llegado el momento de tenerlo. Ahora ha llegado el momento. Esto es imposible, ¿cómo puedo morir ante un joven? El rey asesino inclinó la cabeza y miró fijamente la técnica y a Benfai Kudgel. Un momento después, su expresión se contrajo. Rugió y usó sus cuernos, golpeando hacia arriba para tomar represalias. Los asuras eran dioses herejes que nacieron del mar de sangre. Masacraron a millones, utilizando la matanza para formar sus daos. El ki asesino sin límites inundó el infierno. El cuerno del rey asesino quería atravesar el cielo. Ignoró la posibilidad de su vida y quiso morir junto con este maldito mono. Auge. Los cuernos chocaron contra el garrote. En realidad, no hubo ningún sonido de la colisión. Sin embargo, el intenso impacto creó ondas informes de réplicas que causaron una devastación total en todos los lugares a los que se extendieron. Un sonido verdaderamente fuerte no tenía ruido. Cuando la energía en el ataque de uno se fortaleció al extremo y excedió los límites de la dimensión, las criaturas en las dimensiones inferiores no podrían sentirla. Sólo el mono dorado y el rey llama podían sentir los niveles de poder de cada uno mientras luchaban intensamente. Su lucha física se podía ver en la superficie, pero en verdad, sus fuerzas espirituales también estaban chocando. El aura asesina que irradiaba el rey asesino era como olas de agua de color negro, surgiendo con gran impulso. En cuanto a Zamael, todo su ser brillaba con una luz dorada mientras exudaba un ki despiadado e inextinguible de la antigüedad. La luz dorada y el agua negra cubrieron cada uno la mitad de esta dimensión mientras chocaban. Sin embargo, la luz dorada se hizo cada vez más fuerte. Rayos de luz dorada penetraron en el agua negra, haciendo que redujera su volumen a medida que retrocedía. ¿Qué? El rey asesino no podía creer lo que veía. Sólo sintió que su aura asesina parecía haberse encontrado con algo que podía contrarrestarla. No tenía forma de defenderse. ¿Qué camino mitológico estás siguiendo exactamente? ¿Cómo puede ser esto? El rey asesino aulló. El rey asesino caminaba por el legendario camino mitológico del dios Asura, pero la naturaleza de su cultivo en realidad fue suprimida. Era inferior al camino mitológico de Zamael. No sabía que cuando San Wukong causó estragos en el inframundo, el rey Yama había sido sólo un dios intrascendente para él. Ante el gran sabio igual a los cielos, el rey Yama no era diferente de una hormiga. Destruir. Los ojos de Zamael brillaron con una luz dorada, su gran sabio voluntad lo empoderó. El agua negra fue completamente destruida por la luz dorada. El espíritu Asura del rey asesino colapsó cuando se escucharon explosiones en el infierno que creó. Esta dimensión luego comenzó a hacerse anicos. Los ojos de Zamael se iluminaron. Habían vuelto a la realidad. ¿Cómo y cómo puede ser esto? Nuestra secta Asura y Asura y nunca te perdonará. El cuerpo del rey asesino yacía en el suelo mientras forzaba las palabras. Al momento siguiente, su respiración se detuvo por completo. Tenía los ojos bien abiertos y la sangre brotaba de sus siete aberturas. Morir una muerte llena de arrepentimiento eterno. Este fue realmente el caso. El rostro de Zamael estaba pálido. Su cuerpo se estremeció mientras su ki y su sangre se agitaban salvajemente. Ni siquiera podía mantenerse estable. Pero a pesar de eso, se podía ver una sonrisa en su rostro mientras comenzaba a reír desde lo más profundo de su corazón. ¿Matar gente, matar corazones? Este rey asesino usó el gen Asura para matar los corazones de las personas, pero Zamael estaba muy decepcionado con esto. Aunque las personas cuyos corazones fueron asesinados no se salvarían sin importar cuán avanzada fuera la tecnología médica, una vez que el rey asesino conociera a alguien con una voluntad y una fuerza espiritual más fuertes que él, el rey asesino seguramente moriría. Pero, de nuevo, el gen Asura era un gen trascendente de grado de variación. Quizás sólo unos pocos podrían superarlo al mismo nivel. Sin embargo, desafortunadamente para el rey asesino, el gen del mono de piedra espiritual de Zamael era un gen trascendente de grado perfecto. Dejando de lado las calificaciones, basándose sólo en las habilidades y el origen, el gen de Zamael ya superó con creces al gen Asura. Uno debe saber que cuando San Wukong había causado estragos en el inframundo, hubo innumerables Asuras que murieron a causa de su garrote. Eran simplemente insignificantes para él. Se podría decir que en el momento en que Ultimate Killer King decidió competir con Zamael en fuerza espiritual, su muerte ya estaba destinada. Lamentablemente para el rey asesino, encontró el éxito siendo un Asura y también sufrió la derrota por ser un Asura. Zamael miró al rey asesino que había muerto. Con un movimiento de su mano, absorbió el cuerpo del rey asesino en su horno. Después de repetidas batallas, agotó demasiado ki de origen, pero estaba muy satisfecho con cómo terminaron las cosas. Tenía el cadáver de la reina humanoide y no había duda de que ocuparía el primer lugar en esta ronda de examen. Nadie podría quitarle el puesto de primer clasificado. Con el cadáver de la reina humanoide en su poder, incluso si no mató más aberraciones durante los seis días restantes, era imposible que los otros candidatos al examen lo superaran sin importar lo que intentaran. Luego, Zamael finalmente pudo tranquilizar su corazón y concentrarse en el cultivo. Después de tantas batallas, Zamael sintió que sus acumulaciones ya eran suficientes y que podía continuar intentando avanzar. Encontró una remota cueva en la montaña. La gruesa capa de tierra aislaba el calor del sol y el frío de la noche mientras cultivaba en silencio. Luego sacó una hipófisis genética de reina de escala media y la mezcló con agua bendita trascendente que había preparado a partir de las ocho perlas divinas de Yamata Nooroji. Su estómago era como un horno de fuego, transformando rápidamente los nutrientes en potencial genético. Potencial genético más 120%. Más 120%. Más 120%. Y el potencial genético de Zamael aumentó explosivamente. Y con cada aumento, ganaría más del 100%, que era un punto genético básico gratuito. Su cuerpo era como un desierto reseco que obtenía agua. Cada una de sus células aulló como bestias salvajes mientras devoraban frenéticamente los nutrientes para reponerse y fortalecerse. A lo largo de muchas batallas, Zamael gastó demasiada energía origen. Consumió pociones genéticas y la hipófisis genética de las aberraciones para permitirse recuperarse rápidamente, volviéndose más fuerte que nunca. Índice de evolución energética. 4,55%, 4,61%, 4,65%. Este índice también estaba subiendo lentamente. Estadística de vitalidad. 375, 380, 385 y los diversos datos numéricos en sus estadísticas comenzaron a dispararse. Zamael cultivó durante la noche. Corrientes de calor irradiaban de él, elevándose rápidamente por el aire en esta cueva montañosa sellada. Sin saberlo, este lugar se volvió tan caliente como un horno de fuego, lo que le hizo transpirar intensamente. Esta sesión de cultivo duró un total de dos días y dos noches. Su potencial genético alcanzó un total de 268,8, ganando un total de dos puntos genéticos trascendentes libres. En ese caso, ¿a qué estaba esperando? Después de experimentar repetidamente batallas importantes, Zamael sintió que su cuerpo había sido lo suficientemente templado. No le preocupaba sumar puntos a las cuentas de fortalecimiento de sus genes. Zamael agregó decisivamente los dos puntos a su gen trascendente, el gen espiritual del mono de piedra. Su estadística de vitalidad cambió instantáneamente. Nombre. Zamael. Estadística de vitalidad. 520. Gen trascendente. Gen espiritual del mono de piedra X4. Gen primitivo. Gen del mono de piedra X10. Gen espiritual X10. Gen básico. Gen mono X10. Gen Stonevirt X10. Gen de adrenalina X4. Gen mental X9. Gen de psicoquinesis X6. Gen espiritual X8. Gen sed de sangre X10. Potencial genético 68,8.